Ok Me parece que se me esta atalando todo, no? No es compatible con resin y blusa, controles soportados, no se que poronga Ya me tiro como 4 errores, eh? Ya estoy viendo que me dan como el horror todo esto, amigo A ver No esta funcionando En 16 y 9, pero bueno, ya fue de los, vamos a seguir Eh, lo puedo cambiar de acá, pero... Me importa que no se trabe, nada más Es lo único que me estaría importando Ok Muy bien Ok, ok La primera elección complicada, boludo, el Resident Evil en la play 1 Gil Valentine o Chris Yo cuando lo jugué por primera vez siempre me elegía a Chris Simplemente porque era hombre Pero Gil Valentine tiene una pistola y Chris un cuchillo nada más, eh? Yo creo que vamos a jugar con Gil, eh? A mi me, ahora que... He visto más lore del juego y he jugado todos los Resident Evil es como nada Gil's got, amigo No Chris también Porque puede... Tirar piedras con las manos, pero Gil's got Ok, va a estar todo en inglés Todos los gráficos pateados Los controles tanques Esto en su momento era terrible cinemática, eh? ¿Se escucha? ¿Se escucha muy fuerte o se escucha bien? Creo que se escucha bien, eh? Ok, el chat lo tienen abajo, sí ¿Qué es esto? ¿Qué andadores? Recién a mi papá El original Ok Estaba atacado por un grupo de alrededor de 10 personas Ok Uy, no No lo quería asaltar Bueno, anteriormente contaba que hay un equipo de... De... no sé si... Policías, militares, o no sé como se lo dice Un equipo especial Que tienen que ir a investigar un accidente que hubo en una mansión Y miren los gráficos, amigo ¡Qué mansión! Eso gracias al emulador, eh? Se ven muy bien Bueno, por lo menos los personajes Capitán Wesker, ¿Dónde está Chris? Ok, voy a buscar a Chris Che, no tiene su libro esto, eh? No hay ni opciones directamente ¿Qué es? Quizá es Chris ¿Esta es la primera vez que jugué? No lo terminé Ahora, Jill Era muy chico y tenía mucho miedo y no sabía inglés Las dos razones por las cuales no me pude terminar recién el libro Ok Después de grande lo pude terminar recién pero el remake Pero el original siempre me quedó pendiente, amigo Volvió la calité, papá Quédate alerta Bueno, en fin Ahora son más grandes y tampoco saben inglés Eh, controlo, controlo Ahora, claro, no tengo mi miedo pero no sé inglés Controlo, controlo, ustedes tranquilos Confíen Confíen que algo me acuerdo Este es Barry, ¿no? Algo me acuerdo también de la historia Hace mucho que no toco el Rexy Neville, amigo Bueno, esperemos a ver los controles Vamos A ver, ¿está mal? Pero no tan mal, eh Ah, yo tengo un problema Yo puse que con la barra espaciadora puse a la X A ver, le doyme un segundo Propiedades del juego Región, Estados Unidos, disco, número de serie, título, ta 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 directorio, cambio de configuración Acá controles Ah, ni verga ¿Qué? ¿Qué es esto? Ok, ¿qué encontramos? ¿Qué es esto? La sangre Bueno, nos mandan a la mansión que supuestamente hay un accidente Hay que ver qué carajo está pasando Y Chris, eh, desapareció, lo perdimos, así que tenemos que ir a buscarlo Espero que esto no sea la sangre de Chris Amigo, de la parte del primer zombie mamita Qué cagazo, amigo Ok, no, con el controlo el corro Qué raro pero no se me quedó guardado el Shift, eh Ok, se siente toco pero creo que se puede jugar Ahora, ahora, no sé con cuál atacar Ay, no, que toqué Uy, ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno, no importa Control, corremos, corremos El reloj Toc, 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 toc Eh, con el tap, no, con el tap no, toco el tapo, amigo, nada que ver R R, click, izquierdo U, con cuál abro las puertas, boludo Enter Ah, inventario, ok ¿Qué onda, Gonza? ¿Cómo andas, amigo? Sí, es un reloj, pero con qué carajo paso, amigo Bueno, ahora sí, perdón A ver En teoría, si toco la F, abro la puerta, bien Bien, 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 bien Me secó la mente el reloj, boludo Soy nuevo en el centro de emulador, así que van a haber problemas, seguramente Ah, acá está el primer zombie, eh A ver ¿Con cuál me puedo equipar? F Equipar Ahora, me gustaría saber con cuál apunto Si no me equivoco es con el click derecho apunto No, ah No Mmm, qué difícil va a estar esto, amigo Mmm, no me gusta ¿Por qué no puedo...? Ah, no, mirá con qué No Con la rosquita, amigo Ay, Dios Cheque Calor de mierda Mal, hace terrible calor, amigo No sigo subiendo de arco, boludo Por el momento Acá el primer zombie, amigo Esto me traumó de chico, boludo Esto me generó un trauma, boludo Y ahora lo ve y es una bronca, ¿no? Pero en su momento estaba... Estaba potente, boludo Yo lo quejé, su papá Y acá se mejora Antes no sabía una chota, pero bueno Igual daba, amigo Ahora Ay, lo pausé Ay, no, ¿qué hice? Vamos para atrás La puta que me parió, boludo No, que los controles son muy difíciles, amigo Ya me sacó un pedazo No, no, no Me va a coger... Salí para atrás, pinotudo Había una forma de darse vuelta rápido Eh... ¿con cuál darse vuelta rápido? Nooo Por favor Que controles de mierda El primer zombie O el de la motosierra El de la motosierra El de la motosierra El de la motosierra En el recién del 4, amigo Ese, que nada trago Che, está todo cerrado, eh Nooo Me la conté, amigo No me la conté, amigo A ver, lo voy a esquivar Eh, tira una, eh Tira una, eh Me morí, ¿no? Soy un pete, amigo Soy muy malo Qué malo de mierda soy, boludo No puedo jugar con el teclado No saben lo complicado que es, boludo Tengo el... El mando de la play 4 Totalmente descargado, boludo Pero, ¿ven que apuntan para abajo? Supuestamente se puede apuntar para arriba Pero, ¿qué pasa? Necesito tres manos, por lo menos Para hacer las cosas Es que es muy complicado Tengo que apuntar con el... Con la rodita del mouse Pegar con la F Y con las flechas Del teclado No con la... No con las letras Sino con las flechas, literalmente, eh Tengo que subir la mira Mierda, Gabi Eso ya es mucho, eh Bueno, igual... Lo que... No, me elegí a Chris Así es el sábado todo mal, la pe... No, banquen, banquen, banquen Porque no... Ah, puedo guardar desde acá mismo, eh No, reinicié el juego No, quiero ir con Jill, boludo Todo mal, eh Oh, mirá que intro, papá Mirá que intro No se te queda la pantalla blanca o lo peor, a mí Bueno, no sé Va a ser muy difícil jugar con teclado, eh No me di cuenta de dejar cargando el mando ayer, la verdad Honestamente Ok Lo pasamos Me preocupa que no se pueda guardar Claro, había que... Acá se guarda con la máquina La máquina de escribir ¿Y qué hacemos? ¿Guardamos normal o...? O sea, ¿Guardamos del emulador? ¿O guardamos de la máquina? Como para darle un poquito más de... ...moción No pienso estar más de dos, tres directos que antes puedo saber Tengo que terminar Creo que dura ocho, nueve horas la historia completa Ok Volvemos de nuevo No vamos a pelear yo creo No vamos a pelear yo creo Hasta que no... A ver, ¿puedo cambiar los controles? A ver, ¿puedo cambiar los controles? A ver, ¿puedo cambiar los controles? A ver, corre con Shift Con la F, hago la X Con esta punto ¿Qué es? Quizás es Chris Ahora, Jill ¿Puedes ir? Voy con ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ahora se ve en pantalla completa Me va a acabar con la X Debe hacer esto No sé si se dice así pero se entendió ok Bien Bien Oh y no, el relojito de mierda otra vez Yo creo que lo grafico lo voy a dejar asi, no lo voy a configurar mas Sabes que es la paja que no se puede saltear la... Cinematicas ¿Qué es? Blood Verga Jill, vea si puedes encontrar cualquier otra clave Voy a examinar esto Espero que esto no sea la sangre de Chris La peor vergonza Bueno, vamos... Claro, pasa que era asi esto, teniamos que entrar aca Veamos el zombie y teniamos que volver, si no me equivoco Che ahora que estoy pensando, supuestamente Jill tenía una pistola Y la tiene la pistola aca Entonces, por que no matamos al zombie O no se podía matar Que pregunta, ah Bueno, ya fue Vamos a ver que onda con esto Ok, se salta Hay una forma de darse vuelta rapido Uy, le falta la cabeza a ese negro Hay una forma de darse vuelta rapido, pero no me acuerdo con cual Creo que era para atras y con la de correr, si me equivoco ¿Barry? ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Es un monstruo! Déjame cuidar de esto ¿Qué es eso? Ahora creo que con tres cuchillazos lo da buen tipo Ahora creo que con tres cuchillazos lo da buen tipo Pero no me acuerdo bien Quizá por esta criatura No me queme así ¡Huesker! Ahí está diciendo Wesker, boludo Ayúdame a buscarlo, Jill Y no se quede esta torre por el tiempo Bueno, ahí se que lo ayude a buscar y que... No se quede la torre Así que... Ah, que hay para guardar, mira Vamos con el primer guardadito de acá De chill Necesito cintas, ¿no? Hmm... Necesito cintas para guardar, creo A ver... Sí, necesito cinta La puta que me parió, hombre Bueno... ¿Por dónde era? Vamos a ir por acá Creo que viene... Hay una parte donde hay perros también It's all fierce O sea que tengo que subir primero, ¿no? La puerta no se abría porque si no me salen perros A ver... Bien, me quiere ver arriba Estas cinemáticas las podrían haber sacado, ah Creo que en el remake no están O sí están No sé, en el remake también lo voy a jugar Voy a jugar todos los Resident Evil Y al agosto Podría poner a toquetear un poco los gráficos Porque se cambia en tiempo real, pero... Tengo miedo de cagarlo Lo que pasa es que el fondo se ve muy mal Los personajes se ven hermosos Pero miren lo que de esta puerta, amigo En la playa no se ve así de mal No sé cómo configurar el emulador, eh He visto gameplay de este emulador Que andan muy bien, amigo Half First Ok Esto es lo que me pasa cuando era chico Me tira indicaciones en inglés No entiendo una chota ¿Ves? Primero tengo que buscar En el primer piso, creo que dice, ¿no? Half First ¿Por qué carajo me dejaron subir entonces? ¿Por qué carajo me dejaron subir entonces? No me tendrían que haber dejado subir Ok Quería jugarme directamente los remake Por ejemplo, el remake de este, el uno Supuestamente es muy fiel al juego O sea, es igual El dos mejora un poquito El tres es una verga O sea, si tenía que jugar el remake de la tres Prefería... ¿Tienes algo, Jill? Nada Nada ¿Qué es esto? No puedo saberlo de todo Ok Me también Ahora es hora de buscar a Wesker Ahora es hora de desaparecer No sé lo que está pasando Bueno No puede ser ayudado Vamos a buscarlo separadamente Voy a buscar la habitación de la habitación Ok Voy a probar la puerta del lado opuesto Esta mansión es gigante Podríamos entrar en problemas Si nos perdemos Podríamos empezar desde el primer lugar ¿Ok? Y... Jill Aquí hay un bloqueo Puede ser fácil Tú, el maestro de un bloqueo Puedes hacerlo conmigo Gracias Quizás necesito ¿Bala o una pistola? No, la pistola ya la tenemos A ver... Escucha Si algo suceda Me encantan los juegos de la Play 2 Y tengo que cargarme un emulador de la Play 2 también Esta vez, estaré allí Quiero jugar el Resident Evil 4 Y los Old Rek Old Rek Fail Creo que se llama O algo así Y bueno, y los Hitman también Necesito jugar los Hitman, bolé A ver... ¿Qué me digo? No veo nada Bueno... En teoría puedo guardar, ¿no? Ah... Creo que me dio algo para... A ver... Déjame... Déjame chequear Si... ¿Vas a usar el... Sí? Yo creo que... No vamos a guardar todavía, eh Ah, tiene... Son dos ¿Guardamos, che? Así no nos comemos toda la cinemática Yo creo que sí, eh ¿Vamos a usar el enulador? Sí Ya está... ¡Carré! ¿Todo bien, bro? Acá A ver, vamos a jugar a la antigüita, yo creo, eh Porque si guardo el emulador va a ser muy fácil Amigo, el... Lo he jugado en los últimos Hitman Pero necesito jugar al Blood Money, creo que se llama ¿Puede ser? Que tienen la música épica y ahí las misiones son buenísimas, amigo Que tienen que ir a alguna parte de Chile Amigo, es... Una maldita hora de arte Los últimos Hitman no los jugué, pero quiero jugar todo, amigo Del principio Porque era muy chico, amigo Y no podía apreciar lo que eran los juegos, en verdad Y no podía ver el potencial de esos malditos juegos Pero cuando la playo, sí, empecé a ver... Che, acá había... Pará, tengo que ver un segundo Acá había un mapa acá arriba Algo más... Ok, eh Ok Vamos por acá Ahora vale ¿Qué pasó, besita? Esto Si en el sillón En el sillón cargando el Cell mientras te veo Porque estoy quedando así Mira, acá arregla peor, amigo Es que es la idea que a mí me gusta A ver, no puedo hacer stream de 12 horas Pero sí quiero hacer stream un poquito más largo Y ponerme a... A terminarme los juegos No sé, en 2, 3 stream, terminarme el Resident Evil 1 Seguir con el 2 Seguir con el 3 O variar con el Hitman No sé A la verga A la verga Me cansé de streamer Fortnite Y... 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 Y Rocket, boludo La cam... ¿Viste que no está tan mal en la cam así cuadradita? ¿Está fachera? Bro, consigues jugar al Devote de nuevo Sí, me gustaría Pero muy... Primero me gustaría jugar al Skipos Backroom con mi hermano Y después jugar al Devote Bueno, igual es un montón 40 minutos, es para joder Ok, esto era así Ok, esto era así Por fin se dio cuenta ¿De qué? ¿De lo de Fortnite? Eh, pero si hay gente que le gusta Che, no va acá esto, ¿no? Claro, a ver, si la escalera está mirando para un lado, deberíamos ponerlo, ¿eh? No, activé la cámara No, activé la cámara Ahora que estaba bonita Me desactivé una cámara con los puntos ¿Qué? Ahora sí, ¿no? Ahí... Que todos son los controlos de Stanky Y más con el teclado, eh Aviso Son una boronga Ok, tenemos mapa del primer piso Bien, bien Bueno, en fin, eso Me cansé de jugar Fortnite Me cansé de jugar, eh O sea, no es que me cansé Voy a seguir jugando, pero Eh... Creo que off stream Ya tenemos mapa Quiero jugar juegos que me salgan de la chota, amigo Voló a la mierda acá Bueno, a ver Listo, tenemos acá Acá creo que hay un zombie, eh ¿Con cuál se ponía? Con el select, ¿no? A ver ¿El mapa? No, con el triángulo Y el triángulo ¿Cuál puse yo de triángulo? A saber cuál poronga puse de triángulo, amigo ¿Cuál puse de triángulo? Uy, la peor, amigo Bueno, ya fue ahí, amigo Dale, vale, suerte, amigo Ah, creo que nos dio la llave Lo que nos da Barry es una llave, ¿no? No, acá vienen los perros No, para, para, que acá sí me van a matar Y no me acuerdo No sé cómo darme vuelta, eh Manker, 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 manker Quiero ver cómo nos damos vuelta O no se podía en este Eran en los otros que se activaba eso No me acuerdo No me acuerdo Eh... Una E Una, na No Control ¡Ay, Dios mío! No me gusta esto, eh Bueno, fue Me van a soltar Mucha de mi madre Estoy muerto, eh Si no llego, estoy muerto Ay, por Dios Me cansó de meter un coso, boludo ¿Está muy fuerte la música o está bien ahí? Creo que está cheta Se ve bonito, amigo Miren lo que es esto, amigo Las Play 2 Premium, boludo Voy a posar para la foto Para la miniatura Dale Ahí está A ver Esto no me molesta De hecho, me gusta Lo de la cámara por arriba En tercera persona Eso me gusta Lo que no me gusta son los controles Ahora, si tuviera un... Mando, o sea, un joystick No me molestaría Porque... Que nació con la película Un amigo que creo que está acostumbrado a eso Un carven de fe Ok A ver... Quiero terminármelo, amigo Este ya es algo... Es algo personal Algo de mi niño interior, boludo A ver ¿Con cuál apunto, entonces? Con este Si yo subo... Ahí está, ven que con eso lo puedo subir Ah, pero lo puedo subir con las flechitas también Claro, olvídate Cuidate ¿Te vas? Carre, no te digo, boludo No, pues, para ¿Hay algo acá? No, hay algo acá Qué mal que se ve el fondo, amigo No sé si arreglarlo Si dejarlo como estaba No tiene eso Nada útil, ok Bueno, no hay nada Un baño vacío Gracias, miriquito Eso es crack, amigo Quiero agregar más cosas, eh Quiero agregar más cosas como la cámara Tiene manda de puntos, boludo, eh A ver... Bien Esto me acuerdo de esta parte Que... Creo que fue una de las razones por las cuales lo dejé de jugar Que no sabía cómo pasarla De hecho, todavía no me acuerdo cómo pasarlo Sé que había un puzzle que se agarraba la escopeta Se activaba esta mierda y me mataba El problema es que... No sé si quiero una escopeta ¿La necesito, la escopeta? O sea, hay que manejar bien el... El... Inventario Porque miren lo que es este inventario, amigo Tengo tres lugares y creo que la escopeta he ocupado dos O sea, imagínense Lo mal que voy a estar Si me voy a agarrar una escopeta Ahí está esa, la escopeta que les digo No me acuerdo cómo pasaba Creo que... Ah, no, ya me acuerdo, ya me acuerdo No podía agarrarla ahora Tenía que agarrar una escopeta de madera, creo O algo así Para reemplazar esa escopeta Y recién ahí me la podía llevar Porque si no, no había forma de salir Porque las puertas se bloquean Entonces... Vamos a hacer eso Creo que era así A lo mejor estoy hablando de cualquier estupidez Así que... Nada... Es una verga ¿Raid el trash? No me salió nada, eh Tengo las alertas activas, boludo No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Cómo le fue en el torneo? ¿Le fue bien? Vamos a continuar acá No... No... ¡No! ¡Oh! ¡El aquí! Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Debo curar, eh Para, 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 para Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Pero se va a volver a levantar, amigo! ¿Vida? No, es que sí Estamos mal Yo sé que es mejor Combinarla, pero... Amigo... Trollé, eh Trollé acá, eh Trollé, trollé, trollé un montón, amigo Se va a levantar Creo que sí, eh Dos Tres Cuatro Se vuelven a levantar ¡Qué hijos de puta! Ya me acuerdo de esto, amigo No hay forma de que no se levanten de nuevo, ¿no? ¡Mirá, mirá, 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 hijo de... ¡Entro, entro! ¡Ay! A ver... No, este me come, eh A no ser que le haga la... Trece, catorce, envolvente ¡Hora! Buenísima, buenísima, buenísima Tengo vida Che, no los puedo matar a los zombies Tengo seis balas, nomás A ver... Me encanta el Mirco Vienes a llevarse a la gente, boludo Es un crack, boludo Ok, esto lo dejamos como acá Bien, acá tenemos... Decime que hay algo bueno Vida Balas Will you take the chemical ¿Para qué era esto? Pardon tools, no tiene asesor Ok ¿Qué tenemos acá? A ver... Ah, tengo... Tengo balas ¿Cómo me las agarro? F Y si yo ahora pongo acá y pongo... M es muy tosco Muy tosco Combino con esto Bien Tengo balas de nuevo Perfecto Casi que no voy a creer parte Te escucho... Cosa básicamente, solo escucho, no veo... Dale brother Eh... No se si matarlos, cambiar más rápido a la... Al cuchillo y rematarlos Por ahora lo vamos a bajar acá Porque no se demueren Y cuando salías y volvías a entrar Estaban de vuelta vivos Así que no sé si conviene gastar bala en este momento Este me va a agarrar Tengo que esquivar rápido Que hijo de puta Ahora paso para acá Ay, como me lo voy, tío amigo Abrimos la puerta, bien No hay que pelear, tal vez temprano Tengo que pelear, me parece Esta es la puerta del principio ¿Qué puerta es esta? Me perdí un poco, no sé ni qué estoy buscando Estoy entrando por todas las puertas Pero acá, ya empezamos con el lore A ver, igual está en inglés esto Si, olvídense No entiendo nada No entiendo nada, es mucho texto No tiene nada para lo común Acá tampoco Acá había algo que disuye Nada, tampoco A ver Acá sí creo que había algo, ¿eh? ¿No? No tiene nada en común Nada Bueno, no importa, seguimos Esta cajita de acá Tampoco Bien No distingue una mierda, ¿eh? El terreno Te resumo lo que hice No pierdas el tiempo leyendo Vamos a jugar Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que no vamos a ponernos a leer nada Pero ni aunque esté en español, amigo Porque, a ver Creo que la historia de Resident Evil Es la más conocida de todas, boludo Uy, la puta Dispará Dispará Tenemos que pasar Así que hay que matarlo Tres balas y se mueren Listo Tres balas al piso Porque se vuelven a levantar Eso es lo malo Está cerrado Acá hay menos Farmore Ok Necesitamos la llave de la armadura Pero no me acuerdo Dónde estaba Tengo que pasar por acá Sí No exactamente Ok, ¿qué es esto? ¿Esto es vida? Sí ¿Listo? Planta roja A ver, eso por acá What is for the stone, el papel No entiendo nada Creo que va un papel ahí, eso es lo que hice, ¿no? Ok, necesitamos llave de escudo Llave de armadura y llave de, ¿cómo se llama? De casco ¿Esto qué es? A ver You can use Ta 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 Check ¿Qué es esto? Químicos Prima que acá se volvió a levantar O sea, es gastar bala al pedo con eso, hombre, me parece Porque el que maté se volvió a levantar Y ahora me voy a estar esperando acá Qué bonito, creo, a mí No voy a gastar bala, voy a pasarle por al lado ¡Ay, me vomitó el hijo de puta, boludo! Qué mecánicas, boludo Estamos bien, estamos bien No sé para dónde carajo ir, voy a abrir el mapa Este tenía algo cuando lo matabas No, me la conté No me la conté, a mí Qué concha de tu madre Vení a ver Uno Dos Tres Y ahora le damos en el suelo y le explotamos la cabeza ¿Ahí te moliste? Creo que tiene que salir sangre para que se muera, ¿eh? Y no me dio nada Las balas me esporgan hasta de mi vida, boludo ¡Uh, mirá la vida, boludo! Chau, usamos esto Combinamos con esto Yes Bien Tenía que hacerlo, no me queda otra Tengo pocas balas, once balas nomás, así que Cuando tenía que empezar a cuidar las cosas No me acuerdo en cuál se ponía el mapa Creo que estaba en el inventario La puta Hola Aaron, ¿qué haces hermanito? ¿Cómo andas? Necesito un paz Seis balas para matar a cada zombie se necesitan, entonces Es muchísimo, ¿eh? Es una falta de respeto Acá, mapa Paz Ok Ok, me quería explorar una parte de acá Sí, todo bien hermanito, todo tranqui No me quejo Che, no me cambié No, nunca cargué el arma, boludo Bunker Acá, combinamos con esto Ok Necesito las llaves Bueno, tendría que ir por el segundo piso también ahora Porque Porque antes no me dejaba No porque estaba cerrado Sino porque no tenía que revisar el segundo piso Pero ahora creo que puedo ver, así que ¿Esta no es la de los perros? ¿O cuál es esta parte? Cuervos ¿Será como el Resident Evil 4? Ah, ¿esto? Bueno Primer puzzle Estos Si les disparan, ¿me atacan? ¿O me atacan sí o sí? Ah, son una banda Son una banda, perro Ok, acá, a ver esto Primer puzzle, ¿eh? Che, esa message Give me The peace Of death Dame la paz de la muerte ¿Eh? ¿Eh? No me la conté No me la conté ¿Por qué? 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 No me acuerdo cómo era este puzzle Está todo en inglés No tiene una chota No, que pega a Bandai Son muchos Anda Rolfito Bien, ¿y vos, amigo? Yo me encuentro de maravilla el día de hoy Porque pude retomar Retornar a la playuna, amigo No, pero no Me agarra el otro Me mató, ¿eh? Me agarra los dos Me agarra los dos Cagué Y no guardé, ¿eh? Por favor, déjame entrar ¡Oh! Sí, me la comió, ¿eh? A pedazo tu inglés Sí, no, no No, no Algo de la vida y la muerte entendí Pero, che, estoy mal, ¿eh? Estoy muy mal, ¿eh? Bueno, ahora estoy bien Decía fine, así que Acuerdo que está todo bien Estoy corriendo como estúpido Pero porque La concha de mi madre Decime que no viene, ¿no? No tengo bala ¡Ah! Hijo de puta, amigo No me acordaba que era tan difícil Tengo 11 balas Lo tengo que matar Bueno, hijo de puta Que no te veo ¿Ya? Ahí está Ese sonito es que Ya está con San Pedro, boludo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuánto es algo En el océano En el océano En el océano En el océano Ok Hay que poner una luna Y un sol Uno que vaya al este Al otro al oeste Y al otro al norte Ahí está Dale y te la cuenta, ¿eh? It's locked Ahora me haces que ver Con lo complicado que estoy, amigo ¡Ah! No te la pensé, compañero Es esa Mira ahí, guacho Estoy re feliz Amigo Ya te voy a perder el project O algo así Jugamos después, boludo Bueno, ya sabemos Que por acá no es No tengo bala No tengo vida Necesito 6 balas Por zombie Para matarlo Creo que por completo Para que no se vuelva a levantar más Creo que es una buena inversión Habría que hacerlo Qué hijo de... Este lo tengo que matar, eh Dos Tres ¡Eh! ¡Me robó! Cuatro Chupame la Bien Bien ¿Por dónde hay poronga, eh, amigo? Seguime, seguime La pregunta de cuántos kilos Tuvo que vender para la PC Se compró una linda PC, boludo La armamos en directo la otra vez Muy linda, amigo Sí, se la compró, amigo Le llegó ayer, creo Dos balas No tengo vida Hay que guardar Porque me van a matar A ver El 2F Está todo... En verde era que estaba todo explorado, ¿no? No me acuerdo Creo que sí Y en 1F Estamos acá Me falta explorar un par de lugares Es que... Qué mapa malo, amigo ¿Cómo te ubicas con este mapa, amigo? Dios mío Qué mal la voy a pasar, eh Era por acá, ¿no? Es que estoy re perdido, eh Muchísima que me cuesta ubicarme Lo único que sé No me viste, no me viste Si no me muevo, no me ve Ahora No sé, la pija No tengo bala, no tengo bala No tengo bala, no tengo vida No tengo bala, no tengo vida No tengo bala, no tengo vida Mejor digo No, estoy muerto, estoy muerto Me entraba la concha de tu madre A mí me ha olvidado lo difícil que es este juego del orto, boludo No, mirá la vida que debo tener Debo estar en... Sí, me toca ni me muero, eh Me dicen que así vive... Así vive el Mirkolforn No, te levanté Guarda puto que no tengo bala Me toque y me muero No seas malo No me toque, no me toque, no me toque No seas hilo, boludo ¿Qué me das? Para guardar Bueno, vamos a tener que guardar No queda otra Ah, te da dos No da, bueno, bueno No está tan mal Pero... ¿Qué? Solo eso me va a dar No me vas a dar vida Balas, algo No te levantes No, es que encima no se mueve Este se va a levantar, eh No, este se levanta, mimo Se va a levantar Pero no hay puzzle acá ¿Había un puzzle aquí para hacer o no? A mí me siento re perdido, boludo Ay, gordo, dame vida, dale Jill ¿Qué está pasando? ¿Tienes claves? No, no encontré nada Me cagaron mordiendo, no más Wow, esta casa es peligrosa Wow, esta casa es peligrosa Sí, 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 sí Dale, dale, dale Ya lo terminé Mañana lo subo Tengo que hacer un control de calidad de bugs Justo un momento I've found something Justo un momento ¿Qué es esto? It's a weapon It's really powerful Especially against living things Better take it with you But how about you, Barry? Gracias, Aaron, amigo Vamos a ver si Espero que se haga bien Gracias Me dio un arma, creo Un arma super poderosa Ah, balas Para lanzar ganadas Son granadas ásias Me las meto en el horde ¿Dónde las cargan en el cuchillo? ¿Querés que las cargue la concha de tu madre? Chao, chao, chao Vamos a guardar A rapidito Porque si me matan Lo bueno es que no me afecta Como en el Resident Evil 2 o el 3 No me afecta La velocidad con la que me muevo Eso es bad ¿Quiere que lo baje un poquito? ¿O lo sienten bien ahí? ¿Cómo lo ven? Checking memories Espero que esto se quede guardado Duable, eh Cuando Sí, tarjeta de memoria guardada Resident Evil 1 Ok, sí, sí guardo, sí guardo Ah, tengo tarjeta de memoria En el emulador y todo, eh Qué cheto, amigo Un toque y le bajamos A ver, pará Creo que acá, ¿no? Se puede cambiar acá Sabés que no, perrito malvado Amigo, lo estaba adelantando No te lo puedo creer Igual no se guardan las configuraciones Tengo que salir Configurar desde la De emulador Y después volver a entrar No sé, me va a rarete Rarete la cosa, amigo Vamos a subir acá Porque no tengo vida No tengo vida, eh Para seguir ¿Cuánto creen que llevo El juego completado? Porque no he hecho una chota, eh O sea, literalmente A ver si puedo pasar por acá Ahí está, ahí se puede Todo bien, caro, hermanito Todo tranqui 0,5% No, amigo, no creo que Tan mal me está yendo Ah, esto Esto me lo sé Mira, esto tengo que empujar Ahora, tenemos un problema Verga ¿Cuántas balas tengo? Dos balas nomás La concha de tu madre No, si me toca me muero Pará, pará, pará Tenemos un problema, eh Tengo que correr, correr, correr Por favor Buenísima No, tengo que correr el estatuto Ahí no tengo bala No tengo nada, eh La vida me trata como el orto Amigo, no es que no tengo vida No tengo bala No tengo nada, eh No puedo a faca, boludo No es que no tengo vida Me toca, me muero, eh Literal No tengo, no hay chance Pero esa estatua se tenía que empujar Tirar Y después agarrar lo que te he dado No, sí que vaya a correr como loco Para que no, amigo No, encima de estos pasitos cerrados Así me caga la vida, eh Mirá, 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 mirá ¿Cómo salgo de acá, amigo? No hay chance No, no, no Me voy a morir, eh A ver Ahora Chupa al gato No, me encerré Mentira Ah, soy un peto, amigo Es que sí No hay chance No tengo balas Lo re taimeado, amigo Lo re taimeado Cómo sabía que me iba a morir El chupaverga, boludo No, amigo ¿Qué voy a pedir, culiado? Alto chupón Te mando Espero que se haya guardado bien Porque me voy a cagar en todo, eh No, esto va a estar re complicado Amigo, ¿qué les pasaba en ese tiempo? ¿Cómo te matan y te mandan al principio, boludo? Por favor A ver Por favor Decime que sí Sales como te decía Oh, no Me mataron Guardó, guardó, guardó No se preocupen No se preocupen Ahora The World of Survivor Horror Good luck Ya sabemos que hay por arriba Por la puerta doble Tendríamos que buscar un lugar seguro Donde hay una caja Que ahí tengo balas Y suele haber vida también Con Tommy no juego, eh Tengo bastante RAM Y no pienso perderla No, ya no hay más El inventor de RAM, boludo Hizo un globado por la PC, boludo Da, deja de enmendarme por pasillos Amigo Me voy a morir Es que todos saben que me voy a morir Tengo una idea Mete una malita Se hace para atrás Y pum Corro No, no salió, eh Pero bueno No, no salió, eh Pero bueno It's locked A carving of armor Ok, la llave de la armadura Hay que encontrar esa llave Que con eso orimos todo, eh Uh, ¿y esto? It's locked A carving of armor Otra vez La llave de la armadura Hay que buscar la arma No os preocupéis, hijos de puta No, pero ¿cómo carajos? Pretenden que yo pase Para Este ya ha pasado por acá Ya ha pasado por acá Para, 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 para Por ahí volvemos Ya fuimos por ahí Y creo que por acá también O sea que Estamos volviendo A ver, claro Por acá ya estuvimos Ya estuvimos acá Mirá, si yo abro el mapa Mirá como me estoy ubicando Amigo, que sí Soy un Soy una persona que tiene Mucha inteligencia Está todo explorado de acá Tenemos que irnos de acá Ahora Podría atravesar los zombies Jugármela para ir a la caja Y buscar balas Pero No me sirve mucho, la verdad ¿Qué pasó? A ver, contame ¿Qué estamos a hacer acá? Como que estamos acá Fua, 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 fua Sua Sua Uy, mirá como me lo baité, amigo Qué baité se acaba de comer ese hombre, boludo Verán que acá tengo otro, ¿no? Sí Esta bien, la vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer como que entramos por acá Uy, uy Y después Fum No No sirvió, no funcionó Ok, ok Lo podemos quedar fácil, ¿eh? Lo podemos pitruñar Y me gasté como 1400 Los otros días Con el minipase y todo Y no tenía puesto de código Ah, vos sí Tenés autismo Posta, ¿eh? Vos tenés Vos sos el verdadero, ¿eh? El verdadero Seguidor fiel, boludo El verdadero Yo uso tu código Pero no te mando fotos Porque me olvido Acá hay sangre, cita Acá hay pelea ¿Cómo estamos de balas? Una bala, dos cuchillos Y tengo seis granadas Amigo Fácil Estoy nervioso, ¿eh? Es que me tocan y me matan O sea, no hay mucho que pueda hacer de verdad ¿Planta? ¿No me puedo fumar esta planta? ¡Oh! ¡Lanzanada, chul! El verdadero ¡Jajaja! El verdadero No hay que tener como otra Eso es verdadero, ¿eh? El de que tú usas mi código Pero mal escrito ¡No! ¿Qué es de quién es? Es a forest ¿Forest no es bosque? He's been picked dead by crones Se los cunieron los cuervos No, no, no Que no tengo vida No seas malo Me matan Me van a matar Sí, la chota Me van a matar Si soy súper rápido Tengo lanzagranadas Tengo lanzagranadas Ahora No sé si da Usar una lanzanada Para un zombie, ¿no? Y menos para un cuervo Me parece que no No es muy rentable Que digamos Pero hay lugares Que no estoy pudiendo pasar Me cagué todo Con tus perros ¿Qué pasó? El perro para atrás Qué cagada, ¿eh? No te crees que es mucho Si sonar o nada Me parece que sí Es mucho Pero la voy a tener que usar Yo creo que sí Lo siento Pero acá hay dos zombies Que los tengo que matar Es que no tengo balas Amigo, no sé qué hacer Y tengo Si tuviera vida Me paro, hermano Con el cuchillo El problema es que son Si son tres balas Para tirarlo al piso Creo que el cuchillo Son cinco cuchillazos Y no hay forma De evitar que te coman O sea, es jugársela al pedo Tiene que ser pistola, pistola, pistola Después cuchillo O algo así No te valieron Eh... Pará Vamos a hacer una cosa Vamos a equipar A la verga Lo que digan ustedes, boludo ¿Quién es el que Se está jugando el pellejo acá, boludo? No, me voy a matar solo Con una zanada Ya estoy viendo, amigo Chicos, recuerden que se pueden ver El canal de WhatsApp Ahora que estamos más atentos Más ahí activo, digo A ver, vamos a tomar una sana distancia Ahí 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 Y No Ayudamos un poquito La concha de tu madre Ahí está Lo hice pija, amigo No clipeen eso, eh Por favor Vamos por acá No lo clipeen, por favor Ahí está, no hay chance De que le erre Está muy derechito A ver Pará, pará Ahí Ahí Qué bueno soy, boludo Está rota la arma Este, vale Un poquito más allá, ¿no? Sí, un poquito más allá Ahí Ahora Esto me daba la llave Que no me acuerdo Si era la llave de la armadura O la llave de Una llave me daba Ya está Ahora vamos a buscar la llave, ¿no? Porque acá Si no me equivoco Allá fuimos A ver No fuimos por acá Porque estaba cerrado No, a ver No estaba cerrado ¿Por qué no fuimos por acá? ¿Eh? Ah, sí Que fuimos por acá ¿O no? ¿Y por qué me sale Como que no está explorado Y...? ¿Me pegué la vuelta? ¿Qué pasó acá? Ah, ya me acordé Ya me acordé Minigato No voy a arrepentir De gastármelo Pero es que Necesito saber irme el paso, boludo Se me está complicando mucho Ah, acá me mataron Ahora sí No me mataste Ahora Ahora no me puedes matar La concha De tu madre It's a locket It's a carving of helmet Tendría que venir Buscar la llave Antes de seguir explorando Pero bueno Quiero tratar de You don't know The pass number Ok Estamos con la señas 1, 2, 3, 4 Nunca falla Voy a bajar No sé a dónde me lleva Esta escalera Pero cualquier cosa Me doy vuelta Y subo rápido No hay chance Seguimos con poca vida Ahora estoy re divertido Tirando granadas Lo bueno que esos zombies No aparecen El problema es que Si me llevo a encontrar Con algo complicado Es que si Lo voy a tener que usar No me queda otra Quiero explorar tranquilo Lo siento Eso lo vamos a tratar De ignorar Lo vamos a tratar De ignorar Pará Vamos a tratar De Espasa que no guardé Y si me matan No, 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 no No me la puedo jugar No me la puedo jugar No me la puedo jugar Lo siento Entra por acá por favor Decime que vende Ay, ay, ay Ay Me faltó una cosa Igual explorar Guacho No puede ser tan difícil Este juego de mierda Boludo No, no, no Me van a coger No tengo vida No tengo vida No tengo Es que no tengo vida Tirame un centrito Dale Una plantita No te estoy pidiendo mucho Y no se puede elegir La dificultad Eso es lo peor No, ¿qué es eso? Oh Esta parte Pará, pará Creo que esta parte Podría usar esto Y mataba a la planta, ¿no? Ese químico Mataba a la planta Entonces yo le podía pasar Claro Le tiro veneno A la verga a la planta A la verga a la planta A la verga a la planta esa Con los tentáculos Y ahí tenemos La llave de la armadura Somos unos Malditos genios Boludo Bien, ustedes no tienen fe Boludo ¿Cuántas granadas tengo? Cero Vamos a hacer una cosa Vamos a cargarla Ok Vamos a combinarlo Con esto Porque Si se complica Tenemos granadas de ácido Que no quiero tirarlas más Ya, sinceramente Acá hay una planta Creo, ¿eh? ¡Uy! Hay una banda de plantas No, mirá Ya está Me hice, ¿eh? Ya está, ya está Esto lo estaba, boludo Un respirito, boludo Está la roja La verde Con vino Me curo Con vino Me llevo una banda Encima hay como seis, boludo Me la llevo toda Verde y roja Creo que era el máximo, ¿no? A ver Combinar Will you mix Ya, sí Y me la voy a usar Y entería tendría que estar Al máximo ahora Olvidaste, rey Estamos como queremos, amigo Ahora sí Dame esto ¿Es roja? Bien Y había una más Que creo que era la lila En esta Porque la amarilla Todavía no estaba La amarilla creo que recién sale En el Resident Evil 4 Si no me equivoco Y lo que hacía la lila Era porque si te envenenaban Unas arañas Te podías curar O sea Te podías Era como el antídoto Porque si no te curabas Te cagabas muriendo Si no me equivoco Era así ¿Ya está? ¿No hay más? Hay dos verdes más, ¿no? Creo que sí Sí, creo que sí Hay dos verdes más Me las voy a llevar, obviamente No me importa Que me quede sin lugar Pero Las necesito, boludo Hay que guardar urgente, ¿eh? Hay que guardar urgente Qué lento el jueguito Qué tosco, mío Pero la estoy pasando Extrañamente Extrañamente bien La estoy pasando, ¿eh? Qué pasó Qué tocaste, Rolfo, boludo Ah, que estás de la compu, ¿no? No, qué tocaste, culiado Arreglarlo la concha A la hora, ¿eh? Llave Tenemos llave, chicos Es la del Will you take the mansion key? Yes Pero, ¿cuál es? La de la armadura Primero Le tiraba directo Porque sí, el Rolfo Por eso ¿Qué es esto? A ver ¿Cuál es? Armadura No Pará Check A ver qué se le ve Armadura Sí, sí, sí La de la armadura Olvidate, amigo Estamos como queríamos, boludo Qué bien Hola, Eduardo ¿Cómo andas, amigo? Te veo en YouTube Estamos también en YouTube, chicos Pero prefiero que se queden en Twitch Estamos en YouTube Pero con YouTube short O sea, vertical Che, no voy a pelear, ¿eh? No tengo Ah, sí, tengo vida Puedo pelear con Kuchi ahora Si quiero Pero no me conviene Me parece medio estúpido Tenemos llave Así que Podemos acceder a toda la mansión O a gran parte de la mansión Porque si no No recuerdo mal La mayoría de las De las puertas Pedían Coso Pedían la llave De la armadura A ver Se puede entrar You have to set Ven Ya, primer uso de la llave Vamos a ver qué encontramos Espero que sea zona segura Para poder guardar Igual Podemos ir esquivando Sí, zona segura Y creo que esa es la escopeta Que les decía Entonces, con esa escopeta Con esa escopeta A ver Déjenme que me fijen ¿Son balas? Uy, pero no puedo llevar más nada Qué cagada, eh Esto es lo de lo del inventario O sea, puedo combinar Y esta escopeta Claro, yo ponía esta escopeta Y me dan la otra Y no se activaba la trampa No, viste Ya empezamos con el Hay que manejar bien el inventario Porque si no Estamos en el horno, eh A ver Esto lo vamos a Combinar Es una lástima porque es mejor combinarla con la roja Pero bueno Voy a hacer una locura que va a ser Gastar una bala Esto es lo que hacía antes, boludo Porque tengo un cargador de 15 ahí Entonces si yo Disparo Agarro esto Cargo la pistola Y sigo con un lugar más Y me puedo llevar la escopeta Bien Espero que ocupe un lugar Si notamos la mierda Yes Bien Tenemos que ir a buscar esa escopeta Aunque es muy poco lugar para tantas armas Me parece que vamos a tener que pasar por el cajón primero En la zona segura Corre, corre, corre Dejar el lanzagranada Yo creo Esta es la zona segura, 100% Algo me acuerdo del jueguito Con la música Y papá Vamos a dejar Un par de cositas A ver El cuchillo Lo siento Pero me parece muy innecesario Porque son 6 cuchillazos O sea No me ve rentable en este momento Las cosas para guardar También hay que dejarla yo creo Vida Vamos a dejar una Vamos a llevar una sola Esto también me vamos a dejar Y así lo llevamos súper limpito Súper clean Vamos a guardar Y después vamos a dejar la que sobra Ahora Acá creo que también hay cosas Vitaminas Dame algo No seas rata Me podías haber dado Una plantita más Unas balitas Algo La mitad ¿Qué es esto? Para guardar Este paso no tenemos problema Entonces para guardar Vamos a guardar acá You can save your progress Sí, dale, dale Ay, amigo Estoy pasando muy bien Ya tengo Ya me descargué El Resident Evil 2 Los dos discos Para jugar las dos historias Y el 3 también Pero de la Play 1 Me los voy a terminar así Después De terminarme los 3 De la Play 1 Voy a empezar con los remakes O El Resident Evil 0 Lo quiero jugar también Ese no lo juego nunca Y supuestamente Es el primero primero Bueno Vamos a dejar esto Ahí Miren esta escopeta Tiene una forma Meio rara ¿Qué te pasa, Roll? ¿Por qué te reí, pelotudo? Bien Bien, bien Estamos como queremos Nos vamos Esta vez es cierto Quiero cambiar Mi contenido Completamente Pero Hacer un cambio De 360 Lo dije al principio Que no creo que vuelva a traer Rocket Ni Fortnite Ni Warzone Ni nada Al stream Sí voy a seguir jugando Off stream Pero no creo ¿Qué tenía que ver? East Locket And Carving Ah, dale Me pedí una llave Del coso ahora Mira Mira Por ahora Quiero jugar Eh ¿Qué pasa? Cuando traje Cuando empecé a traer Fortnite Empecé a jugar Fortnite Antes de streamearlo Dejé de jugar Todos los juegos Amigo Todos Absolutamente Todos Dejé de jugar Los juegos que más me gustaban Sagas como Por ejemplo El remake del Resident Evil 4 Que es mi juego favorito No lo jugué Amigo No lo he jugado Lo empecé a jugar Y quedó ahí Eh Ahora por el momento Voy a traer Los Resident Evil Voy a traer Eh Hitman Quiero jugar los Hitman también No los nuevos Los viejos Eh Quiero jugar El Black de la Playoff Que no lo juego nunca Quiero jugar Toda la saga De Silent Hill Que tampoco Me he terminado Ni el 1 Ni el 2 Ni el 3 Y creo que el 4 Tampoco Recién me terminé Los que eran de la Exo Que era el Creo que es el Del camionero No me acuerdo Como se llama Homecoming Y el 5 El Subnautica también No me lo terminé Nada O sea Desastre Como gamer Y como que Haber de contenido Desastre Así que bueno Me voy a estar Un poco más En plan Así Jugando lo que me salga Del culo Tengo bloqueado Todos los espectadores No sé cuánto hay No quiero saber Tampoco El que esté acá Eh Porque le gusta Y nada Y aparte El chat está Súper movido Porque yo puedo Hablar con ustedes Jugando hasta En cambio Si juego Fortnite No puedo jugar Hablar con ustedes Porque me concentro En jugar O si estoy jugando Con alguien más Como el 3 O el Rolf O con los chicos En general Eh Nada Me concentro Me concentro más En hablar con ellos Que con el chat Entonces Prefiero jugar así Que tengo tiempo Para jugar Divertirme Para pasarla bien Estoy grabando también Voy a subir este gameplay De tú Pero no editado Completo Y para el que se haya Perdido el stream Y lo haya querido ver Así que nada Nada Tranqui Tami Tranqui ¿Puedo querer mate? No ni te ofrecí Quiero mate Por eso me quiere Por eso tiró De ese bar Me curia Claro Viste que yo te dije ¿Qué pasó? Yo te dije que Iban a ganar Los de variedad ¿Qué es esto? There is nothing inside ¿Y esto? Oh Will you text The blue jay walls Bueno Seguimos Claro Encima mi editor Está de vacaciones Boludo Creo que no vamos A agarrar el emblema Todavía ¿Querés ponerte más agua? Porque no te comí Ningún mate Curio Ya no Que agua ¿Vas a ir al baño también? Uy La base Relarga Toma Ponete el agua Bueno Vamos a Yo creo que vamos a matar El primer zombie Que nos encontramos Y está en España Imagínate 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 Si no le puedo Ir a mi editor Está cerrada Desde adentro Y acá también Está cerrada Pero creo que It's locked from inside Y acá You have You set Todo aquí Para Pero en el cuerpo Donde estaba el zombie Había Había algo Había algo Para lutear Así que Necesito lutear Ah no Pero si el zombie Ya lo matamos ¿De qué tengo miedo Boludo? Y a este le falta La cabeza O sea Ah está en Italia Tranquilo El nene Dame algo No seas rata Ahí está Balas Nice Nice Estamos muy bien Ah hay más cosas Más balas Uy que bien Estoy pasando No voy a dar la cabeza Nothing unusual Perfecto Amigo Bueno Abrimos la puerta Entonces Vamos Qué rico Entramos Desactivé la cámara Ahí Ahí está Bueno Uy creo que acá hay otro puzzle El Resident Evil 1 Y el Silent Hill 1 También de la Play No me los terminé Porque era chico Me daban mucho miedo Y porque estaba todo en inglés Y no entendía nada No había tutoriales No había nada para hacer Era muy difícil Y me frustraba mucho De chico Entonces nada I find a gran piano ¿Qué es esto? Esta planta verde Me la puedo fumar Este me la puedo fumar Este lo puedo agarrar Este lo puedo empujar A ver Era muy cagón de chiquito O sea No sé si cagón Pero Sí, era cagón amigo Bueno ¿Qué pasa? La se puede empujar amigo Sí, era cagón De chiquito Me gustaba mucho Jugar a la Play 1 Y me he terminado Todos los juegos de la Play 1 Casi Excepto estos de terror ¿No? ¿Will you take the music note? Yes Yes or not Bien Ahora Si ahora también amigo Vos decís eso Porque no has jugado Salis Kill PT Boludo En su momento Qué mal la pasé Con ese juego Boludo Es que estaban Todos en inglés Amigo Era muy frustrante Boludo Solo los que en verdad Jugaron a la Play 1 En ese momento Con No sé 10 años Yo tenía 10 años En ese momento Más chico Era horrible Boludo Costa que era muy feo Porque me encantaba El juego Y eso que Compraba el CD Te ponían a jugar Y Era acorazonada Porque te llamó el título Porque en ese momento No se hablaban De juego como tal No había YouTube No habían reseñas O yo no sabía Buscar en internet Che Tengo una Qué tengo que hacer ¿Tengo que tocar esto? Pará Porque esto hay que hacerlo así Y así, ¿no? No, supercampeones No alcanzan a jugar He's fine A gran piano ¿Dónde va esto? Amigo Te voy a espermaron Al carro Bueno, volvemos Bluff Bien Vamos a calmarlo Que tenemos un par de cositas Interesantes Tenemos la llave Tenemos vida Y bala Vamos a voler por donde Tuvimos que pasar Más tempranito Estaba complicado Así que En esa época De los dos Sí Por ejemplo Resident Evil 2 Tenías que Ojo ¿Y esto? Adusty looking Unfair clock Hay que hacer algo Con el reloj, ¿no? ¿No? ¿Tú puedes usar esto? Ok Bueno, en Resident Evil 2 Vos tenías que jugar Con un CD Y después tenías que poner el otro Cuando te lo terminabas Para jugar con Los dos personajes Con Leon y Clay Miren a ver La verdad que sí Es muy triste Porque que todos los juegos Sean digitales Le quita No sé Tenerlos Ahí a vista Boludo No sé cómo decirlo Pero era Era otra cosa Decime el carro Ok 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 Por acá era donde pasamos Pero se nos complicó Porque estaba lleno ¿Eh? Qué pendejo Acá Ay, la puta No Acá me matan ¿Eh? Porque Oh, eso puto Oh, eso Ay, me bloqueó la puerta Qué pendejo Boludo Ok Por acá Estoy muy bien, ¿eh? Listo You can have You set the mansion key Perfecto, amigo Estoy abriendo las puertas Que no podía pasar recién Vamos a ver Qué podemos adelantar Creo que por acá Estaba la escopeta Que la tengo Así que nada Mirá cómo haces la seña De que estás llamando a alguien Con la mano ¿Ah? ¿Lo decís por Jill? Este perrito no puede pasar por acá, ¿no? Tiene dislexia Ay, no tiene dislexia Hay cuatro plantas ahí Ok, 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 ok Uy, mirá cómo saltan Parecen langostas Hay cuatro plantas Yo creo que voy a volver Cuando tenga la escopeta Porque si no me equivoco Con la escopeta los mato de un tiro Entonces Ahí hay cuatro plantas verdes Que las necesito Aunque no tengo espacio Así que sería Lootear por lootear Como a mí me gusta lootear Tengo que controlar eso Tengo que controlar el inventario Chaca, no hay nada interesante Dijimos, ¿no? Ah, esto es increíble ¿Ven el reflejo del espejo? Y ustedes dicen Pero es una pelotudez Muy básica ¿Vieron el juego de nuevo The Walking Dead, amigo? No tiene reflejos, bro Imagínense lo malo Que es el juego Que lo voy a jugar Obviamente también Voy a jugar todos los juegos The Walking Dead Para ver cuál es el peor, boludo Pero ya desde ya Les digo que es el que salió este año Pero ya desde ya les digo que es el que salió este año, boludo Qué pendejos de mierda Creo que acá está la escopeta Sí, acá está la escopeta Bien Bien, bien, bien Con esto tenemos la escopeta Depende cuántas balas tenga No sé si es de doble cañón O tiene más balas Creo que tiene cinco balas la escopeta Si no me llevo Vamos a agarrar esto Siete balas Ok No Pará No Quiero usar Esta Listo Nos llamamos Escopetómetro Choles Suki Las veces que morí en esta parte La verdad es que no jugué Igual no recuerdo Dónde me quedé Cuando era chiquito Igual que el remake también Creo que lo jugamos en Facebook Hace un montón En stream Y no me lo terminé tampoco Soy muy malo Haciendo los juegos Por eso esta vez Me propongo cambiar Igual que series Ya no quiero dejar más series tiradas Yo he empezado una serie Como no sé Project Zombo Que es lo que tenía ganas Les voy a dar un final Aunque no lo quieras seguir más Voy a explicar No mirá Uy Era una bala ¿Ya estaba abierto? Ah bueno Pero a gustos colores Carre igual Si se va a fijar en eso Pará Project Zombo También es lo mejor del mundo Había ¿Sabes qué pasa? Que no me salen las puertas cerradas Boludo Bueno Si Si me salen cerradas Esta está abierta Pará ¿Qué pasa? Que están los cuervos acá A ver si los puedo matar A ver si los puedo matar Garada la concha de tu madre Y estaban banda estos pelotudos Buenísima, Spiky ¿Cómo estamos de vida? Caución, una más, una más Bien Si, ¿no? ¿Con dos balas se mueren estos cabrones? Ven a ver Estoy quieto la concha de tu madre Yo sé que estoy gastando balas No vale la pena Pero creo que acá hay un puzzle Que tengo que resolver, amigo Si no, ni me molesto Dios, qué Qué tosco que es esto, boludo La segunda pasada La segunda pide que rompieron en un colegio No, amigo, no he visto nada Creo que hay que ir tocando en orden, ¿no? Sí, esto era en orden Pará Vamos a calmarnos un poquito Porque Tiene un mensaje A ver Give me the peace of death Dame la paz de la muerte Y yo te regalaré Dame la paz de la... Esa picture of a Infante Esa picture of a Young Men Esa picture of a Newborn Baby Que hubiera recién nacido Y... Esa picture of a Tired Middle-Ageman Give me peace of the sleep Como ocho horas O nueve horas No sé, Mirko ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer acá, boludo? Creo que ya lo activé, ¿no? Creo que... Creo que lo resolví No sé cómo Pero creo que lo resolví Porque ya no me deja activar ningún switch Así que eso significa Que ya lo resolví En teoría, ¿no? The littlest give me peace of the sleep ¿Tendría que usar esto? Y o... A lo mejor... A lo mejor esto No Creo que algo activé Si me quedo mucho Con los pulles Tienen autorizado Darme una mano ¿Esta puerta dónde me llevó? Acá donde estaba el perro Y tenía que entregar Una especie de... Del sol y la luna No, no Acá no es Acá no es Acá no es Acá no es Acá, seguimos por acá No sé si curarme Porque estamos medio delicados Pero que tenemos que controlar bien la vida Lo que sí podríamos hacer es guardar Porque tenemos bastantes Bastantes cintas Yo creo que vamos a guardar ¿Eh? Rapidito Yo creería que sí, ¿eh? De hecho, vamos a dejar un par de cosas Podríamos dejar Esto que no sé para qué me sirve Me va a salir para algo 100% Pero no sé para qué Y esto también Lo podríamos dejar Y acá Uno de estos No, tres no Uno solo Bueno You can save your progress Yes Acá Yes Bien Espero que las tarjetas de memoria No creo del emulador Que sean como las originales Que tenía un cierto espacio Y podía guardar un par de jueguitos nomás Espero que no sea así No nos vamos a curar todavía Si me muerden una vez más Me curo Si no, no Pues Hagamos eso Hagamos eso Porque si no Vamos arriba Haría bueno que salga Como creo que en el Resident Evil 2 O en el 3 Empezaban a salir las puertas rojas Como que ya no se podía pasar O como que estaban cerradas con llave Che, acá tenemos zombies Sí Me gustaría matarlo a esto ¿Murió? Ahora sí Vamos a empezar a limpiar un poco la zona Listo Creo que estos ya no se levantan más En teoría, ¿no? En teoría Estos no se levantan más Esperemos Si no gastamos bala del peo Yo creo que bala de pistola Voy a gastar Sobre todo para los perros A ver Mapa Segundo piso Estamos acá Técnicamente damos una vuelta Ah, pará Ahora podemos pasar por las Listo Ya está Ya está Vanquen 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 Ahora podemos pasar por las otras puertas Ahora, habría que baitearlo a este Buenísima Bien baiteado Acá Podemos pasar, ¿no? Yes Yes, yes ¿Y esto? Estas estatuas se van a poder empujar 100% ¿Qué tenemos acá? Something can be seen in the showcase ¿Y esto cómo se hace? A ver ¿Qué pasa si pongo esto acá? ¿Qué pasa si pongo esto acá? ¿Qué pasa si pongo esto acá? ¿Quieres a switch? ¿Quieres a push it? Yes Pará, pará, pará ¿Cómo lo pago? ¿Lo quiero apagar? No puedo Soy un idiota Soy un idiota Soy un idiota Claro Era para eso Ay, Dios Decí que guardamos Dale, boludo No me tiré La presentación de nuevo Lo más humillante Que me puede hacer, boludo Vanquen que voy a activar Buffer de repetición Ay, qué mala leche, amigo Me lo merezco igual, eh Era obvio Habían dos rejillas Había un switch Ahora, me hubiese gustado Que me dejara apagarlo Para poder Cuando caí Ya era tarde Cuando me di cuenta De lo que estaba pasando, amigo Era tardísimo Qué pelotudo, boludo Che, no sé cómo se ve en YouTube, boludo A ver Vanquen en segundo Déjame un segundito Rapito Y Se ve bien Se ve chato Se ve chato Bueno Soy un pelotudo Qué querés que te diga Qué querés que te diga Vamos a dejar las cosas Para guardar las cintas ¿Qué verá con esto? Atácate Atácate Creo que no voy a gastar las balas En una segunda oportunidad Esto, eh Esto es muy importante Very importante ¿Querés que apoye la cámara? Listo Mi cabeza Mide 80 metros de diámetro Así que no te va a dar problema Verga Tengo que matarlo así o así, eh Creo que gasté más bala ahora, eh No, edulcorante ¿Le echaste edulcorante? Bueno, amargo lo tomamos No pasa nada Como los hombres Nos hacemos los hombrecitos Casi te dan por atrás, gordo Ojalá, eh Digo Pues si no No, no No ¿Por qué me mató un mordisco? Si tenía vida todavía No me la conté, amiga No me la conté, amiga Concha de tu madre, carré Trataron por tu culpa, bolú Solí, no Ahí apareció, bolú Sí, tengo guardado Tengo guardado Tengo guardado Chill, chill, chill Resident No me digas que puse niple Ah, no, está bien, está bien Eh, recién no me tiró el resident niple Nos vamos a curar Pero no con la verde y roja Que es más potente Sino con la Eh, verde con verde Y vamos a seguir Por la gente de YouTube Tengo que ver esto, amigo Cuatro muertes seguidas Se la van a comer todas, eh Dobladitas se la van a comer Los de YouTube Eh Eso Gástese los puntos, boludo Que voy a poner Puntos de ejercicio Dentro de poco No, mentira Eso no va a volver a pasar No voy a cometer el error dos veces Fine Bien, picha corta Verga, se tapó la bombilla Uh, a mí me va a estar Eh, antes sí Hacía de cosas Mis puntos Al pedo, culiado Voy a tener que matar No hay forma de evitarlo Y si hay forma No lo quiero saber Pero vamos a jugar De forma inteligente Que va a ser Matando primero a este Uno Uno Dale No, bueno, no Me está robando el jueguito este, eh Uno Dos Tres Cuatro Me voy a mover a este lado Me doy la vuelta Remato Fuck Nada, bueno Amigo, pero Ya está muerto, ¿no? Estoy un idiota Uno Dos Tres Cuatro Si vivo Acá el cuchillo me vendría bien para arrebatar, ¿no? No, amigo Qué cantidad de bala que gasté Por tíos Dos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un rea Amigo Pero Si el juego me está robando, boludo Si Estaba adelante O sea, los del piso Sí Bueno, es que no se No se diferencian cuando ya están Ya están Más allá que acá, boludo ¿Qué? Ah, ¿esto? Puta, por leer el chat Me cago en vos, boludo Me saco un bife, por eso No, mi cámara Tres Me cago mal, boludo Acá Creo que sale más rentable morir Pero eso vale No, no es tan loco, amigo No, no pienso morir Ok Ya sabemos cómo hacer esto Es que esto era obvio, amigo Esto era obvio, boludo Esto era acá Para que no salga el pedito verde Eh, pero ahí sale, eh Creo que sale un poquito, mirá Ven a él Ahí Ahí sale otro poquito Mmm Bueno, tranca Vamos a una cosa Igual No entiendo No entiendo cuál es la gracia De activar ese botón Ah, que a lo mejor Cuando se activa lo verde Sale algo de ahí ¿O no? A ver, desean suerte, chavales Deseanme suerte Ahí Yes Lo quiero pushar Push Oh, atilín Decime que me puedo llevar Una armadura toda sexy A ver ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Emblemos del sol Ok Esta es la forma de la puerta Mirá Estamos Está bien Al principio preparamos todo el mapa Y no teníamos nada Y no entendimos una chota Pero ya sé dónde está cada cosa ¿Entendés? Ahora Tengo poca vida otra vez Eso no es bueno Eso no es bueno No puede ser que se vea tan bien Yo creo que Después Off stream Para no aburrirlos Voy a tratar de Bueno, es que no Off stream no Bueno, sí Porque no creo que me lo termine En un directo Pero Quiero ver si puedo configurar el fondo Se ve muy mal, amigo O sea El personaje 10 puntos Se ve muy bien Pero el fondo se ve mal Se ve muy mal Entramos Plantita verde, papá Nos vamos a curar Doble plantita verde, papá Yes Las voy a combinar Me las voy a usar Me las voy a meter por el culo Lo siento Pero necesito Jugar con tranquilidad Porque si no Me agarra un perro Ojo Richard No, Richard Le mordieron la cola Música de suspenso Estos personajes Nunca No, no me digas, boludo Mira el mordisco Que tiene, amigo Qué caras Con un tiburón, boludo Ah, sí Fue una serpiente gigante Algo manejo inglés ¿Tienes esto? Oh, no Richard, espérate Hay un serpiente Oh, no Debería haber traído algo conmigo No problemo Voy a comprarlo Gracias Pará, 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 pará No, estoy manejando Ah, hay que buscar un antídoto, ¿no? What's happened? Richard, que le falta me acuerdo A mí, pero literalmente lo morde Ah, me está marcando dónde ir A ver, me está marcando dónde ir Y yo dónde estoy O sea, sé dónde tengo que ir Pero yo dónde estoy Es increíble este juego, amigo Pero yo quiero ir con Ricardo, boludo Necesitaba mi atención, boludo Epic me ha acabado de probar un mapa Que nunca mandé a revisar Ok Ah, pero es por acá, ¿no? Chill Ey, nos vamos a curar, ¿eh? El punto red sobo No hay ningún punto red No flashez, boludo O sea, hay punto red No me la conté que hay punto red No, o sea Me sale todo rojo Como que estoy en esa habitación Pelotudo No, como que Como que estoy ahí Justamente No es preciso, boludo ¿Qué andan de? No es preciso, ¿entendés? Ok, vamos a calmarlo Había que buscar algo Para el Richard Para el Ricardo Pero no me acuerdo qué era Si era vida O era un antídoto Pero no creo ¿Por qué nos dirigimos ahí? Ah, no sé Que el chabón haya dicho Dejé el antídoto Me fui si era el antídoto A pelear con la serpiente Y lo dejé guardado En tal lado No sería muy inteligente De parte de Ricardo Pero bueno Pero claramente no es importante Porque no lo volvimos a ver Nunca más en la serie Así que Es obvio que no sobrevivió Ese mordisco Ah, mira Los zombies que estaban acá Fueron los que le metimos Un cuetazo, ¿no? Qué buenos somos, boludo Ustedes que no querían que usara las cosas Aunque no tengo alas ahora A ver Estas dos puertas no las podía abrir F por Ricardo Ok, y aquella tenía un password O sea que por allá no es Pero yo podía bajar por acá Y acá creo que estaba el lugar Dale, Aaron Tengo un seguidor en YouTube Pelado monkey Que entra todo lo directo Dice canal en decadencia Solo entra a decir eso, boludo Es Religiosa, boludo Siempre está, boludo En todos los stream Y nunca lo puedo enganchar Para decirle que la que está en decadencia Es la madre, pero A ver ¿Era acá? Ah, estoy al lado, eh ¿Ven? ¿Cómo estoy de vida? De ganancia Pará, boludo Mi verga está en tendencia Se regaló, boludo No Manga de idiotas Me podrían haber ayudado Para, para, para Entra acá Acá está el antídoto 100% Chavales Acá están los antídotos Mirá Estos son antídotos 100% Bien ¿Vale que volve con Ricardo Rubén? Pero antes me gustaría guardar No sé ¿Qué opinan ustedes? Bueno, me la chupan Lo que opinan Porque yo estoy jugando Así que voy a guardar A ver ¿Balas? ¿Cómo la ven? ¿Por qué no jugaste a la Kashka? Porque eran dúo Y no estaban enterados Que había Kashka Che, escuchame Dame el mate, vos El TC o mate Soltó mi mate Más, culo Dame, ya sigo yo con el mate Maldito idiota No tenía dúo para jugar, boludo Mi dúo me cambió Mi dúo Cualquier verga le viene bien, boludo Y me expletea siempre que puede, boludo Pelado Monkey ¿Estás en YouTube? Tengo un par de cosas que decirte, boludo ¿Saben qué es lo peor que Pelado Monkey? ¿Por qué? Se volvió a hater en YouTube Porque no lo invité a jugar una serie de ARK, boludo Y desde ahí el chavo me detesta, boludo Fue neto Te dijo Te seo un mate Y así fue Literal, eh Sí 100 y 500 dólares ¿Quién puede ganar eso? Profesional, boludo Sí, ahora Mirko No nos hacemos respetar ¿Ah? ¿Por qué siempre nos splitean a nosotros Y no al Thresh Nunca has spliteado, boludo? ¿Por qué no spliteamos al Thresh mejor? ¿Por qué siempre te vas vos spliteado o me voy yo spliteado? ¿Con qué necesidad, amigo? Igual dudo mucho Que podamos ganar Que vuelva a traer Fortnite y torneo y todo Off stream puede que juegue, pero Bueno, lo jugamos, pero off stream Cero build, si querés Bueno, con build también, eh Me animo, eh Pero bueno, a lo mejor ustedes hacen mejor equipo No sé Se la voy a chupar al Mythical Sí, también, ¿por qué no? Che, ¿dónde estaba este? Vamos a matarlo a este, yo creo, eh Me tiene la pija de nada, boludo Pumba 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 No le voy a dar BIP Porque recién ahora está apareciendo en el canal Puta, tengo que dejar de gastar bala para rematar, amigo No me puede costar tanto Che, ¿me curo? ¿Me curo? El Tommy va a servir cuando venga por lo menos a tres directos seguido O sea, literal, no Kate, pero Se levantó Claro, papá Sí, pero por algo te lo está pidiendo, papito Si pido más dos es cuatro Tres más tres es seis Seis más seis son doce A ver Tengo un problema, chavales No me acuerdo dónde estaba Ricardo, boludo Creo que ya se murió Ricardo, eh Es que me cuesta mucho ubicarme en este mapa Posta que es muy complicado ¿Qué es esto? Ricardo no estaba por acá, eh No tiene pinta de que esté Ricardo por acá ¿Dónde pingo quedó Ricardo, amigo? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Mechero Amigo, Ricardo ahí Que si espera que yo me ubique Si Ricardo espera que yo me ubique Y le llegue el antídoto, amigo Y ahí es Ricardo, eh You will take the clip Yes, bro Y vamos a cargar, ¿por qué no? Planta roja tenemos ahí, eh Me la tengo que llevar, eh Es que ya no tengo más lugar, eh ¿Qué hacemos? ¿Nos curamos? Bueno, si encuentro una planta verde me curo O si veo que se complica me curo Che, bueno, es el canal de WhatsApp No sean giles, boludo Que ahí somos 15 personas, ¿eh? Banda, ¿eh? ¿Vos estabas cuando hacíamos eso, Andy? Hay algo en el back of the shelf ¿Qué toqué? Me cagué todo Pensé que me iba a volver a morir como recién Research will Yes, yes Ah, esto era súper importante para Lore, eh Verga Ay, ¿qué es eso? Estos son balas, ¿no? Como que nada especial Ahí tenés una batería ¿Qué mierda es eso? Ay, creo que trolleé, eh You can't carry more items Ok Bueno, algo será, ¿no? ¿Qué cagada hay ahora? Trolleé, eh Decime que se vuelva a todo su lugar Porque si no, no sé cómo pasarlo Decime que se vuelva a todo su lugar Sí Estos eran acá Estos eran acá Y ¿Qué tenemos? Granadas Hosti, lo necesitamos esto, eh Lo voy a llevar, pero Es que los necesito, boludo Eso era todo Che, debería dejar de Lootear y ir a ayudar a Ricardo, eh Que me muere el niño, eh Pero no sé dónde está Sé que está en el segundo piso Creo que está en el segundo piso No, no sé dónde está Ricardo, eh Se me perdió No sé dónde está Ricardo, eh Creo que por acá, ¿no? Era una puerta Y estaba cerrada con la llave de la armadura Pero no sé dónde poronga que va, eh Acá está Ricardo, ¿no? ¿Ricardo? No, no está Ricardo Acá ni a pal Ah, esto lo podía aprender con el encendedor Cien por cien, eh Cien por cien Cien por cien Cien por cien Mapa Y, chavales Qué buenos somos, boludo A veces me... No entiendo, boludo Tengo un mapa del segundo piso Ah, ahora me habilita todo el mapa Perfecto, ya entendí Ricardo, ¿dónde está Ricardo, bro? Estaba en este piso Ricardo, creo No sé, ya se murió, boludo Ah, no pasa nada acá, Randa Si el avión no sirve nada acá, boludo La idea es que ustedes pasen, disfruten Estén acá, comenten lo que quieran Ya no es trobo Así que no se preocupen Andá nomás No gastes batería al pedo Y abandonar va con B alta ¿Dónde, poronga? Está Ricardo, amigo No me puedo parar tanto Tendría que haberme fijado en el mapa, boludo Ay, la concha Me cagué, culado Me cagué Pensé que Ricardo Se lo estaba llegando a la chingada A Ricardo, boludo Me cagué todo, amigo ¿Dónde, poronga? Se metió Ricardo, amigo Por acá no está Allá abajo está Ya se va a estar Ricardo Aguanta, Ricardín Aguanta, Ricardín No, ahí está cerrado No, 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 no No, tranqui, tranqui Ricardo, lo salvamos, lo salvamos No, es que me pierdo mucho Imagínate, si Ricardo está esperando Que yo le lleve el antídoto Que yo me ubique y todo Encima en estos mapas No me ubico en ARK Tenía coordenadas Me voy a ubicar acá Ustedes entienden, ¿no? La gravedad del asunto Ustedes entienden Lo mal que está Ricardo En este momento, ¿no? A ver, tenemos puente grande Por la puerta grande no es Tengo que seguir derecho Un poquito más Y en la siguiente entramos Y ahí está Ricardo Mira, acá está Ricardo Acá está Ricardo Cien por cien, acuérdense Acuérdense Acuérdense, nada más Tenía que Concentrarnos Ricardo Ricardo No, Ricardo Ya se lo cargó la chica Ah, no, está vivo, mira Aquí está el serum Richard, espérate ¿Qué? ¿Cómo que hay que dispararle? ¿Cómo que hay que dispararle? Jill, aquí está mi radio Yo, tú debes mantenerlo Yo soy... ¿Me dio la radio? No, Ricardo No, me tardé mucho No, Richard Va a sonar tener novela mexicana, boludo Se murió, pero revió para decirme que tuviera cuidado Es un car... No, me mandé terrible pedo, amigo Quise sacarle la llave al map Te tiré toda la concha De mi madre Ricardo, te vengaré, Ricardo Lo mató una serpiente, eh Una venenosa Llevo explosivos para vengar a Ricardo Con eso, que no Le tiraba a esa, amigo A ver Ricardo, ¿tenés munición o algo? Richard is dead Sí, ya sé que está muerto ¿Pero era algo de munición? No, porque... ¿Qué pasa, Ricardo? Tenía una radio Y no me la quiso dar el hijo de puta Hasta que no le trajera el antídoto Recién ahora que dejó en Italia de morir Tiró la... Me tiró la radio Lutealo, lutealo Sí, que sí, amigo Tenía que lutearlo, amigo No tengo más lugar, eh Mirá, sale como... Como si fuera una... Como si tuviera una colisión Así que se va a levantar Ricardo, eh Y no me sorprende que Ricardo vuelva en... Ricardo la venganza, boludo La venganza de Ricardo, boludo Ahora esto es personal Y nada, ¿por qué me lo va a dar, boludo? Sin nada, cambio Uh, manos con sangre Concha de tu madre Gracias, Carre, por ese... ¡Autorroy! Me escupió todo, eh Me tiró la venenosa Ah, pero ¿de a qué le puedo dar, eh? Ajá Cagaste Cocaste Si tuviera puntería En la pata En la pata En la pata Ya no, seguro no Está cerrada esa con... El escudo ¿Qué pasó, Carre? ¿Qué te olvidaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caral, en decaencia Las nalgas de Tomás Están en decaencia, boludo Y no te voy a decir Por qué están así El encendedor se puede seguir usando Porque acá hay un... Hay un candelador Si yo pongo Y hago así Hago acá y uso Se puede usar No, es que estoy Años luz Hermanito Acá hay una puerta Se ve A la distancia No es puerta Es entrada Ok Esto es para guardar Pero no tengo lugar Tengo que pasar Sí o sí Ah, ¿qué tiene que ver Con lo que dije De tomar carga? Balas Esto lo puedo llevar, ¿no? Igual ¿Por qué me están dando Todas de granada, boludo? Me parece que me voy a enfrentar A la serpiente A la culebra venenosa, chavales O sea, las velas Las prendí para que Para ver mejor, nomás Acá, ahora sale Ricardo Se levanta ¿Qué lugar nos falta Explorar? Porque en teoría Ya agarramos todo Recuerden que acá hay balas No se olviden Este está muerto No se puede levantar Acá sale Ricardo A ver ¿Qué me falta Explorar? Ah, la parte Ok Ricardo, quédate ahí No te levantes Te lo pido por favor Ricardo Vamos a ver una cosa ¿Qué nos falta Explorar? De acá Exploramos todo Menos eso Que está cerrado Del otro lado Tenemos varios lugares Sin explorar Que podríamos Darnos una vuelta Por acá venimos O sea que Tenemos que ir A la izquierda ¿No? Por acá Que no es izquierda Es la otra izquierda Es muy difícil Ubicarse Puedo decir Rolfo Tan así Tan así Estoy teniendo Recordado Donde estaba Lo del perro Creo que era por acá Tengo copeta Y muchas balas Yo si encuentro perro Me voy a parar de mano Abajo hay un emblema No me acuerdo Donde iba ese emblema Venimos bastante bien Igual No nos mostraron Ningún puzzle Lo que pasa es que Bueno Esto de ir De una punta A la otra Llega mucho tiempo Y más si hay zombies Vamos a hacer una cosa Ah pero acá hay dos lugares Que no podemos entrar Claro Vamos a tener que bajar Hay dos lugares Que no puedo pasar Porque una No tengo la llave Del casco Y la otra Porque necesitaba Un código numérico Que no tengo Así que vamos A tener que bajar Creo que voy a empezar A limpiar los zombies Porque si no Creo que prefiero Gastar balas Antes de que vida Porque ya vemos Que escasea más la vida Que las balas Así que Acá hay zona segura Podemos guardar A ver Estoy vivo Ven que ahora Si lo atravieso Es que está muerto Que no aparece Si no lo atravieso Tiene colisión Es porque El hijo de Remilperra Está vivo todavía Estamos bien de vida ¿Qué guardamos? Yo creo que granadas A ver Y habría que guardar Tenemos más granadas También Si yo creo que si Vamos a tener que guardar Vamos a hacer una cosa Vamos a bajar esto La planta arrosca Un poco al pedo De hecho voy a llevar Una No tengo vida Si no Che tengo un solo Cosa para guardar No tengo vida Y no tengo para guardar Así que esta es la última Guardada Me rehúso a guardar Desde el emulador Así que Esperemos encontrar más cosas Encontramos más cosas De estas Están En la habitación Estaban las granadas Que prendimos la vela Bueno ahí tenemos Dos Dos cintas para guardar Y granadas Tenemos también A ver Bueno ¿Sei bueno? Estoy muy enganchado Mio Bueno Creo que queda un zombie No va acá Si no me equivoco O ya lo matamos Al acá No acá está Los voy a matar a todos Este está muerto Vivo A ver Tiene colisión Tiene colisión Ya no tiene colisión Listo Así vamos Exponeando Todos los zombies Que hayan En la base Ahora Antes de meterme A cualquier puerta Vamos a ver Si han sido Explorados o no Por ejemplo Yo estoy acá Entramos por acá Entramos por ahí Hay que darle derecho Que hay una puerta Sin explorar Derecho Cuesta mucho Ubicarse Pero creo que Si lo jugamos Bastante tiempo Me voy a volver A construir Un Dos Tres Cuatro Cinco Hijo de puta Moriste Murió Murió Con cinco Mueren de una Ahora Pará Tenemos Para ir a la izquierda Entramos por Arriba Tenemos para ir a la izquierda O por abajo En algún otro lugar Estaban los de los perros Creo, ¿no? Si no me equivoco Mucha de tomada Muere de una No murió de una Hijo de puta HMI Listo No hay más zombies acá Se acabó Creo que esta es la entrada A ver Voy a equipar La escopeta Por las dudas Porque creo que están Un perro acá No, creo que El perro era Una puerta más vieja No recuerdo La verdad ¿Qué? ¿Y esto? Are you red Sun-tire Have a red Edge And blue Ah, acá Iban las gemas Ok, tenemos la azul Nos falta la roja Bien, ¿estamos ¿Dónde estamos? En la pieza chiquita Que no habíamos abierto A ver Sí, en la pieza chiquita Que no habíamos abierto Igual acá creo que no nos daba Nada importante O sí O nos daba el otro medallón Yo tengo el sol Creo que nos faltaba la luna No recuerdo bien ¿Por qué preguntás, Rolfito? ¿Qué hay esta puerta? Ah, mira Había una puerta Que no abrimos A ver Estaría bueno Que se pueda marcar En el mapita Hay un puntito Que saliera a la zona segura ¿Son aseguradas o no? No prohíbalas No tiene especial ¿Qué balas? ¿Qué balas? ¿Puedo llevar? Sí Y puedo cargar también Bien Ya sabemos dónde va El diamante azul Faltaría encontrar El diamante rojo Acá me sale un zombie Le voy a reventar Tanto la cabeza Mira ¿Qué es esto? Sabía Vení, vení, vení Te espero No, para no gastar más balas Todo bien Pero era Pensé que lo mataba de uno Pensé que lo mataba de uno Y iba a ser súper épico Y no, no, no No lo maté de una Y no fue para nada épico Qué perdiario Qué lástima no poder leerlo Ojo Después cuando nos pongo el remake Si quieren Nos podemos Podemos prestarle más atención A la historia Ahora todo en inglés Con la lleta chiquita Todo nos sentiendo Una chota Igual el lore Así que ¿Qué hay acá? Balas Balas de copeta Encima Yes Siete cartuchos Estamos muy bien Estamos muy bien De balas No hemos ido por ninguno De estos lados Uy, ¿dónde estamos, boludo? Ah, esto es el principio Para, para, para Creo que es el principio, ¿no? Sí Es el principio este Es el principio, pero ¿Pero exploramos todo ya? No, no exploramos todo Abajo faltan puertas Para explorar Bueno Quería ir a buscar El diamante azul Pero me parece que Es un poquito al pedo Recién cuando Encontramos Encontramos el rojo Deberíamos ir a buscar los dos Y poner los dos Y a la costa Ah, es que también Tenemos un reloj Algo se ponía acá Algo se ponía acá Pero no me acuerdo Que era, amigo Un aguja creo que era, ¿no? De hecho, creo que está acá El diamante rojo No estoy seguro No quiero decir, boludez No quiero decir, boludez Así que vamos a seguir largo Esta puerta se podía abrir You have used it? Yes Yes This gate is used now Discard Ah, listo Ya no tenemos más puertas Para abrir con esta Pero eso está buenísimo Que se pueda descartar eso El diamante rojo No estaba en la estatua En la estatua que rompimos Era el azul Creo mate La azul ya la tenemos La roja falta No, no, mate A ver esta verga Que es Más balas An object of the art Various things No es importante, ¿no? Ok, tenemos un zombie acá Acá hay balas Vamos a dejar el zombie por ahora Esta parte no me acuerdo, ¿eh? De haberla agarrado Vamos a ver El juego por esta parte ¿Viste lo que está jugando? ¿Telesh? No, no me interesa No es mala leche Pero tengo que Poner el DS Y cuando lo ponga Probablemente Se me crashe el juego Que estoy jugando El emulador O sea, no se crashe Si no se apagan las pantallas Así que Si querés decirme O que está jugando joyas Si no No pasa nada Dos Tres Cuatro Usssuuu No, no estabas jugando a eso Amigo Se puede poner eso En el Discord Pero no estabas jugando a eso ¿Qué es esto? The desk is locked Will you use the lockpick? Yes Ah, es una ganzúa Lo que tiene el lockpick Uh, perdón Tony Estamos muy bien de balas Estamos muy mal de vida Pero muy bien de balas Ah, nada Chills Ya lo sabías A ver A ver Me morió A la concha De mi madre No tengo No guardé Tampoco Adelantamos una banda Necesito guardar Uy, gracias Dios Dame vida Ay, pero la planta roja La dejamos ¿Qué onda? ¿Aguantamos una? ¿O nos tiramos Nos tiramos una plantita verde De chill A ver Le reventé la cabeza Aguantamos ¿O no aguantamos? Nothing much A ver Acá que hay Para guardar Listo Tenemos para guardar Y tenemos vida Creo que voy a usar Una sola plantita Y la otra la voy a combinar Con la roja Dios Bien No estamos bien Pero aguantamos Una mordis Un mordiquito Me llevo esto Nothing special Como estamos avanzando You don't have The K40's room Bueno ¿Por qué siento Que me estoy olvidando Algo? Es que he explorado Todo Me quedan Un par de habitaciones Pero creo que he explorado Todo Tengo que caer Toda la vuelta En serio Hay que caer A un lugar seguro Allá ¿Abraste el escudo De la chimenea De principio? No Pero porque Igual no he encontrado Donde ponerlo Todaucking Todavía así que Espera Todavía así que No No No, era Voy a tener que volver a recorrer todo de nuevo Y ver que me falta agarrar No me la conté Para, para, vamos preparando porque estaba listo Voy a entrar con la escopeta a repartir Y esos perros los necesito matar para estar tranquilo Y de hecho creo que hay vida por ahí Así que vamos a hacer una cosa Vamos a equiparnos Volvemos a entrar y repartimos Creo que va a ser lo mejor Dos balas Pará, creo que había más, ¿eh? Sí Mirá como me baiteó el hijo de puta Chao Perros Eliminados Tenemos vida libre Ahora podemos explorar tranquilo la zona No había una chota No habían balas Creo que por acá Por acá teníamos que entrar, ¿eh? Sí, por acá creo que estaban los perros A ver Los perros o los cuervos? Uno de dos Lo que sea voy a matar todos No quiero a nadie Los perros, bien Porque acá no llegamos Estaba lleno de plantas acá No No Trollé, 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 trollé Uy, dos por uno Cómo se fue Mirá todas las plantas que hay acá Es increíble Bien Bien, buenísima 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 ¿Qué es esto? El resi boiler Nothing strange No No tengo vida para llevar, ¿eh? Pero son seis, ¿eh? Creo que me voy a comer esta Voy a llevarme una verde Voy a tratar de ir a un lugar seguro Dejar todo Combinar la verde con la roja Sí, creo que va a ser lo mejor Ahora sí, me acuerdo Dónde carajo estaba la zona segura Porque no me acuerdo Seis planticas, brother Sobrado de cariño con eso Creo que esto es zona segura, ¿eh? Sí, creo que esto es zona segura Bueno, las plantas no las voy a llevar Si está al lado de la zona segura Esto no es zona segura ¿Qué habitación desperdiciada es esta, boludo? Estoy yendo por cualquier lado, me parece, boludo Necesito encontrar una idea de más Necesito encontrar un... No sé qué necesito encontrar Necesitamos llave, necesitamos... Por acá ya pasamos Es que sí, ya está todo explorado, ¿eh? Que estrés me causa No sé dónde están las cosas, boludo No sé dónde están las cosas, boludo Acá sí hay zona segura Acá sí hay zona segura Pero yo creo que voy a tratar de entrar en todo lo que más pueda Plantitas de Pfizer Acá ya son vino Bien, zona segura Por fin, amigo Vamos a aprovechar a guardar Vamos a dejar un par de cosas Ahora, ¿qué dejamos? Porque la escopeta la quiero llevar, ¿eh? Yo creo que el encendedor lo vamos a dejar por ahora No lo necesito Vamos a... Vida roja Vida roja Combinamos con esta Yes Vamos a guardar y después volvemos Esa medalla es para... ¿Cómo se llama? Para un pasillo que encontré Que había... Creo que había perros o cuervos No, perros Pero no me acuerdo dónde estaba Y no me acuerdo si... Con esa me bastaba para abrir la puerta Necesitaba dos medallas para abrir la puerta Creo que se necesita el sol y la luna o algo así Yo solamente tengo el sol Pero no la quiero dejar porque creo que la voy a necesitar Ahora que estamos probando todas las habitaciones de vuelta Como no hay un marcador, no hay nada Me está costando un huevo de ubicarme Bueno, igual yo creo que van en dos espacios Sobrado, cariño Por qué cosa tiramos un par de balazos de escopeta al aire Cargamos y ya estamos A ver Por arriba no voy a volver a ir porque creo que arriba exploramos todo Así que vamos a ir todo por primer piso Todo por primer piso Esto estaba cerrado pero esto no No sé dónde pija nos llevaba Pero creo que en una de estas puertas Creo que si seguía derecho encontraba la puerta donde tenía que ir La de la medalla Esta ya entramos acá también Que no sé si Para mí que este puzzle no lo hicimos porque no me dio nada Algo me dice que no lo hicimos Ahí está, ¿ves? Ahora sí Esto ahora no me deja presionar nada A ver Es como que se buguea, creo, ¿eh? Porque lo presioné, pero... Estoy haciendo algo mal, ¿eh? No sé, ¿eh? Ese puzzle no está bien hecho Ese puzzle está... Yo pensé que lo había hecho porque no me dejaba presionar más nada Pero no está hecho ese puzzle Me pide la paz de la muerte A ver Ve, ahora sí me deja tocar, ¿ves? No Paz de la muerte Ahora puedo pulsar 2 Ok, ok Entonces vamos a calmarnos Vamos a ver qué hay Es a picture of a young man La paz de la muerte Que ese era el... De viejo, ¿no? Para mí es un viejo Of a la vela boy There's a switch below when you push Este debe ser Paz de la muerte No Tendría que... A ver Que no tengo batería encima Para buscarlo rápido, el puzzle Ponete, puzzle Recién en el 1 cuadro O algo así A ver qué hay que tocar En Google Mientras voy entrando acá Creo que es la puerta que estaba buscando Acá hay perro O cuervo Perro Bien, acá es donde estaba el coso, ¿no? Sí ¿No hay perro? ¿Lo maté? Ah, su dios Claro, acá necesito 4 ¿O no? New life ¿Qué es todo acá? Pero me faltan 3 todavía ¿Me encontraste? No me quiero tardar mucho Por eso buscamos la información Buscamos cómo hacerlo al puzzle ¿Lo tenés de A? Ah, que está en español Así, sí ¿Acá? ¿Aprieto este? Ok ¿Y ahora? Voy a ir la vuelta ¿Al viejo? ¿Este? ¿Este? ¿Y ahora? ¿Este? Ah, es en el orden, ¿no? Ya entendí, ya Bueno, no importa Pero tíramelo por las dudas Ahora, al principio Este, que es un infante, ¿no? Hay un mainclar Ahora hay que darse la vuelta Porque es un hombre de la mediana edad ¿No es cierto? Sí Ahí está, ya entendí Este que está acá Claro que estaba en inglés No entendí, una chota Pero sí, es de niño a viejo, ¿no? Y cierra con el viejo, ¿no? ¿Sí? ¿Acá? Era más fácil el puzzle, boludo ¿Y ya, no? ¿Y qué me da? A ver Ahí está Ahí está la medalla Bien, era algo importante Había que hacerlo Creo que vamos a ver Si me acordamos Tocar el cuadro 3 Después el 5 Después el 6 Después el 4 Después el 2 Sí, ahí lo descubrí Igual era obvio el puzzle, amigo Pero como está en inglés No entendía Cuál era Más joven Y cuál más viejo, ¿entendá? Mi inglés no es muy bueno Que digamos No lo manejo bien Vamos a dejar esto acá Voy a guardar Y yo creo que lo vamos a dejar por acá Lo ahorita y media demasiado Zona D y media Creo que se ve bien Se escucha bien No tuve tirones Nada El día de hoy ¿Para qué? Toqué la introducción de vuelta Perfecto Nos falta 2 La luna y el cielo O sea, luna y nube Puede ser O sea Pero ya hemos explorado todo ¿Qué nos falta explorar? Siento que me estoy Me estoy olvidando de algo Algo que no exploramos Algo que no vimos Hay algo que no Que me estoy saltando Boludo Pero bueno Voy a tener que ir Porque si no me voy a cebar Me conozco No me voy a ir más No sé cuántos somos Pero ya el chat se calmó Así que calculo Que ya demasiado recién Tendría que llevarme El ojo del tigre Ponerlo Después Mañana Queda un solo guardado Pero bueno Tenemos mucha munición Tenemos mucha vida No estamos para nada mal Ah, les gustó Parece el stream retro Pues acostúmbrense Porque voy a empezar A traer más esto Bueno Guardamos Tengo ganas de guardar Por las dudas también En el juego Aunque no lo voy a usar No, pero es que la memory card funciona Voy a confiar Toda en la memory card O no ¿Qué hago? Guardamos Por las dudas Ya fue, guardamos Por las dudas, amigo Uno nunca sabe Cómo te van a meter el pijazo Bueno Continuamos Deben que no lo dejamos Chavales Que ni me acuerdo Dónde era Habíamos conseguido Un par de medallas Y ahora teníamos que Ir a buscar El diamante rojo Ya tenemos el azul Acá está La partida Hermosa Creo que está un poco fuerte Ok ¿Cómo estamos del inventario? Bien Pocas balas Pero tengo vida Bunker Creo que se ve un poquito mejor Uy, se escucha fuerte mal Bunker 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 Vamos a hacer una cosa Vamos a pausar acá Vamos a ir a configuración Vamos a ir a audio Esperemos que se escuche Mejor A ver No, ya empezamos a coger Con la cámara, boludo A ver Si estamos Estamos, estamos, estamos Ahí creo que se arregla ¿Verdad? Bueno, no sé Manejense Si no le bajan el volumen Uy, se escucha re fuerte Pará Pero por qué Por qué, por qué Por qué Ahí, lo voy a poner ahí No sé A ver Le bajé el audio del escritorio directamente Si no los aturdo a ustedes Me va a aturdir a mí No más ¿Por qué andamos con la escopeta, hermano? ¿Por qué andamos con la escopeta, hermano? O sea, está escribiendo un testamento El Domi, culio Nah, jaja, no pasa nada Si estos petes no se van a jugar en el Fortnite No te preocupes El Domi, culio Está haciendo una banda, boludo Y le va a tomar los años Es como el padre ese Que se abandona el hijo, boludo Después, boludo, a los 15 años A hacer buena letra, boludo Mirá el de ese De los pavos ¿Qué pavos? Mirco, me tenés la pija llena, boludo ¿Por qué no tirás la información y listo? ¿No es que se mueve a todo? Pensé que estaban baratos los pavos Vamos a 50.000 50.000 pangos los pavos, amigo Ya no le doy más pelota Me pongo a jugar Chúpenla Bueno, Tash, una desgata tu compu Ve tu placa, en realidad tu compu no me interesa Vamos Mátate compañero Voy a escuchar a Vicente que decía Existen 121 mapas en el creativo De los cuales 110 tienen 0 seguidores De los cuales 116 Sí, es verdad eso, eh Imaginate que cuando yo no tengo a nadie jugando Estamos en top 20.000 Top 30.000 Una cosa así Es como todo Es como lo veo en YouTube Cuánto veo en YouTube hay Y cuánta gente no ve Ni el 10% de eso, amigo Es súper normal, eh Lo que no es normal Es no recordarse dónde me había quedado A dónde puedo juzgarme, querida, amigo A ver Hostia, me quedé Eh, 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 esto sonó No estaba en esto, eh Los mapas con dos personas ya entran en top Mire, Tresh Eh, Rolf Eh, David Dios Dios Ok Había que esperar todo de vuelto probablemente No puedo Me cuesta mucho Tienes que disculparme No me sé ubicar En ningún mapa me sé ubicar, amigo Me pierdo Constantemente Y este mapa no es para nada práctico Ni fácil de entenderlo ¿No? 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 A ver De pinga era, boludo Muchas gracias Por ese foro Samurai Ah, el Samurai Ah, el Samurai es el de 3, ¿no? ¿Qué onda, Samurai? ¿Todo bien, papi? Siento que esos son de vos Para mitigar Eh, manso ticón me hizo Bueno, no, no está tan manso Mentira, no me hizo ticón bueno Pero eso Es la puerta para que empiece a hacer mapas de mejor calidad Mapa de terror quiero hacer Y si vos vas a retomar con el Unreal Quiero hacer el terminal de Overwatch Que habíamos empezado Ahora que se hace el poder Olvídate, Rey Bueno, ya Dejen de hablar de Fortnite, boludo Que me están desconcentrando Y necesito concentrarme en la concentración Está bien, Samurai Lo tranque, amigo Acá Intentando pasarme este juego sin perder Sin morir Está mejor tu mapa, ¿eh, Thresh? Ah, no, para Eh Sí, lo vi, lo vi Lo de los pavos, amigo Qué locura Igual el tranca El que tiene plata como yo Se puede comprar los pavos que quiera, boludo Quiero el amor de mi vida Ahora fue la chepa Vamos a continuar donde lo dejamos Entonces voy a anotar acá Las partes donde En verdad empezamos a jugar ¿Qué te reí, pelotudo? Si no hemos muerto ni una vez todavía A ver Después de esto Dije que iba a jugar el Resident Evil 2 Pero era demasiado Así que voy a jugar a esto Y después el Hitman, boludo Blood Money Ah, ya habíamos entrado acá, ¿eh? Después de esto vamos al Hitman Blood Money, ¿eh? Tengo unas ganas de jugar ese maldito juego mío O al Hitman 1 No sé cuál jugar Pero lo viejo Escúchame, tenemos El emblema de la parte del principio Piso 1 Tenemos Un diamante azul El problema es que ¿Dónde van los diamantes? Porque acá no iban, ¿no? A ver Ojo, creo que sí, ¿eh? A ver Uy, Thresh ¿Qué pasó? Ya era hora de que lo dijeras en voz alta A ver Estoy generando Estoy facturando No te dije que te pusiera a trabajar algo Ah, sí Cantar C, cantar Echar C Rígan C Pero nosotros tenemos Estamos generando, creo Con el Thresh Mientras El Tommy, creo No sabe poner Un arma en el mapa Y el Rolfo Si quiere ya abrir El creador de mapa Se le explota la Se le explota la La play, boludo A ver Ah, no tengo lugar Para las balas Fuck ¿Qué hago? ¿Me gasto las balas de escopeta o no? ¿Me puedo gastar las balas de escopeta? Cargar la escopeta Y llevarme las Las granadas No sé, ch Creo que sí A ver Creo que conviene, ¿eh? De negocio No quiero gastar las balas de escopeta Pero no quiero volver para acá tampoco Así que ya fue, boludo Lo siento Con esto Yo cargo acá Combino Ay, creo que gasté balas de más Soy idiota No, amigo Claro, porque esto le entra 7 balas Gasté 2 balas de más Soy un estúpido Tenía que gastar una sola bala No 3 Qué pelotudo, amigo Bueno, ya fue De puerta No creo que las necesite Agarramos entonces o no agarramos? Sí, ya está Estas son de ácido A ver Bueno, vamos Son dos balas de copeta No son tan exagerados, amigo Creo que tampoco puedo ir, ¿eh? Estoy muy perdido, ¿eh? Is a lo que Tiene caravan of a shield Necesito las otras llaves A ver ¿Dónde estamos? No puedo pasar por ahí Por ahí ya pasé Por acá ya pasé Por acá por ahí No sé Vamos a seguir explorando a poquito Qué poronga, amigo Espero que no se escuche muy fuerte, ¿eh? Aza paja Saca Lo voy a configurar todo ¿Se escucha bien? Gracias, Samurai Sí, no Ricardo murió, amigo Ricardo Con un accidente, boludo Confío en que yo me ubicara Y fuera a buscar el antídoto Lo más rápido posible, amigo Lo peor que puedo hacer No te puedes confiar Con que yo me ubique Porque mira cómo estoy dando vuelta Como estúpido hace 40 minutos Igual en todos los Resident Evil Me pasa lo mismo Creo que en el único que no me pasó Es en el Village Porque es dentro de una casa Entonces es muy difícil perderse ¿Acá? ¿Qué onda con esto? Acá habían cuervitos ¿O no? Sí ¿Qué onda, bros? ¿Son malos ustedes? ¿Son buenos? No hay nada Listo, descartado Es que me gustaría Que se puedan descartar Los lugares, boludo Había un juego Que no puedo guardar Creo que el Silent Hill ¿O no? Estoy hablando de... Había un juego Que te tachaba los lugares Que ya estaban vacíos Creo que era el Resident Evil También, ¿no? ¿Cuál era el mapa ese? Que una vez que vos Mirabas todo Ya no había nada Te lo tachaban No me puedo acordar cuál era Pero bueno Voy a seguir así Explorando, explorando, explorando Porque necesito encontrar El Tigre Porque lavaré los ojos Oye, que va a tener Resident Evil 4 en Steam Ojalá, amigo Tenemos el emblema abajo En el reloj Hay que hacer algo también No sé qué Pero hay algo para hacer Seguramente Tengo unas notas musicales De los pianos Que seguramente Iba en el piano Y no encontré Donde ponerla Un poco más Ey, Caiba ¿Qué haces, hermanito? ¿Cómo andas, brother? Bienvenido A ver La concha de tu madre Estamos Acá Está cerrado Ah Uy, de qué temperaban Caigo, me olvidé ya Pará ¿Y no hacer el código acá? A ver Banque, banque Banque Se me prendió la lucecita, boludo ¿No? Se leó una chota, mía Ojo Porque ya leímos Un par de cosas Igual, eh Ay, me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo ¿Cómo salió todo bien? Hacia el number ¿Qué? Yo No No Te paso No, no No tenemos todavía Verga Es que sí Necesito abrir Esas dos cosas No sé No sé Estoy perdido Lo otro que se me ocurre Es salir de la mansión Pero no sé si Se podía salir como tal Creo que si salía Te agarraron los perros O sí se podía salir No, creo que sí Se podía salir, eh Por la puerta principal, boludo No me estaría pudiendo acordar Pero creo que sí Se podía salir No, bueno No sé para cuando me maten Pero tú No, tampoco No lo tengo No lo tengo Ojalá lo tuviera Por eso te digo Ni el 4 Ni el 4 Sale carísimo Amigo Lo quise comprar El original Y sale como 20 dólares O una cosa así Me amparo Amigo Si YouTube me diera Ganancias Compraría juegos con eso O con las donaciones Haría Como No sé Como El Rolfo O el Nico Que se patrocinaba En los juegos Ahí sí O sea Lo jugaría Por Steam Pero lamentablemente No Como no se puede ¿Puedes usar Lockpick? Sí ¿Puedes usar Lockpick? A ver Me cae bien A la llave Ah ¿A dónde Samurai? Igual hay que ver En Xbox Porque por ejemplo El Hitman Blood Money Que lo quiero jugar En Steam Estaba carísimo También como 15 dólares Pero en Xbox Ojito al dato Está a 200 pesos Amigo Todos los Hitman Están a 200 pesos Así que Lo que voy a hacer Es comprarme El Hitman Blood Money Por ahí No se puede usar Paypal en Steam No Tarjeta Y más impuesto Que la concha De su madre Banque que voy a dejar Un par de boludeces Que tengo acá En el inventario Ya que estamos acá Maca accesible Diría que está regalado Amigo Porque literalmente 200 pesos El Blue Money El Hitman Me parece Un regalito Así que voy a aprovechar A comprarlo No lo compré ayer Porque no tenía La tarjeta en la mano Y tenía que Ir a buscar La media paja Pero la voy a comprar Lo voy a comprar Quería jugarme Todos los Resinables Y el tirón Pero me parece Que me va a secar la mente Así que Porque el 1 El 2 Y el 3 Son muy parecidos Con los controles Y toda la movida Son toda la play de 1 Así que Vamos a jugar el 1 Después sigue El Hitman Blue Money Y después vamos a retomar Con el 2 Eh Y después vamos a ver Si el Silent Hill Tal vez El Silent Hill 1 Un juego que nunca me terminé Y cosa que me siento Una verga Por eso Amigo es Para mí El mejor Ojo No he jugado Los nuevos Hitman Pero el Blue Money Amigo es Lo mejor Lo mejor amigo Ese si me lo terminé Y me la revivía Boludo Nunca pude sacar El puntaje perfecto Pero era una maldita locura Y el Resident Evil 1 No recuerdo Hablo terminado nunca Sé el final Porque lo he visto Pero no sé Si lo terminé Sé que en la play 1 Estoy 100% seguro Que no lo terminé Porque no sabía inglés Y el remake Creo Que tampoco Me lo terminé Creo que tampoco Los últimos Los últimos Los juguetes están buenos Los quiero jugar Eh El Crash Lo terminamos en la play 1 En la En Facebook No sé si traerlos de nuevo Yo me enamoré del Hitman Pero el Hitman 1 De la PC Ese Que buen Hitman Amigo Tenía pocas mecánicas Nulas Y unos gráficos de mierda Pero Era muy bonito Para su época Boludo Acá Bien Ay Que choto Mirá si se avanzaba Solo con un ojo No Mirá Que culiado Bueno Y el otro ojo No Igual me falta Todavía uno Me falta una cosita Tiene muchas mecánicas Lo vamos a agarrar Boludos Para joda Claro Y cuando le ponga el rojo Va para el otro lado Y me da la otra parte Que falta O no Puta Estoy bastante contento Con este cambio De contenido Me siento Siento que quiero jugar Un montón de cosas Que no jugué Por culpa del Fortnite El Fortnite me arruinó la vida Chavales Voy a retomar todo Voy a terminar todos los pendientes La saga Silent Y la mía Ojo Ah Acá ya pasamos ¿No? Sí No nos quedó nada acá Nada importante Acá Esto que era la llave ¿No? Sí Hay un emblema ahí Creo que se ven un poquito mejor Las texturas que ayer Lo que La nueva configuración Que le hice Pero no estoy seguro Yo no puedo creer Que no me había terminado El Silent Hill 1 El 2 Ni el 3 Recién me terminé Los de la Xbox Muy de cagón eso Amigo El Silent Hill Si me da miedo El Silent Hill El 1 Y el 2 Me da miedo Bueno El 3 Me da mucha ansiedad El Nemesis Que locura Dale Waiting Me terminé El 1 Me pareció Una obra de arte El 2 No Y voy a Quiero jugar Los Sprinter Cell De nuevo Y me gustaría Los Carlos Dutti Los viejos Amigo Eso sí No lo he terminado Todo El Dale Waiting 1 Sí Es buenísimo También lo voy a traer Ese lo tengo Tengo los dos Epic los estaba regalando Así que los tengo los dos Y los voy a traer Igual que el Wild Store 2 Que dicen que está bueno No lo he jugado El Silent Hill 1 Lo voy a jugar Lo tengo que terminar Soy malísimo Con los puzzles Pero bueno Sí Nos traemos mucho Buscamos información Y chao Los tengo que terminar Y no me quiero demorar mucho Tampoco Para terminarlos Como me estoy demorando acá Eh Posta que me está costando Ubicarme No se dan ni idea Lo que me está costando Voy a hacer un tier list De juegos de play 1 También Probablemente Acá Esta parte de acá ¿Dónde carajo? ¿Alguien sabe? Ah Tiene multijugador ¿En serio? Sí Lo descargo Bueno Y el Dale Light También me gustaría terminarlo Que va ahí Medio tiradito Pobrecito Pero la pasé muy bien Con ese juego Pero ya me lo terminé Entonces como que Lo terminé No hace mucho Entonces como que No sentía necesidad De Volverlo a jugar Volverlo a terminar Mejor dicho You can use this ¿Dónde carajo Se usa esto amigo? Porque acá A ver No ¿Alguien sabe Que hay que hacer acá? ¿Alguien sabe ¿Alguien sabe Que hay que hacer acá? Ya la encontré Pero no me deja tocar el piano I fingered el piano Mira Acá Yo toco acá Uso y no me deja You can use it here No Moonlight Sonata El título es Moonlight Sonata ¿Viste el trailer De Elden Ring? Es más viejo que mi teta De Elden Ring O sea con un DLC Ese juego también Lo quiero jugar Igual que los Dark Souls Aunque me voy a frustrar Mucho probablemente Pero Son juegos que están pendientes Amigo hace años En mi lista de pendientes Y necesito terminarlo Boludo Debe ser un DLC Error No creo que salió En Elden Ring No Salió hoy Sí debe ser el DLC No no lo he visto Ya lo voy a ver Igual No creo que agarre Un Elden Ring Ahora siento que me va a tomar Mucho tiempo Jugarlo Es un juego que necesito Dejar el alma Para poder jugar A ver La concha De tu madre Amigo ¿Qué es esto? Jodeme que No Pará No me da que si yo Chequeo Ah no Me asusté boludo Pensé que si lo chequeaba Había algo Quizá Acá te dan la llave Vos ponías algo Y te dan la llave acá El Watchdog Es una bomba Sí Es una bomba Es un buen juego Migo Y no sabía que se podía jugar Multicuador No hay nada que se puede usar Esto No Amigo estoy perdido No puede ser Me estoy esperando Me faltará alguna puerta Seguramente Mira Voy a tratar de pasar por acá Me va a sacar un perro Pero no pasa nada Eso Eso gráfico Amigo Que goto Le voy a morir de nuevo Y voy a entrar It's a look dangerous To go side It's a look dangerous To go side No no puedo salir So fuck Yo quería salir A ver Chavales Tengo Estoy perdido Estoy muy perdido Amigo No sé qué hacer Siento No sé por dónde ir Siento que estoy dando vuelta En círculo Como un hijo de ramil Puta Boludo Y debe ser una estupidez Porque me voy a faltar por ahí Me voy a faltar una chotera Amigo Pone lo que tengan que ver Esto después en YouTube Amigo Que va a durar Antigar al video No se ve Es que no puedo poner nada En el piano Si fijate Si querés buscar Como ayer Habitación del piano Y a ver qué hay que hacer Búscalo Pero No puedo No me deja hacer nada Literal No ¿Qué toqué? Fuck Ok No me deja poner No Pero no pongas el remake Pone el original Ese es el remake Pucha tu madre Si tenés que tocar el piano Me parece Es que sí Pero mirá Yo tengo esta nota Esto no Music notes Es todo lo que tengo Ok A Residente del Mar Concha de tu madre Nothing major Nothing major No estás en Directo 3 ¿No es cierto? Nothing special Para dejarte la view Ok Nadie me venía Te digo Si estaba metiendo 12 personas No lleva ni un mes Haciendo stream No lleva ni un mes De mierda Leo Mío No he tenido ni un mes Si no recuerdo mal Acá había que hacer algo Acá adentro Acá había algo Podría jurar Que había que dispararle algo Es que no voy a gastar Una mala escopeta Esto no No Porque esto no Mecánica no Varios pictures ¿Qué onda con esto? Ya de tu madre Yo sabía Que te iba a hacer El picante ¿Por qué esperaste A morderme Porque no te parás Vente nomás Para ponerse Esquina de tarjeta Últimamente Si te anda Muy tarjeto Bich Víctor Es chubi woman Como una chubi woman Bueno Tienes razón Esta vez Tienes razón ¿En qué parte? ¿Pero ¿A dónde se pone El chabón? No Me estás jodiendo Si 80 veces Toqué ahí Boludo No Me estás jodiendo Amigo Esperen que me están Confirmando acá Lo de producción Que Si es en la parte Del piano Ahora ¿Dónde está el piano? No tengo ni puta idea Ya me olvidé De verdad Tengo memoria A corto plazo El personaje Que se ve en HD Y el interno Que va en la PC Del Mirko Si igual es en este juego Nada más Porque nosotros No pasa eso No puede ser Que me haya perdido Ya boludo Esto no se puede empujar No, no Ya lo intenté ¿Se puede remeter Un escopetazo esto? No, tampoco ¿Gastamos balas? ¿Robamos? No No creo que esté Esa mecánica todavía Mirá un gameplay Y después lo editá Y decís que Tu viste un flash Nada Se la va a poner igual Igual el video Va a ir en crudo Así Dure 8, 9 10 Ahora lo que sea Es para gente Que quiera ver completo Como que voy a ser acá Mente Para, era la otra puerta ¿No? ¿Qué digo? En la serie Que lo hicimos Todos nosotros Con nuestros descubrimientos Mira acá, ¿no? Sí Bueno, estamos acá Escúchenme Is a fine A grand piano Ok Is a fine A grand piano Perfecto Yo me paro acá Toco esto Uso No Y ahora sí me dejó usarla La concha de mi madre Pero estuve 40 minutos Y no me dejaba Boludo Nah Qué juego de mierda Hay que pararse En el pixel justo Si no Literal Uh, te paso No, pero ¿Por qué me rompen la cámara También, boludo? Te paso Mira acá está Mira acá está la Nah, anda la concha De tu madre Amiga You world emblema ¿Qué tal es? ¿Me hay posta? Nel Gracias, gracias Gracias Me siento muy estafado Me siento posta Que me siento Que me cagaron, boludo Siéntame que cagaron 30 minutos Que llevamos recorriendo Toda la mansión Porque no estaba parado En el pixel justo Amigo Y me siento mal Pero no importa Ya tenemos lo que necesitamos Nos vamos a volver Esa Esa Cuando ponga el emblema Nos va a dar la llave Del escudo Y con esa Podemos abrir la otra puerta Y con esa puerta Podemos seguir explorando Y encontrar la otra llave Y así Ahora No sé No sé qué puertas son La del escudo Ni la de El otro creo que era El casco El helmet Helmet de casco, ¿no? Acá Si yo vengo acá Hago así Hago a pumba Hago acá Usamos Mirá el reloj Hijo de puta Yo sabía que algo tenía que ver Me siento Me siento que me cagaron Mucho tiempo de mi vida, boludo ¿Qué es esto? Bien La llave de Si, era la idea Lo voy a poner probablemente Pero cuando no esté el tome Si puedo poner la cámara grande Y tengo el piso allá atrás Y todo Qué alivio de verdad No escuchar el TSNL No sea malo Es alocable From inside Ok Ok Ok, ok, ok Se nos abren un montón de lugares Que antes estaban cerrados A ver Mapa Claro, pero acá ya no me conviene Porque está todo Acá tengo todo abierto Supuestamente ¿O no? Sí, no me conviene De ir por acá No me conviene Porque Voy a estar dando vueltas Como estúpido Vamos directamente a las puertas Que están cerradas Y chao Pero vamos al primer piso Después vamos al segundo Así el tirón Bien de chagalito Ay, Dios Qué estrés ¿Cuánto fue? 20 minutos de anoche Y 30 de hoy ¿No? 50 minutos buscando algo Porque ya teníamos desde el principio del juego Y no nos había dejado poner la mía De hecho Esta llave la podríamos haber tenido Antes que la otra Porque esa parte Ya la habíamos descubierto Creo, ¿eh? Ahí tenemos que jugar Warzone Bueno, podría descargarlo Pero no lo voy a traer más al stream Voy a jugar de vez en cuando Juego como Fortnite Rocket y toda la cosa Warzone y probablemente Overwatch Ahora que el rolfo lo tiene Y podemos jugar Ranked Estaría bueno jugar Overwatch Qué hijo de puta, boludo Decime que acá no se puede Y también me corto la chota Creo que no Porque, a ver You don't have the key for this room Dale, amigo Voy a darme toda la vuelta de nuevo Qué estresante ahora, ¿eh? En el segundo Cuando era chiquito no me di cuenta Pero ahora Estas pantallas descargan las puertas Cada rato Correr de punto A Hasta la otra punta del mapa Para agarrar la llave Para volver de nuevo al punto A Y agarrar otra llave Para volver a ir al punto Es como Con razón los juegos antes Durán 10 años, creo Claro, Overwatch Ranked Taree que jugar Qué estresante, amigo Sí, no Es demasiado mala La animación de las puertas Lo peor que creo En el remake Lo mantuvieron eso Y encima A ver No me acordaba Que estuviera tan vacío Tampoco Y que Al principio se me hizo muy difícil Pero una vez que ya empezaba A agarrar armas Y munición Y toda la cosa No se hace tan complicado Pensé que O sea Lo recordaba mucho más difícil Mucho, mucho más difícil No es tan difícil Eh Chango, ahora que dijiste No doy una bala Con mouse y con el mando Ya no tengo Yo de tiro ¿Qué pasó? No, pero si con compu Es mejor Porque son Es más fácil Porque no sé Malo de mierda Sí, pero está bueno El remake Que te olvidás ¿Cómo que es tan bueno Que te olvidás? Ah, que es tan bueno Que no prestás atención Me decís A las animaciones Yo No hay ningún remake Que me haya gustado más Que el original No me transmitió lo mismo No he jugado al Resident Evil 4 Cuando fue al Resident Evil 4 Les vuelvo a decir No, pero ¿Cuál remake? ¿El 4? Está carísimo Decime que acá puedo entrar ahora Porque tengo llave It's locked Me está jodiendo ¿Y dónde uso esta llave? ¿Quién la usa en dos lugares nomás? ¿Un remake es mil veces mejor? Sí, obviamente Pero A lo que me Me refiero a Que no me transmitió lo mismo Porque bueno, no sé Era chico Veía de otra forma Los juegos A eso me refiero El Resident Evil 2 remake Es una maldita locura Claro, pero en el remake Del Resident Evil 4 Hasta pusieron la pelea Con Klausel Que eso es épico No están los momentos rápidos ¿Cómo que se llama? No me acuerdo No voy a decir nada Porque me voy a tirar Un bobleo Los remakes Sí me son mejores Pero Yo lo que digo Es que no me transmitieron lo mismo El remake del Resident Evil 1 No me transmitieron lo mismo Que este Al punto de que este No lo pude terminar En su momento En la play 1 Porque me daba miedo Era chico Por eso les digo Quick time eso Quick time No sé Dicen que el Resident Evil 4 El remake es mejor Jueve que el Resident Evil 2 remake Es una maldita locura Pero yo Jueve al Resident Evil 2 De la play 1 Que tenías que cambiarlo Si eran dos discos Venían en el juego Y A eso me refiero Tiene otra chicha ¿Entendés? ¿Tiene otra cosa? Por nostalgia Bueno Claro Eso Eso Che Tenemos un maldito problema Fucking cosine Por ejemplo Bueno Está bien Voy a dar un Voy a dar un Ejemplo Mio choto Pero El remake Del Resident Evil 3 Es una poronga Pero Porque lo hicieron mal Ah La nueva que te llama En Del twitch de chat Fíjate Está haciendo animación Está trabajando A ver El Resident Evil 3 Es malardo Pero ¿Sabes por qué? Porque después Como que dijeron No sé si era cierto No tengo No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas De que Ah Mirá El segundo piso Había que ir Mirá Todas las puertas cerradas Lo habían pensado Como un complemento Del Resident Evil 2 Y por eso Había quedado tan mal Del remake Y como Vieron que había tenido Muy buena aceptación Decidieron Hacer una versión aparte Pero Nada Moró Herto Amigo Con todo lo que Podían haber hecho Amigo Podían haber hecho Porque el Resident Evil 3 Para mí El Resident Evil 3 Es No Sí Pero para mí Es el mejor O sea A lo mejor No están de acuerdo Pero Todas las putas ¿Por qué Tengo esta llave Entonces Bueno Sí Estamos Nosotros Nos comunicamos Así Con Señales de humo Boludo Bajamos arriba Damos la vuelta Y salimos por las escaleras ¿O no? Pará A mí me cuesta muchísimo El karma En este mapa ¿No? No sé si soy yo El discapacitado mental Boludo A ver Me gusta que me parió Me estoy empezando a tiltiar Encima esa llave Como es la vieja La que Tendríamos que haber desbloqueado Hace rato No abre ninguna puerta Están todas cerradas Oh y acá también Creo que no Creo que esta no la habría Porque acá donde estaba Ricardo muerto En algún momento Se va a levantar Ricardo Nos va a sacar un pedazo Aviso Tengo una necesidad Insana De jugar al Hitman Boludo No sé qué carajo Pero me había olvidado No sé por qué se borró You have used Por fin Me había olvidado Lo bueno que era ¿Sabes qué? ¿Y eso es el nombre? Esta llave servía Solo para esta puerta Amigo Y saben que Ya tenía que haber abierto Hace rato Ay te he repiteado ¿Cómo me? ¿Cómo? Fácil Una hora me cagó Lo del pianito Boludo Fácil Una hora De estar yendo y viniendo Yendo y viniendo Sin saber qué hacer La puta que me parió Boludo A ver qué hay acá Ojo A ver qué hay acá No es que ayer también me consumió 30 minutos Entre ir y venir Ir y venir Boludo Dale No Para, 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 para Para, para, para ¿Qué hacemos? Buscamos Es lanzar a nada No quiero pelear con esto No, 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 no No tengo que pelear, eh Me voy a morder No tengo el antídoto No estoy pegando la bala, eh No Poison ¿Por qué se ríe la no de mí? Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto No me dejes pasar Se huyó, se huyó No está for juego No, no, no Ah, y la podría haber esquivado Soy un idiota Me muero, a ver si me toca Igual tengo Poison Ya estoy muerto Serpiente sólida No te puedo creer, amigo Estoy muerto, ¿eh? Pásala, apagame la velita Dicen ahí No me dejes pasar No No, guancho me Ustedes se entienden Que yo ya tendría que estar Saliendo de la mansión Uy, que bien que lo hagan Ayuda ahí Del Dark Soul, amigo Ustedes entienden Que yo ya tendría que haber Terminado esta parte Hace 45, 50 minutos Amigo Y claramente no guardé, amigo Claramente no guardé ¿Hay forma de matarla a la serpiente O la esquivamos directamente? Ah, tengo unos problemas mentales, amigo De verdad yo No tengo idea Si se puede matarse Me parece Después no me recuerdo Dicen ahí que le apagas la vela del coso ¿La apagaste? Si Ok ¿Quiere que la matemos o no? Good luck El problema es que no quiero que me envenene Me tiró la venenosa No importa Igual ya sabemos dónde es Así que Nada No se preocupen Lo vamos a hacer rapidito, amigo De hecho ¿Saben qué? Estos 50 minutos Nos van a ir para YouTube Vamos a arrancar directamente De donde nos quedamos ayer Que ya sabemos dónde ir Tenemos Las músicas Que no funcionaba ¿Cómo se llama? Va que en un segundo Que voy a anotar esto Pum 50 minutos Perfecto Vamos a continuar Donde lo dejamos ayer Ya sabemos por qué puertas ir Ya sabemos dónde ponerlo Y todo Resulta que lo tenemos que haber hecho hace rato Pero nos estaba atrayendo el juego Y nada El piano no está dejando Poner las notas esas que encontramos Y Que no estábamos parados en el pixel correcto Si tuviera plata Si, amigo Pero no tengo Así que Está difícil ¿Dónde pija era? El piano ya sé dónde era En la otra punta Tenemos que ir al otro lado, ¿no? Si, vamos a ir al otro lado Ya sé dónde tengo que ir entonces Es que quería de él Se me tragó el cerebro Y no sé qué le iba a decir Y todo Pura compusión, viejo Bueno, Mirko Nada para siempre, Mirko Mientras antes lo entendás Mejor, boludo Vas a ir más saludable Más saludable Bien, 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 bien Qué pérdida de tiempo, amigo ahora no sé dónde está la serpiente No, si me acuerdo, creo que me ubico ahí, me ubico, me ubico Si, lo espirronéamos, y esto no va a ir a Youtube, estos 45 minutos se lo van a comer ustedes enterita A Youtube no, después lo recorto ahí, cachaprón, cachaprón No es lástima porque hubieron partes muy icónicas como cuando la serpiente me trago como si fuera un pedazo de churrasco Pero bueno, no se van a perder mucho Igual yo me lo propuse y voy a terminar este juego mío El God of War ya los terminé, pero ahora hay un emulador de Play 3 y podría terminarme el God of War 3 que no lo terminé O sea, retomar lo que dejé Puede que los vuelva a traer amigo, estoy en esa faceta de que volví a traer juego retro amigo Mirá, no se como se llama, pero encontró un video que ya trae a pasar con un montón de emuladores, hasta de Xbox Para Vamos bien O no Sí, vamos bien Acá está el tigre Decime que sí Igual eso no fue mi culpa Yo seguí jugando el Resident Evil y lo iba a terminar El Resident Evil, el God of War Pero se tragó porque no era original Y me retroleó y no quise pensar, no había avanzado mucho No sé si va No sé si Ignoramos la serpiente ¿Qué dicen ustedes? Podríamos ignorar la serpiente Creo que la puedo baitear Para que no me envenene Porque no tengo ningún antídoto de la serpiente No, no porque si no me hubiese podido dejar agarrarlo Llevamos 5 minutos e hicimos todo lo que en 50 minutos no podemos hacer ¿Y saben por qué? Simplemente porque acá hay que pararse en un pixel exacto Para que me tome Esta mierda No puedo creer, amigo Bueno, igual lo volvería a hacer por la música Literalmente en 3 minutos hicimos todo ¡Dios! ¿Cómo la tome tenía en la escopeta? ¿Pero? La mano Estoy pegando con la parte de abajo de la escopeta Bien Bien, 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 bien Esto nos da la llave Con esto vamos a pelear con la serpiente Agarramos el escudito Lo metemos acá Fimba, fimba, fimba Lo cambiamos ¡Ay, no! Tengo que traer el emblema del otro ¡No! Esto es lo que me molesta, amigo Tengo que ir pasear por toda la mansión, boludo La concha de mi madre Primero tenía que pasar a buscar el del reloj Y recién ahí volver, dejarlo, ponerlo, sacarlo Qué estresante, amigo Lo peor es que si quiero hacer un video Diciendo lo que siento en este momento para YouTube Me van a buscar un hate, amigo Bueno, está cerquita, está cerquita No pasa nada, no es mucho, no es mucho Lo que sí, antes de ir a la serpiente Podríamos guardar, ¿eh? Y no sé si todavía estoy pensando Si tratar de matarla con la lanzada de ganadas O ignorarla completamente No sé qué hacer Estoy en duda Dejaría la escopeta, me llevaría a la lanzada de ganada Guardaría No tengo marco en la cámara Tengo Sombra Por acá Bien, ahora sí Piquemos este Dejamos el otro de madera Nos comemos la cinemática Como por octava, ¿ves? Bien Listo Nos vamos de vuelta para el reloj A buscar la llave Y con esa llave Arrimos la única puerta Que se puede abrir en toda la mansión Con esa maldita llave Que es la de la serpiente Pero antes tenemos que guardar las cosas Guardar Llevar vida Ver si podemos agarrar el antídoto Pero creo que no Creo que no se puede Y poco más Ya con esto tenemos los emblemas Para seguir la historia Salir de la mansión Creo que ya salimos de la mansión Con esto Placa de video Y ya con eso Tenés como para cinco años Bien Placa de video Nomás le pondré Dios Espero que Se escucha más fuerte el juego Que mi voz O se escucha Igual A ver, banken Dentro de la duda Que mi voz No lo puedo bajar Igual Y depende Cuánta plata Tenés Si tenés plata Para cambiarte Compraría la que tengo yo La que tiene en tres Que son Cero KM Nuevitas Nuevitas Se escucha igual La voz que la música No, no puede pasar eso Ya de mi madre Amigo Por qué poronga Propiedades del juego A ver No Configuración Acá Es que igual No estaría No estaría funcionando Igual Porque yo acá le bajé Lo volumen A casi 22% La 3060 Ti Ahora creo que no se escucha No, no se escucha nada Bien Ya sabemos por dónde va Entonces Propiedades del juego Ah Ah Que había seleccionado todo Soy una especial La mía Ahí Creo que ahí mejoró bastante Sí, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está O no Ay, no sé A mí Tiene audio muy de mierda Boludo Ah, sí Mejoró 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 Sí Sí que mejoró ¿Hay que ir al segundo piso otra vez? No, no Sabes que sí hay que ir al segundo piso otra vez Pero como somos inteligentes Ya sabemos por dónde ir Ya me estoy empezando a ubicar Bien Costó pero ya configuramos el audio Necesito Me quiero terminar para empezar otro juego amigo Siento que ya me saqué las ganas de jugar Resident Evil 1 Quiero En realidad no es que me saqué las ganas Que quiero jugar el Kidman Bloodborne ahí boludo Tenía muy buena mecánica ese jueguito boludo Ok, es por acá ¿no? Acá está Ricardo Ricardo Hay que entrar por la primera puerta Después derecha a las dos Primer puerta Y derecha Derecho, derecho O sea, derecha por acá Ah, para, no guardamos las cosas Para, para, para Y no guardamos la partida tampoco Eh, vamos a calmarlo Tengo que guardar No puedo no guardar ¿Había zona segura acá? No O sí No me acuerdo A ver Vamos a probar Creo que no No, guarda del emulador amigo Muy de cagón boludo Es muy de cagón Che, también Por fin, decime que onda A ver, lo único que se puede jugar ahí Creo que interesante Es el God of War 3 Porque no hay un remake Nada más Porque después de lo otro Tener el Teras of Us Tener remake Después tener El Uncharted y todo también Y no sé si ya está para PC Pero Bueno, banque, banque Banque Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a Aseguremos Porque si no Creo que acá tenemos una zona guardada cerquita Así que aprovechemos Aprovechemos Si me quedo a pelear Me va a morder Si me muerde Nos va a envenenar Y si nos envenenar No tengo antídoto Y si estamos envenenados Nos van sacando vida A poquito A poquito A poquito A poquito Hasta que ya Nos cagan matando El problema acá Es que no sé Donde está para guardar Ah, sí sé Donde está para guardar No dije nada No os preocupéis Hijo de puta Qué manera de dar la vuelta Que ya me limpié Toda la mansión, boludo No, pará Sí, acá abajo era Ya me la Conozco a memoria La mansión Curiada esta Acá abajo tenemos Para guardar cosas Guardar la partida ¿Cuántas granadas Necesitará, boludo La serpiente Para morir? Si un zombie Necesita uno solo Yo creo que con seis Un cargador completo ¿Le llevo las explosivas? ¿Cuál le llevo? No sé qué hacer, amigo A ver La granada se va a descartar sola ¿Qué tenemos acá? A ver Los emblemas Los emblemas Los vamos a llevar La escopeta Vamos a dejar Vamos a dejar la escopeta Ah Y tengo que ir a buscar Más explosivos también, eh Me llevo esto Y tengo más balas Para agarrar Eso se descarta No, hay como 25, amigo No Estás matando ¿Lo tengo para guardar? Me parece que vamos a tener que asegurar Chavales, eh No tengo para guardar, eh Tenemos un problema muy grande Antes de entrar a la serpente Hay una habitación Y en esa habitación Si no me equivoco Se podía encontrar Para guardar Y se podían encontrar balas De lanzagranada Por eso no traje más balas No estoy 100% seguro Pero creo que era así Igual sea como sea No hay chance Tengo que salir a pelear Ay, Dios La estoy pensando bien raro, boludo Si era por acá, ¿no? Si era por acá Me van a coger, chavales Esperemos que no, eh ¿Qué pasó, guanapí? Terrible de chote tenía, cuy Acá hay para guardar Mirá, y lo tenía acá Lo podría haber agarrado Y me podría haber ido Soy un imbécil, amigo Ahora no puedo guardar No me voy a volver hasta Guardar, me parece que Oh, sí, chavales ¿Tengo miedo o no tengo miedo? ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que si pierdo Se va a tener que volver A comer todo de nuevo, eh Yo creo que es mejor Que se coman 2 minutos ahora Que se vuelvan a comer 20, 30 minutos de nuevo Creo que sí voy a ir a guardar, eh Lo siento Bueno, igual ya no me pierdo Ya tenemos todo para ir Tenemos todo despejado Lo lamento, pero Va a pasar eso Me van a matar Y si me matan Vete que voy a hacer esto de nuevo Así que, como les digo Prefiero que Vean 3, 4 minutos más de esto Pero aseguramos Porque creo que voy a pelear Con la serpiente Ya fue Que pase lo que tenga que pasar De última vez Si vemos que está muy difícil O que nos envenena Lo que sea Bueno Volvemos a cargar Y ya la bosta No estaba lejos No estaba lejos Acá nomás Bajamos la escalera Guardamos Y continuamos Yo creo que los juegos Se hacían largo Por eso, amigo Porque había que ir Por todos lados Primero Y segundo Porque ¿Cómo se llama? La Al tener tantos Pocos lugares De inventario Esto tener que estar Yendo otra vez Por todo el El mapa Para guardar las cosas También demora mucho tiempo ¿No está el comando? Sí No vamos a sacar Un comando Debería estar Pero a veces no funciona Es una poronga Ok Yes 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 Eso eran del Nightbot ¿O no? Deberían funcionar A no ser que la nueve Haya estado toqueteando Y haya sacado las cosas Ah O eran del stream element Y sacó todo La nueve No sé No puedo tener Tanto retraso Amigo La verdad Entonces lo ha sacado Sacó Lo del stream element Si O ponerlos en el Nightbot Y tener un solo bot Boludo Vete a trabajar Idiota ¿Qué haces Estirando comando En el chat? Más de dos años de follower Lo que te decía Otra día Era posta Me quise suscribir a tu canal Porque eran dos dólares Porque eran dos dólares De Paypal Y no me dejó Suscribir Me rechazó Paypal Boludo Ahora sí Ahora sí Se viene Preparen la cola Preparan la cola Chavales Vamos Vamos A pelear La voy a boludear un poquito You have used Dimension K Esta ya no sirve más Para nada La puedo La Puedo Joderla Aunque me dejó encerrado Vamos a pelear a la bosta Boludo Me van a matar Causa No me van a matar Amigo ¿Qué digo? Cómo se nota Que no sabés Que soy la verdadera leyenda Boludo Del Rey Sinévil A ver Espera aquí Serpiente sólida Oh que mala Mirá La nancónda del Tommy Boludo Era mentira No soy la leyenda Tengo un aim Boludo Dejáme al norte Mirá como me serpentea La puta esta Ahí lo pegué No le gustó No le gustó Ni mierda Se picó Se picó Se picó Se picó Me envenenó Ay Me envenenó Se va No te vayas Me envenenó Y no la pude matar No amigo Lo peor que me podría haber pasado Me pasó Mira abajo Poison Tengo Me gasté Encima Le erré Tres granadas Y tiré Otras dos De más Porque No me di cuenta Que ya se había ido El juego me odia Literalmente A mi Me detesta El juego Mirá Mirá como me voy muriendo A poco No te lo puedo creer Me voy a morir Me voy a matar Ahora si boludo ¿Y dónde saco antídoto? Ya fue Le succiono el antídoto Que le puse A Ricardo Ricardo Le succiono Los pezones A Ricardo Ya fue No me quedó otra Ahí está Ojo Ay Ay Causa El poison No Fallecí Chavales Es que sí Va a fallecer Decime que es parte De la historia Y ahí entra Wesker Y me toquetea Y me salva Por favor No Oh 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 Ojo Música japonesa De anime ¿Quién me curó? Chris Obviamente Papucho El destruye piedras Con las manos Boludo Era parte del lore Chicos Barry 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 ¿Puedo guardar? Sí Puedo guardar Dale Esa ruta Esa ruta Esa ruta Esa ruta Y me gustó No tengo nada A ver como estoy Estoy fine, eh Yes, yes ¿Y pero quién me curó? Ah, ¿Guardamos? No, ¿Para qué vamos a guardar? Guardar es parar Ah, no, para ahí Ya fue Ya está, nos pasamos el juego Creo que ahora salgo de acá Peleo contra Krauser Y ganó la partida A ver ¿Dónde era lo de... En la otra punta Ven esto es lo que le digo ¿Por qué no me llevaste más cerca De donde tengo que ir, amigo? Mirá, tengo que ir hasta la otra punta del mapa Literalmente hasta la otra punta del mapa Tengo que ir, amigo Y no me sé ubicar desde acá Concha de mi madre, boludo Estoy fine, boludo, mirá Fine Estoy repicado, amigo Mirá hasta dónde me tengo que ir, boludo Yo pensaba salir de la serpiente Irme curándome Llegar y ver si encontraba el antídoto Pero... Igual, ¿Dónde entonces? Si acá no están las plantas verdes ¿Dónde están las plantas lilas? ¿Era en el Resident Evil 2? No sé que era acá A ver Bajo para acá Tengo que ir ¿Si hubo un para abajo? Sí, fui un para abajo Y atravesar por la... Por acá A ver No No es por acá Ay, Dios Santo Por acá Sí, por acá Bueno, me ubico bastante bien, eh No tendría que haber guardado Pero sí tendría que haber dejado la anzana Porque una anzana en mis manos Significa que si veo un cuervo Lo voy a disparar con eso Igual no sé si fue Barry que me salvó Creo que fue Chris Acá va a haber alguien seguro Cuando pase por acá, mira En parte del lore ¿No? Tenía pinta de que sí, eh ¿Por dónde es? ¿Por abajo? ¿O por arriba? ¿Por abajo? No, es que es increíble Tengo que ir literalmente A la otra punta a punta del mapa O subo al segundo piso A ver Y bajo por ahí Y esa escalera ¿Dónde me lleva? Ahí... Nada, lo mismo Ya fue Mancer Manta por acá Qué mal amigo Lo bueno que aparecí fue la vida Y la serpiente esa me cagó Porque en realidad No me tendría que haber picado Pero claramente era parte de la historia O sea que No importa lo que hubiese hecho Igual me iba a picar O sea, me iba a morder Me iba a envenenar todo Ve, no sé Creo que es así la cosa A ver Entré por acá Y tengo que darle full derecho Todo full derecho Ok Derecho Derecho Hasta donde tope Derecho Derecho Acá Y de acá de vuelta Todo full derecho Hasta donde tope Y tenemos las insignias Y en teoría En teoría Es por acá Meto las dos que faltan Y ya Me tendría que dejar salir De la mansión Pero hay un par de puertas Que necesitan una llave La llave del casco Así que vamos a tener que volver A la mansión Probablemente otra vez Ven acá, mirá Acá vamos a poner esto Y acá Vamos a tener que poner Esto de acá Bien A ver a donde nos lleva esto Esto era una especie de cripto, ¿no? Literalmente, amigo Ojo Una pala ¡No! ¿Ves? ¿Qué es eso? Hay una manivela ahí Esa es una mosca herramienta Que nos va a servir para después Vamos a ver A ver ¿Por qué está gameplay? No, tranquilo, amigo ¿Qué poca fe tiene, boludo? Ahí Ahí, te dije No sabe lo difícil Que es esta cámara tan Que manejarla con el teclado ¿Y dónde me meto esto, boludo? Pará Decime que hay algo más Por ahí vengo, ¿no? En el culo No Y le hago un molinete, boludo Escucho perros Y no tengo copeta Y escucho Ocho patitas Así que dense dos perros Pumba Dale, parate Les dije, eh Amigo, que Como soy ni idea, boludo ¿Viste, Firulais? ¿Queda uno? Ojo Como soy ni idea, boludo Me están llamando por teléfono, eh Sí, amigo Es que lo sonido de perfecto, amigo Son ocho patitas, boludo Amigo, le voy a comer ese perro Que está llorando Por favor Mirá todas las plantas Acá están las plantas azules Si era verdad, amigo No era un sueño, boludo Esos perros de mierda Y los cuervos son peores Que los jefes Sí, literal ¿Qué pasó, mi amor? Esta la vamos a dejar para después Y recuerden Necesitamos herramientas de vida Para después, eh ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? Escuchen Pip, pip, pip ¿Y pero cómo? ¿Cuál es la raíz? Acá, radio Ojo Ada one Brad Brad This is Jill Brad Siempre tuve una radio a mi poder, boludo Suca la usé ¿Y esta mecánica, brother? Brad 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 Ajá, mira acá Qué idiota, eh Ay, acá puedo ver los archivos que encontré No tenía batería, chavales Tenemos mucha vida Creo que acá hay arañas Salimos de la mansión como queríamos No puedo llevar más vida Pero quiero que sepan Ah, no hay mapa acá A ver ¿O sí hay mapa? No No hay Sí, sí hay Bueno En esta parte de vida, recuerden Vamos a salir Y vamos a matar el perro que está llorando Ese, boludo Nada Aguoncita De re Ojo No, acá no bajo Esto sí me acuerdo Acá había algo Sí, tenía que vaciar esto Y para eso es la manivela 100% no fake, chavales No, yo meto algo Ok, meto lo que me piden Ok Esto nada Nada, güey Bien, chavales Oh, cinemática fresca, eh Creo que es la segunda cinemática del juego No, se me crayó Ah, no The water is running down the opposite side Ok Se viene, chavales Y no tengo arma, eh Acá empiezan a saltar cositas Amigo, eh Apenas salió era una locura Y ahora también es una locura Nada más que no se saben apreciarlo, boludo El verdadero gaming, boludo No había un cocodrilo gigante O era en el 2 ese, amigo Estoy confundiendo los Resident Evil, boludo Ahí está No Me viven serpientes Chúpeme la pica Demasiados gráficos No, pará ¿Sabes lo que es lo peor, amor? Que esto se ve así Porque tiene un emulador Y parches Y pelotudeces Si no se ve peor El original La primera se ve peor que esto Mucho peor No me vieron Peléricos de puta No, no Fácil Pagamos un poco fuerte el agua El sonido del agua Acá batería, ¿no? La batería es pull it out Ok Entonces no puedo subir por acá It's a good to get power to the elevator Sí, igual se nota Acá Acá Me está matando el sonido del agua Acá no se aprecian bien El cambio de gráfico del emulador Pero en el Q2 War 2 Sí es muchísimo Qué mal optimizado está el sonido, mío Mirá The water is running from the upper water Pasa Ah, tengo que cerrar el agua Para poder agarrar ahí Ok Son dos perros, ¿no? ¡No! 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 Me rodearon los hijos de puta, boludo No tengo baldo Lo peor es que salí cuando vuelva No estaba va tan mal Podría haber aguantado Soy un imbécil, amigo No tengo balas, ¿eh? Qué desperdicio, boludo Pero aún están curados full, seguramente Dos granadas para que se muera, boludo Tenía vida acá ¿Por qué me fui? ¿Por qué me fui? Amigo, con esas balas los mataba, boludo Estamos muy mal, ¿eh? Y me lo merezco Merecido, ¿eh? El agua me está estresando muchísimo No vi el inventario del Resident Evil 4 Remake Pero dicen que mejoró muchísimo Y ya estaba bueno Ya era difícil mejorarlo Qué cantidad de plantas azules que hay por todo el mapa Porque claramente las serpientes esas van a estar en todo este escenario Me vuelvo loco, amigo Me vuelvo loco, amigo No vi el inventario del Resident Evil 5 Remake Y ya iba a tener unaنا Quiero que la gente, por lo que más, Y ya estaba mal 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 Esto era para que no salieran las serpientes o las arañitas, ¿no? Esto había que hacerlo antes como con la habitación del gas Que había que hacerlo Antes de que pasara Ya la activé, giles Mira, la dice Ahí Yo creo que ahí está bien, ¿eh? Lleno de tera araña, ¿no? Hay arañitas acá No No son raíces eso Verga, es malo, ¿eh? Estoy muerto No, eso guardé a mí O sea, ¿guardé? Como trolleé, amigo, por cagón Tenía que entrar por la puerta, boludo Tenía que entrar por la puerta Qué pedazo de cagón Y todo por querer hacerme el poronga Y no guardar con el emulador, boludo La concha de mi madre Tendría que guardar como una persona normal desde el emulador Y no desde la mierda esta, boludo No, todavía no he peleado con la serpiente No, 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 no Es la concha de mi madre ¿Hay forma de evitar que me muerda la gorda insana? Yo creo que no Y ahora por donde pingo, era Estoy muy enojado, amigo Tendría que haber guardado Es que adelanté mucho Y no quería volver No quería perder 5 minutos de mi tiempo Que es lo que les decía recién Por no querer perder 5 minutos de mi tiempo Ahora voy a perder 30 ¿Por qué? Porque sí, así es este jueguito, amigo ¡Dios! Creo que me lo quería espitronear Lo que pasa es que si me lo espitroneo No tengo que pelear contra nadie Y no sé si está bueno, boludo Encima no sé si era por acá Fueron a otra punta Oh, tí, tí, tí Por acá Dios El veneno, amigo Que me estoy cargando en este momento, boludo Y no sé si vale la pena pelear, sinceramente, con la serpiente Si me van a morder igual, gastar bala sería un desperdicio, amigo Y encima se va a ir, ¿no? No, ni voy a gastar bala, amigo ¿O tengo que pelear igual, boludo? Que buena pregunta ¿Y si tengo que pelear igual? Ay, creo que lo voy a asegurar, ¿eh? No, 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 no No tiene que ver igual, ¿eh? No tiene que ver igual, no, no, no Me van a matar Espera, hijos de puta Le tiré cuatro seguidas, boludo Eh, si le pegué, amigo Que digo Que puta mierda, boludo ¿Cuántos puntos? ¿No era que se les habían acabado los puntos? Acá me da la garraspera, me muero Que rico Acá me da un viento ¿Qué pasó? Ay, no, casi me mando un pedo La cinemática, pero re mal, amigo Barry Barry? Barry Vamos a llevar la escopeta, ¿dónde está? Vamos a llevar la escopeta Shotgun Y acá vamos a llevar una huevita para guardar La que nos queda Pero no vamos a guardar acá No, no, no ¿El concho de su madre me curó? Sí Ahora, mapa Acá había un problemita Hay que ir hasta la otra punta Entonces Ok Quiero que era, amigo ¿Qué pasa si vamos en full segundo piso? No No conviene Qué mala, amigo Por acá Aquí Por acá Nada ¿Por qué? ¿Yo qué te hice? A ver, si no me pierdo Creo que lo puedo hacer rápido Creo O sea Ahora, igual el juego dura 9 horas Dijimos, más o menos ¿Qué pasa si no? La realidad es que yo no llevo Ni tres horas El juego Tenemos para 1 o 2 Directo para crack ¿Y vos me estás jugando Recién a ir 1 ¿Aposta? Qué grande, boludo Ahí va a ser el La influencia Para otras personas Ahí va a ir a su chat Le va a mandar un WhatsApp Porque me está copiando, boludo Bien Bien Che, empecé a correr como estúpido Y no sé si era por acá Creo que sí Sí, era todo full derecho Derecho, 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 derecho Derecho Dormía en la cola Uy, mirá mi riquito, boludo Era de trobo el de besos Y cazar, eso era de trobo Hijo de puta Como se nota Que hace mucho No pasa por los Por los stream A chatear ¿Ah? Guardito insano Esto fue la última vez Que usamos Esos Comandos, boludo No, bueno, Mirko Ni tanto Ni yo me acuerdo De los comandos Bien Bien Debería que haber guardado la mansión Me lo voy a guardar de nuevo Soy un estúpido, amigo ¿Qué me mató? ¿Con qué problema? Ah, con dos zombies Pete Concha de tu madre Es que me parió, boludo Me cae y todo No funcionó No funcionó Vale Vale Esto es Jill Esto es Brad Starrs Alpha Team Bravo Team No funcionó ¿Quién me responde? Esto es Brad ¿Brad? Brad Vamos a llevar una super vida Porque nos gastamos una Así que Vamos a llevarnos Una sola Yo creo que con una sola Estamos bien Una triple Una triple No vamos a ir por las dudas Y después Más adelante Agarramos una azul Sola Por si nos envenenan Que no creo que nos envenenen Por ahora Creo que ese perro Me treza No estamos jugando No estamos jugando al roquete Ustedes chicos Pues ya no jugo Para allá Listo ¿Ya? Ya Ya No No me está chambeando Bolu Ey por acá nos fuimos A ver esto It's a map of the garden No Me está jodiendo Ah Y acá es el asesor Que no funciona Mirá vos Bueno Hay otro juego de la pluvia Que me da mucho miedo Que era Alone in the dark Tenía para probarlo Ese de vuelta No recuerdo bien como era Pero tampoco lo terminé Porque soy terrible Cagón Podría ser el intento ¿No puedo saltear? Ok Vamos Ok, correr eh Hay que ignorar 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 Muy rápido Bien No me moriste No me moriste No me moriste Perfecto Ah Copeta con los perros Vamos 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 Aca pararle a las dos Ya Listo Listo ¿Por qué lo quería banear? Boludo Necesito guardar Samurai Bueno Dale un time out A los dos Porfa Vamos Aca pararle 당연 Qué manera de gastar BARLOS En esto Hijo Tierra Mil putas Boludo No vamos a agarrar heavy todavía ¿Eh? Es un timeout de 60 segundos para ambos A mi no, porque A mi no El tren te caqueó y te mandó a guardar Cabido A mi no dice Ok, con esto impidimos que salgan las arañitas Creo que son arañitas Acá estaba el zombie de una bala Creo que lo mando para el lobby o no No voy a pelear con esto todavía Voy a tratar de meterme a la puerta de acá Que es un baño No me puedo morir porque no guardé Acá está el baño que les decía Perfecto Se ve mucho mejor el fondo ahora Hard guy Llave, ¿no? Ok Ok ¿Qué troll? No, tenés que marear a Samurai de nuevo Ya volvemos por estos Porque ahí tiene que haber bala o tiene que haber vida Tenés que marear otra vez los dos A Samurai y a Mirko A darle un timeout ¿Qué pasa, Tonito? Ahí está Vamos Tenemos para guardar Mirá todo lo que tenemos acá Mirá Saca la pasión Perrito mal patón Qué buena la escopeta, ¿eh? Por dos balas Voy a caber Spray Me da el pedo con la cantidad de plantas que hay Yes Bombas ¿Ya me lanzará nada o es mucho? Los perros lo mandamos a dormir con uno, ¿eh? ¿Lo encontraste, Thresh? ¿Cómo se hace? Bien Bien Puedes salvar tu progreso Vamos a poder guardar, chavales Vamos Abraza a Spiker Le dio una abraza Ahí está Muy bien, ¿eh? ¿Qué no diría, boludo? Ahora sí Ahora sí te ganas el sueldo, muero Bien ¿Qué guardamos acá? No sé si llevar El explosivo Yo creo que sí Porque no tengo una escopeta Tengo balas de escopeta, ¿eh? Creo que hay una escopeta Escopeta, escopeta Shotgun Mirá, nada más Balas de pistola, mirá Listo, ya estamos Voy a cargar esto Perfecto Por lo que pueda pasar Bien Tenemos zona segura Zona maldita segura Puerta roja Que no sé para qué concha sirve Pero se desee Poder pasar, yo creo Vale Sí Y tiene una mala pinta Esta puertita roja, amigo Si veo que está complicado Me voy, ¿eh? ¡Ay! ¡No! ¡No! Por favor Míralo que esa puta tarantula No, amigo Tengo mucho miedo Le tengo mucho miedo A las arañas, boludo Y es muy grande Esa araña de mierda, boludo Por favor, amigo Y no sé cómo se mueve Le voy a tener que meter La escopeta por el ojeta, amigo Hola, Coa Qué buen color de nombre, Coa ¿Qué es esto? Una cruz Porque me voy a morir, ¿no? No, encima se escucha como Pa, 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 pa Bien, bro de voz ¡No! ¡Y me cayó otra en la cabeza! ¡Mirá cómo se le mueve el culito! ¡Mirá cómo se mueren dos patas! Por favor, no, amigo Por favor, no Ahí está, la exploté ¡Ay, sí! Cojo la escopeta Necesita, me van a te pasar Como lo que me Se levantó de nuevo ¡Ay, no! Tiró arañitas chiquitas Del ojete Para, para, para Para la concha De tu madre Acá hay otra, ¿no? Sí, acá hay otra, amigo No quiero jugar, ¿eh? Acá hay algo, ¿eh? Listo No, no, esa esquina La tengo por acá La tengo por acá Que mierda Me pico Bueno, eso no me dio veneno, ¿no? Ah Hey, ¿qué onda de coba hacía, amigo? Me sirve una banda las compras, ¿eh? Costa, gracias Vos tenés que mandar fotos Y etiqueta en Instagram, boludo No sé si te importa Eso, a lo mejor Y te echo un hueco La que te parió ¿Ya? Ah, sí Te pido verificación No, lo saludé recién Y le dije ¿Qué anda, coita? Pero fue como que Gracias, ¿verdad? Por usar el coño O sea, era ese Ok, acá no había nada A ver, había una pista Del reloj Que marca Las Ahí vamos a verlo bien Esto que es para guardar, ¿no? Sí Y estos son balas, ¿no? Yes, efectivamente No, bueno Aquí sí T3 A ver ¿Qué hora marcará esto? ¿Las 12? ¿Las 6? 12, 6 Las 9 ¿Las 9? Las 9 Creo Creo que las 9 Milanesas de pollo Mejor que las de carne Factos Yo banco muchísimo Las milanesas de pollo Pero no son mejor Que las de carne Pero si lo había tapado Eso Salió un pene ahí De la superficie Ah, y no lo tapé Por segunda vez Soy un idiota Recién cuando me morí Lo tapé A ver, ahí Se miente el bot Le pusieron Sí, me cacheteó Retrevido Me tiró la venenosa Ahí Che, no me pinta La araña Hasta la serpiente Es como mi límite Arañas No, gracias Ahí no salí, putito A ver Bien Bueno, pero es una planta Así que No Tendría que haber Una araña gigante Creo O es telaraña eso No sé Tiene tan mal gráfico No sé si son telaraña O raíces de árbol Boludo Tiene pinta de ser telaraña Pero A ver Esto es planta Se ve un poco oscurito ¿Ah? ¿Qué es esto? Tiene un panel White number K ¿Vale Push The key? No, porque no me se los coigos ¿Para qué voy a pushar ahí? No voy a meterme ahí todavía Para Bunker Pisa Locked Dicta Play 603 Y El tenemos nosotros Room K Pisa One Moved Si Ok Algo Le está obstruyendo a la pasada Perfecto Que lo rico Lola lluvia No Esta se pija No Todo te venena En este mapa Boludo Corre, 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 rápido, rápido Bien Tenía que agarrarlo No hay otra Corremos como gordo ¿No? A casa Malas de mierda Chupen 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 Las tetas Perfecto Que cada uno haga su comando El David ni pasa El Diego tampoco vive de joda El Dani está trabajando El David se le traba Cada uno haga su maldito comando Discard Yes Of course Ah, si ¿En qué parte estuviste? ¿Cicarda? Esto es baño, ¿no? Agarraste la peor semana de calor, amigo Carga, carga, carga Carga, que se levanta Si no se levanta más, ¿eh? Ah, si, si, si O sea, encontré balas A ver, gasté 7 balas Y agarré 15 Es negocio, negocio No se junta conmigo Que lo conozco hace 80 años Se junta con vos Ah, estabas en el parque Sí Creo 90 y 42 report El Mirko todavía no aprende A no A no talkear, boludo A no tirar información, boludo ¿Cómo se corre esto de acá? No, no tan cerca Pero tampoco tan lejos Che, nos metemos acá A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? Tengo una boxeadita, boludo ¿Quieres bajar ahí? Me pregunta Ahí, no quiero La verdad Ah, por eso ya no te juntas más con él Y te juntas con el samurái ahora Ojo ¿Qué es esto? Eh, tengo miedo No me acuerdo esta parte Son tres cajas A ver Sí, ah Bueno, dale No me acuerdo esta parte No sé si se ve ahí por acá Porque hay un montón de puertas Que me quedaron sin explorar Es muy bonito Es muy bonito Mendoza Tenías que haber pasado por la pelotonada Por ahí Ah, no, pará Esto era así Hay un horario de lluvia en este momento A mí me está Tricky, boludo El tío Es que alguno puede hacer su comando Le doy su permiso, boludo Se lo cogieron al Mirko, ¿no? Nos vamos a recordar como un crack, boludo Nos vamos a recordar como el ex amigo de Thresh No me acuerdo esta parte, boludo Estaría muy emocionado saber qué hay Y preocupado también Porque no tengo muchas balas de armas violas La pelotonada es la del centro La San Martín ¿Qué hay acá, amigo? ¿Qué hay acá? Encima la musiquita es un poquito turbia, eh Ok Claramente ya empezamos a Planta roja Acá hay un cocodrilo cien por cien, eh ¿Cómo se llamaba, coa? Cien por cien acá, eh Hay algo Cocodrilo No, no, acá hay algo Hay algo turbio acá, eh Ya estamos en el laboratorio, acá Sí, sí, ¿ah? Tiburón Sí, tiburón No cocodrilo, tiburón Pero algo muy bien, eh Pero algo muy bien, eh ¿Y esta planta? ¿Qué es eso? No, no, acá hay algo No, no, acá hay algo Porque no hay algo que no No hay algo que es lo que cogió No hay algo difficulty un poquito mas volumen me esta aturdiéndola un veinte le vamos a poner amigo esta posta que me esta culeando la mente boludo vamos sale ahora la chota sale mas enseguida me voy a correr eh no me muero en la cola no sin mi consentimiento esto es lo que esto es ok vamos por aca si entremos no hace falta usar esta llave la quieres o estirar por supuesto que si me voy son dos un megalodon mide 2 cm dale cogita cuídate hermano gracias por estar tanto que paso aca que es esto que es esto que es esto un megalodon si hay una panaca hay que moverla siempre bien me pica asi que nos ponemos con los tiburones porque ahora vamos todos picaduzis tirza buton will you push it? yes ok se abriu la puerta oh my fucking god oh my fucking god asi que no usamos bala porque ahora estamos de galadones estan ahi todos tiesos amigo no escucha como se puede ah vete boludo se fueron ruladisimo boludo no contaban con mi inteligencia si asustaran los los mataria mira mira son sardinitas boludo e igual son una banda eh chey por donde venimos nosotros a todo esto me falta entrar por una habitacion eh vamos a entrar por esa ah y no era por aca por aca venimos a ver si no son tiburones amigo no llega ese tiburon ni a palo eso entre por aca yo hay una puerta que me falta explorar y no se cual es a ver aca esto podria prender los fuegos no? con el encendedor o con el insecticida? jajajaja salto todo lo documento bueno se que meme esa mierd ahora esto esta abierto nos hu- matamos a nemesis y seguimos no? no se me esta siendo muy complicado lo que se me hace complicado es tener que irivandel por todos lados muaaaa miriana todas las balas que me estan dando amigo sabe que significa una sola cosa que me vienen tantas balas y llaves y pelotudece ¿no? Qué mala leche, amigo Mirá todas las bolas que nos están dando Esto significa una sola cosa, amigo O sea, nos viene a la noche Cuando dan muchas bolas así es porque se viene Se viene a pelear con jefe, amigo, eh Aviso Para mí algo se viene, eh Y hay un cartel que dice peligro No sé, eh, todo me cierra, todo me cuadra Como que se viene, jefe Sí, sí, es que sí Y esto se veía mucho en el Resident Evil 4 Cuando trabajaban en una parte que te daban vida Y balas y toda la pelotudez, amigo Era porque te iban a pegar flor de cogida, boludo Ahora Exploramos todo Podemos volver a quemar esas plantas Porque a lo mejor hay algo detrás de esas plantas Pero no estoy seguro La mataría, pero no, parecita, boludo Vamos a ponerse el Mirko, eh Hay que ponerle van más tiempo, boludo Voy a ponerle un espejito, boludo Que se puedan ¿Vendría para que los mods también se han baneado Pero es un kilombo Sacarles el mod, banearlos Puedo volverles a dar Ponerles mod Es un barro, amigo Polo Voy a poner otro Lo último No tengo lugar, eh Mucha vida, eh Sí, bueno Voy a poner otro De 20k Que sea por una hora Qué buena idea A ver No tenemos la ¿Qué? ¿El van? 60 segundos No la necesitamos ¿Quieres tirar la llave? Yes Of course Otro cuarto más ¿Qué? ¿Qué? Ojo Red, purple, green, yellow, yellow, white Acuérdense de esto Porque yo no me voy a acordar, eh Che, ¿y esto? ¿Qué encontramos? ¿No habrá? No habrá No estará algún código Que nos pasamos, boludo ¿No se puede empujar esto? Sí, sí, se puede empujar esto Ah, no, mire ¿A quién hay que banear? ¿Ah? ¡Ah! La concha de la lora Tengo que hacer Amigos, me cortan todo el mambo Con esto, boludo Hazard Eh 60 A ver, así era ¡No! Ah, no, sí Lo baneé bien ¡No, pero el micro no lo tenés Que banear, Rolfo! ¿Vos tenías de 60 segundos también? Ah, ok, ok ¿Pero por qué por 600 segundos? Eran por un minuto Son 60 segundos Son 60 segundos, Rolfo Te pasaste de verga, mío A ver Por ahí pasamos Ah, y nos faltó el baño ¡Qué idiotas! Yo veo que había algo interesante Se pasó de verga el Rolfo ¿Cómo le va a dar 10 minutos, mío? Estoy loco No, eso usa poder De banearle Dale, dale, dale ¿Ya? Sí Incendiarias, ¿eh? Incendiarias, chavales ¿Ah, qué perotudo? ¿Me quieres dejar un par de cosas? Bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien De acá creo que agarramos todo No nos hace más falta nada Necesitamos El código Para pasar por la puerta Y del otro lado Creo que agarramos todo Para ahí ¿Por qué hay como dos puertas ahí? Estoy flasheando un montón Hay dos puertas ahí ¿Por qué hay dos puertas ahí? Vanquen, a ver O sea que se puede entrar Por la puerta de al lado Y no me di cuenta, ¿no? A ver Claro, por acá se tiene que poder pasar Pero no me deja empujar a mí Porque me sale Claro, me sale como que acá hay una puerta Pero no me deja empujar No me da que se vuelve a bugbear Porque me vaya a tiltear, ¿eh? Tiene toda la pinta que esto se puede empujar, ¿eh? Pero no me estaría dejando como en el piano Que por un pixel de mierda No voy a poder avanzar en la historia, boludo Ah, no Lo mejor el libro que hace falta acá ¿Vieron que hacía falta un libro? Cuando lo pongo Se abre la puerta Bueno Acuérdense ese pulque, ¿eh? Ya está Vamos entendiendo como es la cosa Ahora estoy viendo que me falta florar Creo que me falta florar un par de puertillas No estoy seguro Por ahí no tengo el código No lo encontramos Ahora acá ¿Qué encontramos acá? ¿Por acá ya pasamos o no? No, igual me encanta a mí esto, boludo ¿Qué crees que te hace? ¿Por qué te voy a decir que no? Sí, sí Por ahí pasamos Sale 500 puntos Miren con qué creo, boludo No, igual me encanta ¿Qué pasó con el time Que no era más buena onda? ¿Eh? No dije que no iba a ser buena onda Dije que iba a mandar toda la concha De su madre, boludo Empezando por vos, pendejo virgen Ok Si no saben escribir, mirco, boludo Ya lo congeo yo Que tengo punto infinito Nada más que no quiero perder tiempo Vamos a aprovechar a guardar, eh Ya les digo Tenemos muchas balas Ah, mejor así Ok Ok, guardamos Rolfo, lo banean al mirco, porfa ¿No puedo sacar un libro de acá para llevar? Ok Ok ¿Qué tenemos de diferente? El agua, no más, ¿no? Y acá de este lado ¿Qué tenemos? Nada Y acá que tenemos A ver ¿Por qué siento que me estoy Me está faltando algo Entramos ahí, enfrente está eso Después lo grande Tenemos ¿Hay alguna puerta que me estoy olvidando de pasar? Creo que me estoy faltando Me faltó una puerta, eh ¿Qué te pasa? ¿Te lo quieren? ¿Por qué? ¿Ah? No, se lo sacaron Creo que voy a pegar la vuelta Si me pego por acá Me faltó agarrar ¿Me faltó hacer algo? Me banearon para siempre Si estás acá Pelotudo Lo banearon para siempre ¿Cómo te van a banear para siempre? Idiota Bueno, pero no te cambia el stream Pero ya está Ahora sí Si están así Me parece que no vamos a tener que sacar eso ¿Cómo lo va a permabonir a Twitch, boludo? ¿Cómo lo va a permabonir a Twitch? Ay, qué muchachito, boludo Qué muchacho del mal, boludo Y otra pantalla, amigo A ver una estereca acá que no estoy viendo ¿Algo que se puede hacer? Lo que sea, amigo Lo que sea Se puede hacer algo acá Maté todas las arañas acá ¿Por qué me marca esto tan así? It's a broken It's a broken Ah, acá está el coigo Acá está el coigo Acá está el coigo Pará, pará, pará Acá está el coigo de la puerta Tres Nueve Seis Tres, nueve, seis Tres, nueve, seis Tres, nueve, seis Tres, nueve, seis Y pero me falta uno Nueve Seis Y el coigo Acuérdense, tres, nueve, seis Tres, nueve, seis O tres, seis, nueve Tres, seis, nueve Tres, nueve Tres, nueve, seis O tres, seis, nueve No sé No sé cuál es el orden Pero creo que ese es el coigo de la puerta Se dan cuenta que somos unos idiotas, boludo La respuesta estuvo siempre ahí, boludo Tres, nueve, tres, nueve Tres, nueve, seis Tres, nueve, tres, nueve Tres, nueve, tres, nueve Chilo, sacamos rápido esto, mío Me lo speedroneo, boludo Nada más que no me lo quería speedronear Para poder hablar con ustedes Pero a la verga Me lo voy a speedronear A ver Treinta minutos me termino en un juego Acá Entramos acá Si de tres dígitos ya lo hicimos, brother Tres No ¿Qué es esto? Pará No sé qué estoy haciendo, eh No sé qué estoy haciendo, amigo Pará Ahí No sé qué hago, amigo ¿Alguien sabe qué estoy haciendo? No No he podido hacer ¿Qué pasó? ¿Lory? Tiene que quedar prendida en el 369 Si, para mi tiene que quedar toda la luz prendida A ver Ojo No sé si de todas las luz prendida Seguro lo que está diciendo, te voy a matar Tres Seis Pero como carajo, dejar toda la luz prendida Es imposible Ahí está No Trolli No No, es 369 963 6, 3, 9 6, 9, 3 No, no sé qué estoy haciendo No sé si se puede todas Está fácil Hice el otro Tengo complejo yo con estas mierdas, boludo Y si no se puede No sé cómo se hace esto, es una locura esto Es enfermizo No sé chicos Altyaz Chau ¡Ay, Dios! ¡Era por acá! No, no se puede esto. No sé cómo se hace este puzzle. Lo vamos a buscar porque si no vamos a tratar mucho acá. ¿Puedes buscarlo? Es que mira, estoy cerca, boludo. Es que tampoco las puedo apagar todas, creo. ¿Son todos los botones? Sí, bueno, pero... Eso lo sabemos, pero... No me puede estar costando tanto, mira. O sí, me puede estar costando tanto. No es justo que me cueste tanto, amigo. No es justo que me cueste tanto, amigo. No es justo que me cueste tanto, amigo. Pará. Eh, sí. Sí, sí, lo sé, lo sé. ¡Ah! No seas culiado, a ver así. ¿O no? Qué afano, amigo. Me robaron. No seas chupapija, amigo. Lo de la mesa de pool decía 13,9 de las bolas. ¿No tenés el código ahí? Fíjate cómo lo pone en el principio, el orden. Por eso. ¿Qué puso? 3, 4, 5 puso. ¿Qué puso? ¿Decíste? ¿Cuántos? ¿Acá? No funciona. No funciona. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. No, para, para, para. Vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. No. ¿No ves que no son los mismos, flaco? No es el mismo capacitado mental. Para, a ver. 9, 6, 3. No. 3, 6, 9. No. 6, 9, 3. No. 6, 9, 3. Así estaba. A ver, pero no puedo contar tanto, veo. Pará. Ahí está. 7. Si saco el 2. Saco el 3 y acá el 6. Y acá el 5. No. 6 de nuevo. 3, 2, 5. Vamos a ver. 1. 3, 2, 5. Ah! Ya entendí, ya entendí. Ya entendí. Claro, son las marijas del reloj, ¿no? 9 3, 8 A ver Ahí está, 3 Decime que sí No, era otro código Tira al azar porque hay que hacer un puzzle En el coso de billar Ahí está, ahí está No era 9, 3, 8 igual, pero casi Era 9, 3, 8, 3 O una cosa así Ojo, ¿qué es esto? Ah, esto es para leer Hay que mezclar, ok, ok, ok Something is writing on the wall 1 más 2 igual a 3 3 más 4 igual a 7 2 más 4 igual a 6, 6 más 7 igual a 13 13 más 3 igual a 16, acuérdense Importantísimo A la primera, chavales Totalmente, amigos ¿Pero ustedes en algún momento tuvieron Dudaron? Les voy a preguntar en serio ¿Ustedes dudaron en algún momento? ¿Puedes tomar dos botones? No Yo sí No, como yo sí No, no duden, boludo ¿Puedes poner tu número 4 en este botón? Vamos a calmarlo un segundito, ¿sí? Acá Necesitamos No sé inglés Pero es que me La planta número 16 Hay que destruir la planta Necesitamos un químico que destruya la planta, ¿sí? Y para poder destruirla Necesitamos que 5 segundos Desde el techo Can I make something Ok Ok Número 2 El número 2 El rojo va con el púrpura Número 2 con el NP3 Rojo con el púrpura Y el que tenemos es Empty bottle Ok, acá es ¿Número 4? No No No, le puse que sí Soy un idiota No importa El número 4 con cuál se mezcla El número 4 se mezcla con el número 6 Que sería el yellow Busquemos el yellow ¿Yellow? ¿Will you take the empty bottle? ¿Dónde está el amarillo acá? Banque, chavales Acá tiene que haber un amarillo Ok, el número 2 El número 2 Ah Número 2 y número 4 Da el 6 ¿No es cierto? Entonces Para Yes Banque Banque que estoy entendiendo Cómo vele la mano Porque ahora el número 2 Va con el número 4 Se transforma en el número 6 Ahora es el número 6 Y el número 4 Se tiene que combinar Con el número 6 No le veo bien ricolino Nah ¿Por qué lo bajaron? El número 4 Se me mezcla con el número 6 Entonces Esto lo vamos a combinar Para tener más espacio ¿Will you make the yellow? Yes Esto lo vamos a combinar Con esto No ¿Cómo que falló? Banque porque esto me va a tomar El rojo con el púrpura El rojo con el púrpura Que vale Ya estoy viendo Que voy a demorar un año acá La concha Madre Porque esto Me costó La primera vez que lo jugué Y me costó En el remake También Me cuesta ¿Por qué querés que te dé ¿Por qué te dé Si que no Si si Acá está el rojo El rojo Va con el púrpura El verde Va con el hielo Pero ¿Y dónde están Todos los otros colores? Yo veo Acá me salen dos Nomás Ah, pero ¿Qué pasa? Acá Acá está el problema Uno más dos Es tres Tres más cuatro Es siete ¿Va a ser que Tengo que mezclar Entre sí? No, pero tiene sentido Lo que pasa es que Me sale Número dos Y número cuatro Nomás Bueno chavales Vamos a estar un ratito Acá parece La última Lo corto Y lo adelanto Cuando ya lo tenga O quieren Lo van a querer ver Igual A ver Para Hay algo Something is right Water Water Ah, water Uno Es más Red Water Screen Tap Pum Pap Ya entendí Ya entendí Ya entendí Cómo se hace esto Vamos a estar el agua Ahora sí Ya está Yes Porque si yo vengo acá Acá Tenemos que mezclar primero El rojo con el púrpura Entonces vamos a mezclar El verde con agua Miren esto, miren esto Fíjate en la letra, fíjate en la letra Esto lo vamos a combinar con esto Dale, amigo Pero ¿Por qué no? Pero A lo mejor no resta, a lo mejor suma A ver Sí Exactamente, suma, no resta Entonces el agua hay que sumarla Inteligente soy la concha de su madre, boludo Ok, ya tenemos púrpura y necesitamos red ahora Púrpura y red Ok, hay que hacerlo así, con paciencia Porque si no El púrpura con el red Si no me equivoco Si sale mal No sé Sale mal ¿Por qué? Ay, la concha de mi madre Me cagué Se cerró la puerta por el viento ¿Por qué no? Si debería funcionar Dale, dale Para Ya está, ahora sí Mirá No me tengo que guiar por los colores Si no me tengo que guiar por los números Claro Yo necesito hacer un número 3 Que es el púrpura Entonces Después tengo que hacer un Ah, tengo que sumar todo Claro, claro No, no sé Qué sé yo Estoy re loco Oh sí Tengo que sumar todo Creo Pará Ya entendí Miren esto Acá Tengo que ver uno que diga 16 Acá está 13 más 3 Es 16 Entonces Necesito El amarillo El 6 y el 7 Ya está, ya está Te voy a sacar foto de esto Lo vamos a hacer bien Porque si no Ya entendí, ya entendí No se preocupen Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Soy un crack Pueden decírmelo Sin problema Yo sé que ustedes no lo entienden Porque no tienen la inteligencia De lo que yo tengo Pero Confían Fotico Listo Entonces ahora no te lo estás entrando Al inventario Como estúpido Mío Ahora Para esto necesitamos el 16 Y para eso hay que mezclar el 13 Con el 3 El 3 es el púrpura Que lo sabemos hacer Y el 13 Sería el white Más el yellow El yellow ¿Cómo se hace? 2 más 4 Me perdí en nuevo 2 más 4 Si yo combino esto ¿Qué pasa? Amarillo Tenemos el amarillo Tenemos el amarillo Que es el 6 Ahora Yo Tengo que Mezclar 6 más 7 Es 13 6 más 7 Es 13 Y acá dice que Este es 1 6 más 7 Tengo que mezclar El verde Con el púrpura El verde El verde Con el púrpura Y el púrpura Se hacía con el rojo Y con agua ¿No? Si no me equivoco Si no me equivoco El púrpura Se hace con esto Y esto Y el agüita Yes Entonces si yo mezclo El rojo El rojo con el agua Me debería dejar A ver Déjenme que Corrobore acá El púrpura 3 Rojo más water Ok Bien Ahora tenemos Púrpura ¿Y para qué queríamos El púrpura? No entiendo El púrpura es 3 Ah el púrpura Es el final Necesito hacer el white Ahora Que el white Es el 3 Más el 4 Sería el púrpura Más el verde ¿No? Púrpura Más el Sí Es que Pero recién No mezclamos El púrpura Y el verde Y no funcionó ¿No es cierto? Es que me falta Ese nomás ¿Eh? Sí Tomás Sí Pero no lo sé ¿Qué estabas haciendo? Ya termino Igual Termino este Este acertijo Del ojete Y voy A ver 4 más 3 Tendría Pero es que recién No me dejó Mezclarlo Sí Creo que no me dejó Mezclarlo recién Por favor No ¿Ven? No tiene sentido No No estaría entendiendo Por qué Honestamente A Fonset ¿Cómo que a Fonset? Ah Sí me lo dio Qué idiota Sí me lo dio Pensé que era agua Bien Bien Pará 7 más 6 es 13 Perfecto Combinamos este Bien 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 Claro Como era blanco Ya tenemos el azul Ahora necesitamos mezclarlo con el 3 Que es el púrpura Y así nos da el marrón Y para el púrpura Necesitamos un poquito de agua Yes Mezclamos agua con el rojo A ver Y el púrpura con el azul Y ya tenemos el Perfecto amigo Per Perfecto Listo Y ahora qué hago con estas botellitas Tengo que ir hasta la planta ¿No? Puede ser Tengo que bajar de nuevo Sí Creo que tengo que bajar Echarle eso a la plantica Y mandarla para luego Y creo que era así Y creo que con eso Se muere directamente Igual puede que está hablando Pelotudeza Es una gran posibilidad Ahora por dónde Poronga era No, estaba bien Era por arriba Y bajamos por las escaleras No, es que increíble La cantidad de vueltas Que tenés que dar en este jueguito Es insano Y no sé cuánto llevo No sé cuánto llevo Porcentaje No sé si estoy adelantando algo Si estoy más estancado Que las bolas Por lo menos No estamos tan estancados Si nos perdíamos muchísimo tiempo Una hora fácil Fue con lo del piano Y bueno Nada Los puzzles no son complicados Pero No manejo En el inglés todavía Claramente El mismo problema Que cuando era chiquito Y que por eso No me lo terminé Pero bueno Ya fue Siempre está YouTube Boludo Los tiburones están acá Ahora Creo que acá está la planta ¿No? Si no es acá Ya no sé dónde es La verdad Creo que sí Porque esta es la raíz Así que Ahí está Hermoso Papá ¿Listo? Pero si ¿Qué nos abre ahora esto? ¿Qué no nos dejaba pasar en algún lado? ¿No nos dejaba pasar? Y pasa que depende Si te quedás concentrado en el juego Si Vas tranquilo Y ni hablar Si te pones a ver A leer Y toda la cuestión Ahí sí Ya se te aceptaron No sé qué desbloqueé La verdad Pero vamos a ir a guardar Me va a pasar lo mismo En el hitman Por ejemplo Si yo quiero pasar a los tiros Me lo paso en dos segundos Pero si lo quiero hacer bien Amigo Y tratar de sacar la mejor puntuación Me voy a morar un huevo Porque voy a repetir Y repetir Y repetir Estoy tratando de recordar Qué parte Por qué parte No se podía pasar Por la planta Y creo que no llega A ninguna parte Que no pueda pasar Por un planto ¿Para qué seque la planta? No entiendo ¿Para qué seque la planta? ¿Había alguna parte Que no se podía pasar Por la planta Que no estoy recordando En este momento? ¡Ah! Ya sé Creo que es la puerta Que no puede morir Porque había algo Que lo estaba tapando ¿Será, che? ¿Será? No 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 es esa No sé El jardín No sé 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 ¿Hay alguna parte que no me dejaran pasar por alguna planta? Y habrá que la queme O sea Vamos a guardar Y después lo vamos a continuar Porque Si no me pierdo Por acá no es No, por ahí no es No, por ahí no es No, por ahí no es Tiene mucha fe Que fuera por ahí Vamos a guardar Vamos a guardar Botellitas vacías Que no sé Si me va a salir Para algo más Pero por las dudas Guardamos Guardamos Es que sí En realidad Estos juegos A diferencia del Forno Y del Rock No puedo quedar Hasta que lo termine Literalmente Estoy Muy enganchado Boludo Antes de irme Voy a dar una miradita Por ahí Pero creo que ya Mañana con la mente Más fresca Vamos a ver Qué onda Esta mañana Voy a volver a aprender El Steam Tengo ganas De seguir Estoy tratando De recordar Amigo Qué parte Me tapaba la planta Creo que ninguna No No Si querés Jugamos un rato Y te acompaño Pero no prendo más forma Yo Ni Rocket ¿Querés venir a mi casa? Bueno Vamos a dar una vuelta Para acá Pero no creo que Sea por acá Vamos a prender A otro lado No entiendo Hija de puta Ah No 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 A ver No la estaba casando Pero Bueno chavales No sé Lo bajamos por acá Honestamente No sé Cómo seguir No sé Cómo Estoy tratando De hacer memoria Pero no me acuerdo Qué parte De la planta No No sé Qué parte Me bloquea La cosa Honestamente Vamos acá Por acá Cerramos juegos Salimos y guardamos Estaba por las dudas Como siempre Qué raro Amigo Falta un libro Dice acá Y pero no tengo Nada para ponerle Es una pelotudez Boludo ¿Qué onda Samurai? ¿Qué libro puso El chavón? ¿Y dónde carajo Hay un libro Ah Este es Chill Ya sé Me falta un libro Falta un librito Ahora ¿Dónde Pingo está? Acá mismo No me la conté A ver Me muero Ah no Menos mal A mí me está cagando Gracias Forna Por el follow ¿A quién le robaron? A mí Me están robando Boludo Estoy dando vuelta Y si ustedes no me ayudan Boludo Qué asco Amigo Qué mal Les dije Era una Boludo Pero bueno Ya está Speedrun Chavales Los speedruns Me va a comer 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 el culo No 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 La concha De tu madre Claro Esta habitación Es la única Que no revisamos Por completo Porque había dos zombies Y yo no quería Esta bala Dije Después vuelvo Sí Claramente hay que goler Mirá Ahí está el libro La concha De mi madre Boludo Ay dios Tenés que darle Timeout Al Gaby Por una recompensa Que cambiaron Tenés que poner Barra timeout El nombre de Gaby Arroba Gaby Por Un minuto No por 600 Gracias Rolf Ahí está el libro Mirá Qué hijos de puta Boludo Mirá Acá está el libro Qué asco Qué bronca Qué veneno Bueno No importa Lo importante Es que estamos Ahora Voy a tener que Agarrar cosas Porque se viene Creo que acá Era para guardar Me perdí el van Pero era un van Por recompensa Chicos Como se nota Que no 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 tengo Comunidad tóxica Que no banean Que Se vuelven locos Con el primer van O sea O sea Era un Un vancito De chill Nomás Fuego Qué increíble Explosivo Uff Y Lanzadranadas Con una Una bala De coso La llevo igual Y vamos a usar Las de ácido Acá Porque Tengo re grandes Listo Ya está Ahora Algo me olvido Esto me puede servir Esto me puede servir Porque una planta Me puede amenar O no me puede amenar Una planta Yo creo que no me puede amenar Una planta Vamos allá por las dudas De hecho La voy a usar Tengo que usar Una vida No tengo más vidas Que eso Una plantita roja Por ahí escondida Algo Es que no tengo más plantas Azules No, no la voy a usar No, sí Bueno, no sé qué es No la voy a usar Voy a usar la otra Esto voy a usar Bien Vamos al libro No Descubrieron los cosos Ahora sí Este Va a ir bastante editado Me parece Este capítulo chavales Porque trolleé una banda Trolleé una banda Amigo Ya tengo el Kit and Blue Money Para después Después de este De jugarlo Tengo una gana Boludo Tengo una fucking gana Boludo Creo que era por acá No No Habitación 202 Creo que No, había Estamos bien Estamos bien Estamos bien Chile, chile, chile Era por acá Era por acá Era por acá Era por acá Y después era por acá Y acá ponemos el libro Es que mirá Mirá que chotos Amigos Que pelotos O sea Entramos a habitaciones Mucho después De lo que deberíamos entrar Porque nos pasamos Nos pasamos cosas Como el libro Es increíble Amigos Usar Mirá Ahí está la puerta Que acá pasamos Y nos van a romper El orto Ahora vamos a combinar Esto con esto Vamos Y nos la vamos a equipar Y que sea lo que Ah, no traje bala De pistola Soy un pedazo De gracia Amigo Vamos Peleita con jefe Muy chiquita Le arre la primera ¿Por qué no? Ahí le puse la segunda Segunda No me puede tocar este Le arre Le arre Ah, me tiré ácido Gordo Ah, como estoy errando Por favor Y creo que traje Pocas balas encima Bueno, si le erro También Ahí está Qué fácil Amigo Sí, ah Un poquito de agua Así eso Bueno, pero seguimos La misma Si este chabón No me da nada Ya lo maté ¿Y ahora? ¿Qué me das? Ah, con esto Desloqueamos la puerta No me da nada Qué estafa Amigo Fue demasiado fácil Dame una llave No sé Algo Ahí está Bien Mansión ¿Cuál es esta? ¿La del escudo? ¿La de la...? Más fácil Que es la mamá No, a ver Creo que es la del casco O sea que tenemos Que volver a la mansión Qué paja, amigo Sí, la del helmet Bueno, no importa No importa Estuvo bien Podría haber estado peor No nos sacaron Ni vida, boludo Claro Yo voy a ver acá Pero yo creo que Había que quemarlo igual Había que quemarlo igual Me parece No sé A lo mejor A lo mejor Lo que Ojo Están disparando La granada de fuego Le hace más daño No sé Ojo Wesker ¿Quieres mate vos? ¿Qué onda Wesker? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda Wesker? ¿Qué onda? Chaine, ese subtítulo Me vino con el emulador, boludo ¿Dónde has estado en la tierra? ¿Dónde has estado en la tierra? ¿Dónde has desaparecido de la sala? ¿De repente? Bien En reverse Es fácil ver que estás seguro Nuestra primer prioridad es salir de aquí Si Estás ro tapado Que le dice que ellos tienen que salir Si, Wesker siempre tiene facha mismo En todos los juegos Nos estábamos aprendiendo di gerne No nos estamos poniendo de la historia Y nos estamos poniendo Probablemente un par de instrucciones Pero No entiendo una profeta Si estuvieran subtítulos Cono tengo ni legal Ok, hay que buscar pistas en la mansión Mi Wesker se desaparece ahí a fumarse, a tocarse Bueno Ah, se cargó las abejas, mirá, nos vamos a pisar por los dos Piki Piki, perfecto Pasamos por la ca... no sé si guardar, me da paja guardar, eh Y fue demasiado fácil, de hecho, si no guardo y me muero lo vuelvo a hacer porque Eh... a lo mejor puedo gastar menos granadas, a ver si hay algo acá No Bueno, guardamos lanza granada, llevamos escopeta, yo creo Oye, llevamos muchas balas de pistola, tenemos muchísimas balas de pistola, eh Y de escopeta también, pero la escopeta la voy a guardar, me parece Por si tenemos otro jefecito por ahí A ver, vale, escopeta, empty bottle, nothings, guardar Llaves... ¿Dónde están las balas de pistola? Esto lo voy a llevar después Esto creo que lo tengo que llevar, eh Lo voy a llevar ¿No tengo más balas de escopeta? Sí, de pistola, perdón Clips, ta ta ta, vida El spray lo voy a dejar por un jefe y me voy a llevar esto nomás Joder, la gusta Con eso estamos más que sobrados No pienso guardar Vamos a ir corriendo, tenemos la llave Podemos abrir toda la mansión Ahora, no sé, no me acuerdo que sigue después de la mansión Hasta ahí quede Uy, esto me lo tengo que llevar No creo que en la mansión salgan arañas, ni serpientes, ni nada, así que... A la verga Nos vamos con esto nomás A ver... Otra vez, Brad Esto es Jill ¿Brad? No te escuchan, dale Se rompió Voy a aprovechar Voy a aprovechar a combinar ya que me tiré hasta acá Y nos vamos La verdad es que se hace muy cómodo con el mando, eh Lo carrega el palo, ya sé cómo... Ya sé cómo conectarlo, todo, así que... A partir de ahora, todos los juegos que juguemos Van a ser con... Con el mando Ahí está esta plantita de chill Por las dudas... Me llevaría un azul también, por las... No creo que hayan más arañas No recuerdo, pero vamos a llevar por las dudas No creo que me hagan falta, pero lo vamos a llevar por las dudas Igual cosa, si encontramos una caja para guardar Eh... un cofre, lo guardamos ya la bosta Un toque dejo en el mate, eh Ok, vamos por acá, vamos por acá Después vamos a tener que goler, claramente Bueno, acá sí hay serpientes Si me pican... Que no creo, pero... No creo tener tanta mala leche como que me piquen Ahora que me muerdan Tengo para curarme igual, así que tampoco me importa mucho Si corro rápido, no creo que me den, eh Si no me trago... Bien, listo También... Ah, bueno, pará, sí, sí la vamos a usar Porque la serpiente grande no la matamos Ahora que recuerdo No la matamos a la serpiente grande Está viva todavía Se escapó nada más Tenemos que entrar al laboratorio No sé si hay algo en el laboratorio Creo que no Honestamente Planta azul, no Planta roja Acá, mirá, esto sí me sirve Hacemos una súper combinación acá Esto sí nos sirve, eh Y mucho Combinamos con esto Y esto lo combinamos con esto Listo Perfecto Estamos muy bien de vida, muy bien de balas, o sea Al principio ha sido un poco complicado Pero una vez que empezás a armarte un poquito y... Tener recursos No me está costando el resigner para nada, eh Así que iba a estar más difícil No, igual... Hasta ahora nos ha troleado una sola vez el juego Que fue con lo del piano Lo otro, lo del libro rojo, me pasa por boludo Porque me olvidé... Me olvidé que... Había entrado a esa habitación pero no la revisé Entré solamente... Y habían dos hombres y no tenía vida ni nada Y dije, bueno, después la reviso y me olvidé Ahí troleé yo Sí, cuesta ubicarse... Cuesta ubicarse y a mí me cuesta el triple ubicarme Porque sin todos los juegos me cuesta ubicarme Igual ya creo que ya le agarré un poquito la mano No, estos son los... ¿Cómo mierda se llama esto? Los de la lengua son... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, no! ¿Te cuesta la cabeza de alguna? ¡No! ¡Mira lo que es eso! ¡Mira esos gráficos especiales, papá! ¡Pará! ¡Si no me este tipo iba a correr! ¡Ay! No traje... No traje escopeta, no traje nada La concha de mi madre ¿Lo puedo matar? Dale 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 ¿Siete balas? ¿Ah? Sí, siete balas murió, ¿no? Murió, murió, murió ¿Cómo estamos de vida? ¿Cómo quedamos? Fine, bien Siete balas es mucho, eh Se van a estar rápido Ahora sí se va a complicar Un peje de lagarto, literal, amigo Hunters No me salía el nombre, amigo Hunters Mirá, acá hay un libro que claramente se puede agarrar Y no me estaría dejando Eso es lo que me molesta Uy, igual no sé, una chota, eh Ahí está, ahora sí ¿Qué hay acá? A ver ¿Qué es esto? ¡Uh! Esto es de la Magnum Esto es de la Magnum Juega la Magnum, eh Ahí está, ahora sí ¿Qué es? Eagle of East Wolf West Doom Book 1 ¿Qué es esto? ¿Lo agarré? Sí ¿Para qué carajo lo quiero, amigo? Acá tiene un command A ver, ¿se puede chequear esto? Vamos a chequear Doom Book Eagle of East Wolf West ¡Ah! ¡Se abre! Un medallón Ok, 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 ok ¿Y esto? Hermoso Hermoso No sé para qué sirve A ver Bien Bien Bueno, vamos a empezar a abrir todo ahora Vamos a ir por el mapa Vamos a ver qué puerta Está cerrada esta parte ¿Tenemos todo abierto? No, está cerrado O nos podemos ir al segundo piso directamente Que creo que es donde más puertas cerradas hay A ver Sí, yo creo que sí, segundo piso Igual ahora nos vamos a usar con puro hunter seguramente Así que Ahora sí se complica un poco No tengo escopeta Creo que acá hay una caja Voy a aprovechar a agarrarla Y ponemos una escopeta Porque me parece que ¡Ay! ¿Viste? Ahí está el hijo de puta Es que quiero, quiero pelearlo ¡Buey! Mirá todas las cosas que me dieron ¿Por qué? Yo creo que podríamos guardar Ahora sí, ¿eh? Esto lo vamos a tener que dejar Para más adelante Después veremos Las balas de magnum Las vamos a tener que dejar también Esto lo vamos a tener que dejar Esto No sé por qué lo agarré Bien Y vamos a llevar un par de cositas ¿Cambiamos la pistola por la escopeta? Tengo muchas balas Para no llevar doble arma Porque me parece muy al pedo llevar doble arma O sea, no sé si al pedo pero Me parece que voy a ocupar demasiado lugar con doble arma Voy a tener que llevar la llave El medallón es el que no sé dónde lo tengo que poner Probablemente más adelante Ese spray sí lo voy a llevar, creo, ¿eh? Sí, vamos a una cosa Vamos a dejar La pistola Por la escopeta Y estas balas por No nos vamos a llevar todas las balas Depende de cuántas puedo poner acá ¿Catorce no más te puedo poner? Creería que sí, ¿eh? Solo catorce Eh... Pará Pará porque se está atrasando todo ¿Quieres beats? Siempre quiero beats Sí puedo llevar 21, ¿eh? Y puedo llevar las siete que quedan ahí ¿Y qué más tengo que dejar? Esto Me dio todas las balas, ya fue A la mierda Porque eso lo puedo combinar Y... Vamos a guardar porque no me quiero hacer todo el viaje Porque ahora sí hay un viajecito importante Así que vamos a guardar Sin antes combinar esto con esto Vamos a ir con dos espacios libres y vida por las dudas Porque los hunters me parece que nos van a pegar De hecho ya nos pegaron uno o dos Porque son rápidos Se agachan Y cuesta un poquito Así que... Vamos a guardar acá A ver, si consiste en balas de pistola Yo creo que con tres de escopeta Más que sobrado No tendríamos... Si nos alejamos no tendría por qué pegarme No tendría que tener problemas Pero no sé A ver... Acá Tenemos dos espacios libres Bueno, yo creo que lo que llevamos está bien No tengo nada más importante Así que... A la verga, con esto ya está Bueno... Había algo en la pared acá No sé si es el mapa Pero yo creo que agarramos el mapa A ver... They will put some bullets in the back room Use it in case of trouble Eh? Pero... Si no me equipo con la escopeta Como que va a estar un poco difícil, eh? Una... Dos... Mirko Boloncho dice Trescientos te doy yo Eh... Ah, bueno... Trescientos... Gracias por esa... Cien bitardos, amigo Pero por qué... Pará, pará, pará Pará, pará Primero que nada... ¿Por qué poronga no salto la alerta? Tengo terrible alerta, amigo Terrible, boludo Fuso una alerta personalizada ¿Entendés eso, no? ¿Por qué no salieron los trescientos bits, amigo? Igual es cierto lo del Paypal, estúpido ¿Por qué no sale lo de las alertas, amigo? No, pará, encima podés poner mensajes Le puse de todo, boludo Manca, porque esta no se puede quedar así, boludo Manca Que sí, que sí, que sí Es buenísima alerta Confíen, confíen, mirá Alert box Mirá los bits, a ver Probar bits, bits Ah, están deshabilitadas Soy un gordo, pelotudo, amigo A ver, guardar la configuración Y... No lo puedo creer, amigo No lo puedo creer Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer como que... Me tiraste trescientos bits Que equivalen a esto Y es un... Tenía personalizadas, boludo Spyker donó cien bits, dice ahí Pero no tiene cien bits Mentira, chico Me hubiese sonado algo así, boludo Qué afano, eh Fuera joda Qué afano, amigo A ver... Ah, ¿cortaste tres? ¡Ahí está! Gracias por eso sin invitarlos ¿Por qué me estás ganando tanto, boludo? ¿Qué pasó? No estoy entendiendo Trescientos te doy yo, dice Mirko Trescientos te doy yo, dice Mirko Trescientos qué, boludo Gracias, guacho, por los doscientos bits De banda Es banda, amigo Trescientas desgracias da vos, Mirko Mirko Boloncho, dice Huesitos Ah, huesitos Gracias por tus huesitos, boludo No, gracias Tresh, por esos doscientos bits post, amigo Y lo del Paypal es cierto, idiota No funciona, boludo Está cotizado el Tresh, amigo Trescientas cogida le he pedido a tu vieja El David también se partió una donación hoy Si mal no recuerdo, creo que es la primera donación del David, amigo Un crack, boludo Segundo piso Subimos por las escaleras Tenemos que ir por el otro lado grande Bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien ¿Qué andas, Miri? ¿Cómo andas, amiga? A ver... ¿Llega hasta allá? No sé Vamos a asegurar, eh Ahí No, no llegaba, eh ¿Muerto? No se muere, eh El otro murió con tres, la concha de tu madre Ahí está A ver A ver, todo bien, disculpad la ignorancia ¿Qué juego es? Este es el juego Es... Resident Evil 1 No sé si conocés la saga de Resident Evil Estoy jugando en un emulador de la Play 1 Es el original, el primero que salió A ver... ¿Ventería? Acá Decime que sí Bien, 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 bien Ok, ok, ok Bien, 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 estamos adelantando un poquito Otra vez un piano ¿Qué hay acá? De cuántos girar me tiene la sensibilidad más alta que David A ver qué es esto No, otra vez Nada, me robaron, no tengo para pelear ahora, eh Uy Repicada, amigo Igual esta es chaporonga Parate mano Dale No tengo balas Vale, perdón, nos vamos a curar Nos vamos a curar, nos vamos a curar que nos hizo pija, ¿no? Ay, estamos por un golpecito más, creo, eh A ver... Vamos a combinar acá Nos vamos a curar por la duda, aseguremos No creo que sea la pelea final igual, pero... No me pegués la concha de tu madre No, me va a matar, eh No puedo salir de acá Estoy muerto Moríte, hija de puta Estoy muerto, eh Concha de mi madre Mirá como me devora, boludo Puta madre, boludo Me hizo pija, amigo No sé si hay que saltar por ese hueco Que tiene la pinta de que sí, eh No, boludo Para, guardamos Guardamos, guardamos, ¿no? Decime que sí Decime que guardamos Sí, sí guardamos Sí guardamos, sí guardamos, sí guardamos Chill, 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 chill Guardamos... Estamos súper cerca también Good luck A ver... ¿Nos llevamos lanzar a nada? Es que es muchísimo, amigo No sé si tengo que pelear con la serpiente A ver... Ya fue, me la llevo así sin bala, la mierda Porque la vez pasada le hicimos bosta que va con cuatro también Pero esta es de fuego No sé si le hace algo, ¿no? Guardar a... Casi me la pone, boludo No, pero... Te pego dos, boludo Me están robando Este juego de mierda, boludo Es que me va a pegar de nuevo Porque no alcanzo a cargar Y sí Amigo, te moriste con tres recién en la concha A ver... A ver... Subimos acá... Terminamos... Con cinco se muere el gordito este, boludo del insaciable Me va a meter una en la espalda Pum... Una... Dos... Tres... Parate, ¿no? Cuatro... Este se mueve con cuatro, amigo Ni ellos saben cuántas balas se mueren, boludo Listo, ahora salimos acá Yo creo que vamos a pelearle, boludo Le tiro las cuatro nadas que tengo de lejos y listo ¿Qué hace el gordo poiso jugando a Kenshi? Dice que es un juegazo Yo la verdad que no Sabría decirte A ver... Por acá Rolfitu dice Sale, ¿no? ¿Qué pasa si prendo fuego eso, amigo? Si se trae una encendedora se podrá prender fuego Mirko Boloncho dice Baneen al Rolfo por spoilear el juego ¿Cómo va a venir un moderador? Ok, vamos a correr Acá, acá... Acá se regaló Yo acá me regalé, me quedé quieto Tenía que haber tomado distancia Me venía por acá Me hubiese venido por acá Bien, ahora le damos la primera Es obvio que me va a pegar Pero por lo menos le dimos, eh R Me tengo que curar Me tengo que curar Se buff Si me tengo que curar Me está haciendo pelota No se muere mala gordita, eh No se muere mala gordita Y no tengo más vida, eh ¿Cuándo te va a venir una onda? ¿El año pasado? Me va a matar, eh No, me muero, me muero No tengo más vida Me dura la culiada, boludo Rolfitu dice ¡No puedo pasar! Lo tiene al Tommy atrás Buscando videos de GT para pasar No es spoiler ¿Qué quieres que haga Pereira? Mirko, te está quejando algo Que pasó hace 3 años atrás, boludo ¿Qué quieres que haga Pereira? Es necesario pelear con la serpiente De mierda esta Porque no tengo espacio para correr, amigo Creo que es el primer jefe Muy entre comillas Que nos está acostando, eh No estábamos tan mal Ahora La nave de fuego no hicieron una chota Vamos a llevar explosiva Vamos a cargar con eso Y... Nada, igual Igual sí No me spoileen O sea, no hay spoiler No me ayudan A no ser que yo les pida ayuda ¿Entienden? La idea es tratar de resolverlo solo Si veo que me llevo como ayer 10, 20, 15, 30 minutos Le voy a decir, che ¿Me ayudan, bros? A ver Me voy a llevar esto Me voy a llevar Esto Voy a combinarlos Espero que las granadas de fuego Me queden guardadas Porque si no me voy a cagar en todo, eh ¡Ay, no! ¡No! ¿Quieres que haga Pereira? ¡No! Los tengo que gastar, boludo Concha de mi madre Bueno, no se preocupen Tengo una idea Vamos a tratar de llegar con las dos vidas, boludo Así no gastamos más vidas Bueno, pero... Amigos, algo me mete una Qué mentira, boludo ¿Otra más? Nah, anda a cagar, boludo Ya de tu madre, boludo Thresh05 dice Manos arriba Manos arriba Spike Manos arriba Si te gusta el pene Miren Miren la vida Mirá la vida que te... Nah, amigo Qué... Estafa, culiado Ya me bajan que no se mueva el chat ¿Cómo que no se mueva? No, pero pelotudo Para eso tenia que tener como 80.000 euros, culiado Ahí Muerto, listo Chao, a la mierda Rapidita la cosa, vamos Bitrun ¿Por qué tu comunidad odia tanto al Mirko, boludo? Me olvidé de las preguntas comprometedoras que te hice hoy y me olvidé preguntarte eso No sé qué hacer porque no me mate, amigo No, me hubieses pedido antes y te decía así, brother, pero ahora como no me pediste, cagaste Te cagieron los 200 vistas A ver... Ok No quiero pelear con el gordito este, amigo No puedo bajar, yo creo que podría bajar, me lo voy a fugar, me parece No me pegués Me voy a bajar, ya fue Ay, no se puede Ay... A ver, man, que vamos a combinar esto con esto Ahora sí, hijo de tu puta madre Pero... Mirá como se buguea Mirá como se buguea, amigo ¿Qué quieres que haga, Pereira? Ah, bien, estoy al lado y le erra, bien Otra más Él me pega, ¿por qué no? Voy a morir, eh La concha de tu madre, boludo Tres granazos al pedo, boludo Sí, matame, boludo No me deja pasarse, voy a todo, amigo Qué bronca, qué... Morite, hija de puta Está re dura, boludo Encima re chiquito Morite, por favor Te muerto, te muerto No, no, no hay chance No hay chance Amigo Con tres tiros a la magna Lo mando a dormir Claro, capaz tengo que hacer algo más No tengo que ir directo a pelear Como con la planta A lo mejor tengo algo para debilitarlo No sé Por el hueco no se puede bajar Pasa que le tiré 6 granadasos más escopetas Y no se muere Ni se mosquea, amigo, no se mueve nada Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a... A explorar las otras puertas A ver si encontramos... Yo creo que con la magnum Si encontramos la magnum, listo Ya está Está muy rota la magnum De dos balazos Yo creo que lo mando a dormir Ahora con los hunters Sí vamos a tener que pelear igual Así que la escopeta la vamos a llevar Este sale y me voy a pegar Así que voy a tratar de meterle un Antes que venga Bien, ahora sí lo evité No, que mentira, boludo No le digo, boludo Parate Parate La concha puta de tu madre, boludo Bien Sí, vamos a ir después por la serviente Por las dudas A no ser que entremos y salgamos Pero... No sé No, vamos a ir a probar otra cosa Vamos a probar otra cosa Ya fue la bosta Después vamos por esa parte Tenemos como... 10 puertas más para ir Así que no se preocupen por eso A ver Dale, boludo Con qué necesidad Salen rapidísimo de las esquinas, boludo Me cago en la mierda, boludo Dale, milico Provecho Uy, concha, tu madre Eh... Combinamos esto Nos curamos Nos curamos, dije Vamos a ver el mapa Salimos por acá Salimos por acá A ver... Salimos por... Acá Hay que dar toda la vuelta Sí, hay que dar toda la vuelta Chill, chill, chill Gracias perrón Gracias perrón Tengo que dar toda la vuelta Chupame el pito Chupame el pito, chupame el pito No, se levanta muy rápido No hay chance de esquivarlo, eh Creo que es por acá, eh Hay que ir a la otra parte del segundo piso Y ahí todo está cerrado con la llave que tenemos Así que puede que encontremos un par de cosas Bien, por acá Acá ¿Te tomaste el mapa también? Sí Lleno de Hunter La mansión del ojete esta, boludo Necesito esa magnum La magnum yo creo que es posta, literal Con dos tiros la mando a guardar a la serpiente Del orto ese Tenemos dos... Ah, pero una es con... Claro, no, pará Toda esta parte está cerrada pero por código numérico Claro, no, sí Esto está todo por código numérico, boludo Pero no lo veo, no tengo ángulo, boludo Qué afano, boludo Me están choreando de una manera... ¿Por qué lo bane? Dejen de jetear a Mirko, boludo ¿Cómo saltas así enfermo a la cabeza? Vení, dale, vení Ahora te voy a matar Combinamos Comentate Qué afano, qué afano Doble skid me pegó Nah, me mató, ¿no? Sí Pucha de que madre, boludo Bueno O sea que la llave de mierda esta nos sirvió para esto Y para la de la serpiente, nada más Y acá tiene que estar la magnum Sí o sí No me pueden... No dar la magnum, boludo ¿Qué es esto? ¿Balas? Más balas de magnum Ah, como que no hay nada inusual Ahí tenés balas de escopeta, reina Bien Llegamos acá Buena notita A ver qué maneja en inglés Top secret Top secret No tengo idea qué carajo es Ok, los miembros de Star vienen a pelear con el Bow Que calculo que debe ser como el boss Recolectar dos... Recolectar dos embriones del Bow Y destruir... El laboratorio de Arkle Ok, esa es la misión de los stars Bien Ahora Acá había que hacer un puzzle, ¿no? Se apagaba la luz y pasaba algo Yes Exactamente Ese rojo va en el tigre Ahora, ¿dónde carajo está el tigre? No me acuerdo Y ahí debe estar la magnum Me la juego, amigo Dale, si acabas de ver, flaca, que había una gema Me vas a hacer apagar la luz para volver a subir Qué jueguito de mierda, boludo Este es el diamante rojo Lo ponemos al león, ya le pusimos el azul Y yo calculo que O está la magnum O hay una llave O algo Ahora, nos toca y nos mata Si vemos un bicho Voy a poner pausa, voy a curar Y vamos a seguir Espero que nos toca y cagamos, ¿eh? Ay, ya me estoy empezando a estresar un poquito con este juego La parte de la serpiente me tiene preocupado Porque no puede haber comido tanto, amigo Comía muchísimo No le hizo absolutamente nada Y acá necesitamos el código de seguridad para pasar Así que está muy complicado Escuché un bicho, ¿no? ¿Puede ser? Mapa ¿Abajo me queda alguna puerta sin abrir? Sí, me queda una puerta sin abrir Vamos a bajar por acá, yo creo Me queda una puerta sin abrir Tiene que estar la magnum O sea, sé que la llave esta no sirvió para dos o tres puertas nada más Necesitamos el código numérico que en teoría me lo dan cuando nos caigamos en el pozo Verga Ya se fue, la voy a usar por lo que pueda pasar, amigo Prefiero asegurar A ver, ¿qué tenemos acá? De acá bajamos las escaleras, hay que doblar, seguir derecho, bajar Ok, creo que me ubico, ¿eh? Ahora, si tengo uno acá, cruzando la cámara, cagué Si los puedo evitar, los voy a evitar, pero no tengo muchas balas Necesito cinco, por lo menos, para matar a los Hunter Así que no me conviene mucho Arriesgarme Ahora, es por acá A ver, creo que es por acá, sí Uy, hijo de puta, como me parece así Bien, están en todas las habitaciones donde antes había zombies, ahora están en el Hunter No me voy a poner a limpiar todas las habitaciones porque literalmente me quedo sin balas Así que a no ser que sea como este Súper necesario Doble golpe No, son dos No, 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 no ¡Ay, no! No, encima no puedo venir por acá Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¡Estoy muerto! ¡Dejame pa, hijo de puta! ¡Dios mío! Estoy muertísimo, mira Danger, no tengo vida ¡Dios! ¿No hay nadie acá? Se ve que no hay nadie ¿Dónde pinga saco vida ahora, boludo? Estoy tratando de hacer memoria a ver si me dejé algo en algún lado, pero... Pero no Y tengo que ir a pelear con una serpiente sin vida, amigo Soy un pedazo de crack Soy un pedazo de crack ¿Esa puerta de abajo cuál es? ¿Por qué está cerrada esa puerta de abajo? Decime que necesito esta llave Creo que sí, eh No puedo, no, no creo que salga viva, eh Me van a matar Me van a matar Me van a matar... ¡Causa! Creo que me van a hacer ping, boludo Vamos a ver... Decime que no hay nadie, por favor Bien... Esta puerta estaba cerrada antes y ahora la vamos a abrir Ah, no estaba cerrada esta No me la contes, estoy muerto Estaba cerrada por el otro lado de esta, creo, eh Morite, por favor Una más y ya No saltes, si salta me mata Bien... Casa, pete You don't have the key Anda la concha de tomarle la llave que agarramos, boludo Que estuvimos 40 minutos buscando, no nos sirve para nada Vamos a morir, perros Encima, si muero Tengo que igual darme todo el vueltón Para ir a buscar la... Eh... La gema roja esta Ah, que esto me está estresando este jueguito Ya no sé si voy a jugar el 2 de la prioridad Esto de ir de una punta al otro Porque sí, porque el juego le pinta No me estaría pintando a mí Es que acá no puedo pasar encima Porque voy a estar lleno de bicho acá un rato No hay planta porque yo no dejé viva acá No dejé viva, así que... No creo que... Creo que nos van a matar Honestamente nos van a matar No, una araña Hija de puta Otra araña hay Hay que correr, 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 correr Bien, bien, bien ¿Por qué hay arañas acá? ¿Cómo entraron, boludo? Y esas son un poquito más fáciles Pero también son rápidas No tengo espacio para pelear No, estoy en la shit, amigo, eh Acá tengo que darle full derecho No, es que acá me van a matar, amigo Para, no había vida acá Creo que había vida acá, eh Creo que había... Para, 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 para Acá había vida Si no hay hunter, la hicimos Si hay hunter, perdimos No hay hunter, ¡ah! ¿Como no hay nada? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, mueran! ¡Hijos de puta, mueran! ¡Pumba! ¿Qué hacen zombies acá, no? ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me hagas esto! ¡No, Dios! Casi me mato Vamos, estoy muertísimo Pero acá hay vida, ¿eh? Así que si sobrevivimos a este pete No Decí que era un zombie, curado Porque si no era otra cosa Nos mata, boludo No, 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 vamos a jugar Si se quiere levantar Que se levante Acá mira toda la vida que tenemos Ahora sí Yo sabía que había dejado vida por acá Por alguna parte Bien Combinamos, llevamos, cargamos No tenemos balas ya Increíble, amigo Lo bien que estábamos Con la vida y la Y las municiones Ya, ya no estamos más bien Esto lo vamos a usar de una Me llevo dos más por las dudas ahí Y no tengo más vida O sea que yo creo que una serpiente No la voy a poder matar, ¿eh? Me parece que no va a ser posible Hay que ver que nos da el El diamantito rojo ese, boludo Cuando se lo pongamos al tigre Me llevo esto Me llevo esto Ese me da yo también No sé dónde va Porque no hay ningún lugar Después de venir con la serpiente Yo creo que ya no tenemos que Ah, no, si queda florir toda la segunda parte de la mansión Ya no quiero volver más a la mansión, boludo Mirá cómo sale Sale, concha de tu madre Sale, concha de tu madre Uno más y ya Y cargo Uno más y cargo Cuarto ¿Vale a la pija, boludo? ¿Esto no hay para guardar? Lo bueno es que acá mismo tenemos para dejar el ojito El tigre, el rojo Y por acá mismo tenemos también para ir a Parlear con la serpiente A ver, mapa Sí, pasamos y la segunda puerta Y acá va a haber un hunter seguro Y no tengo más bala, así que Voy a tratar de esquivarle lo mejor que puedo No podemos perder vida La segunda acá ¿No era acá? ¿What? ¿Cómo que era acá? ¿Y dónde pija era entonces? A ver Ya me volví a perder ¿Qué? ¿Qué? No me digas que era en la otra punta Porque me corto la chota No me digas que era en la otra punta Porque me muero No, no puede ser en la otra punta O sí puede ser Vuelo en el segundo piso Pará, ¿dónde carajo era lo del tigre, boludo? Ya me he perdido Sabes que creo que era en el segundo En la otra punta, boludo No te lo puedo creer, amigo Creo que era en la otra punta, boludo No lo puedo creer, amigo Qué jueguito de los hate, amigo Sí Efectivamente, era en la otra punta En la otra punta piso uno Pero venimos de ahí No puede ser O no sé Vamos a guardar por la duda Porque no tengo ganas De darme todo el vuelo del tundro Aunque nos convendría morir Porque Si no gastamos tantos recursos Manza paja Le hace todo de nuevo Llevamos mucho tiempo Hay que dejar esto Ah, teníamos un spray Primero auxilio Acá todavía Voy a llevar esto Para usar las cuatro Nadas esas de mierda Y Una solo para guardar Ok, guardamos Vamos a tener que dejar La escopeta y llevar la pistola Me parece Y con las cuatro Nada Limpiar lo que podamos De los hunters A ver Capeta Y necesito las balas También Con siete balas Matamos al hunter Es una banda Pero tampoco tanto Ok, tenemos que subir Dar un vueltón De la concha De su madre Pero podríamos ir A pelear de nuevo Con la serpiente Y probar Pero Me parece también Que es gastar mucho A lo mejor Si el tigre Nos da la magnum No me acuerdo Que nos da Pero si nos llega La magnum De dos balas Solo batamos O sea Estoy muerto Grite la concha De tu madre Boludo Se murió encima No 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 seas culiado Por favor No puedo fallar Falle Me va a matar Voy a usar esto Rápido Cuidado con esto No se murió ¿O sí? Creo que sí Que afano Boludo Me están afanando De una manera Mapa Hasta el fondo ¿No? Si Hasta el fondo Que puto afano Boludo Me conozco La mansión de mierda Esta Bueno Vamos a calmarlo Porque si no Yo creo que lo que más Largo se hace Es La espera De las puertas De mierda Esta Porque después Dentro de todo Vas corriendo rápido No es tan grande La mansión Porque literalmente No es grande La mansión Bueno Acá tenemos un problema Si no le pego a este Perdí la partida Perdí Rápido 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 No 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 Pero Pará Boludo No paran De spamear Boludo Ojo Igual la advertía Si me mataba Cagaba Bueno Decí que guardamos Si no Había que hacer Todo de nuevo Igual Vamos a tener que Usar Todo de nuevo Rápido 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 Hucha de mi madre Boludo Pero como spamean Tan rápido No se puede O sea Uno ya es complicado Si se traen en dos Cagaste No hay chance De esquivarlo Igual es La granada Esa es clave Porque Esa nos iba a dar La partida Bueno Cuando subamos Acá Nos va a estar Esperando uno Y nos va a querer Sacar toda la vida Entonces lo que Nosotros tenemos que hacer Es Llevamos acá Vamos a llevar balas Porque las vamos a gastar todas Y vamos a llevar Granadas Porque las vamos a usar Ahora vamos a equiparnos Esta cagada Con dos lo mando al lobby Creo que voy a tener que Limpiar igual Los dos que están arriba Porque Uno recién lo veo Cuando doy la vuelta Pero si Cuando me quiera pegar la vuelta Me va a agarrar el otro O sea Me van a agarrar los dos otra vez Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a matar El que está regalado Porque está regalado Ese literal Lo mato Voy a buscar al otro Corro Y todo esto Sin que me toque Vamos a ver si sale Si sale mi plan maestro No nos tendría por qué hacer daño Ahora este Si no Me roba el juego Le tendría que pegar ahí Ay que juego de mierda Anda a la concha De tu madre Boludo No te juego más Boludo Morite 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 Bien Pedazo de pete Ahora vos Vení Petecín Una Dos Así tenía que hacerlo Amigo Mirá que fácil que era Boludo Bueno Por lo menos Vida no perdimos Algo es algo Chicos Otra mil No Qué decía de la vida Que no habíamos perdido Bueno No nos sacó mucho Con dos se mueren Boludo Ya no tenemos más Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Bueno Creo que estamos un poquito mejor Que recién Tengo dos granadas Todavía Por si Para llevar a la serpiente Quiero llevar las explosivas Usé la de fuego y la de ácido Porque no sé si le hacen algo En realidad A la serpiente Yo creo que las explosivas Si le va a ser mucho Y son doce O sea Si lo mato con doce granadas A la serpiente Antes de que me mate Tenemos un problema Y acá Tenemos otro problema Porque acá me van a estar esperando Dos hunter No puedo espumiar No puedo espumiar No puedo espumiar Increíble este poquito Bien Nosotros lo vamos a cargar Porque son muchas balas Ese ya se murió Vamos a ver Acá la invasión De morirse Nos vamos a curar Tengo pocas balas Ya no tengo vía Tenemos que llegar Al tigre Como sea Acá había otro Esperándome Porque no lo limpie Encima Pero acá creo que estaba El tigre ¿O no? Decime que sí ¿Sabe que no estaba El tigre acá tampoco? Ah no Está abajo Está abajo Vamos a calmar No nos desesperemos Está en el primer piso Está en el primer piso No nos volamos locos Porque si no Por acá Por acá Claro O sea El diamante rojo estaba ahí Yo tenía que bajar Y encontrar al tigre acá abajo Me di toda la vuelta A la mansión dos veces Al reverendo pedo Porque no sabía ubicarme Y por no recordar Dónde estaba La ubicación de las cosas Me pasa por pelotas No resumo Espera ahora Ahí No está Este lo puedo esquivar ¿No? ¡Bua! Bien 13, 14 Classic Acá Era acá ¿No? No era acá Así que ni me voy a meter acá Era un baño Creo eso ¿Gorda? ¿Revisaste la comida? Bueno Ok Lo esquivé Perfecto Ahora entro por acá Lo esquivé de nuevo Lo esquivé Dije Vamos Bien Llegamos Amigo Llegamos Por fin Dame algo interesante Tengo la magnum Y salgo Y le meto un corchazo De afuera Dame la magnum Dame la magnum Dame la magnum Perfecto Amigo Te voy a volar la cabeza Hijo de remil Puta Boludo Con esto matamos a la serpiente Encima se llama pitón Boludo Python No Que mierda tiran Boludo Ahora si Hijo de puta Salgo Y le meto A un amigo Que se va a acordar De mi toda su vida El hijo de remil Perra este Mira lo pegue Esta esta arma Boludo Para No puedo fallar balas Si fallo balas No hay nada Que se pueda hacer Para ¿Por qué me metes Dos balazos Me metes No Mirá la vida Que me ¿Cómo detesto Este juego Amigo? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Verga ¿Qué hago Amigo? No me he dejado Vida por acá ¿No? A ver acá Si me dejé Vida No creo que no No me dejé Nada acá Qué día Del orto Mío Qué Podrón Que voy a dejar acá No dejé Nada acá No tenés Special No dejé Vida Acá Decime Que dejé Vida Dale No seas Má Ay Dios Tengo un spray Pero no voy a tener Más nada Para curarme Tengo muchas balas De magnum O sea que voy a ir A pelear con eso No sé que hace más daño Si magnum O la encerrada Porque yo pensé Que la magnum Estaba más rota Ay Dios Yo pensé Que la magnum Estaba más rota Porque Con dos balas O sea Pensé Que con una bala Mataba a los hunters Pero no Con dos Igual que con El lanzador No sé si es pitruñármelo No sé si es pitruñar Ir por el primer piso Por el ¿Qué piso limpié? El segundo Creo que limpié ¿No? Che Qué mal La estoy pasando Vamos a hacer una cosa Ya me he dado la magnum Vamos a usar Lanzar a nada Ya la pijame Que se vaya Todo el carajo Es que Tengo que tener Dos vidas Nomás Si es Y si Vamos a tener que llevar Esto No me queda otra Ahora Hay que ir al primer piso Dijimos ¿Cómo llegamos al primer piso? Bueno Hay que hacerlo de recién ¿No es cierto? O limpiamos el primer piso Nosotros No me acuerdo si limpiamos Creo que no No Porque estaban las arañas Y todo No Hay que subir y pelear Me queda otra Ahora Ni bien salga Me va a querer meter Un corchazo Este de acá Así que hay que tratar De pegarle Dos Al hilo No nos puede sacar Mucha vida Ay no Ya la habíamos matado De acá Una persona muy especial Ya la habíamos matado De acá Bueno Cabe una mierda A ver Aquí no lo vamos a molestar Yo creo que si Puedo darle A este Nomás A ver No No Qué pedo Pero ven que ahora tengo Una sola granada No lo malo O sea Tengo que tirar de lejos Y cargar Salto el hijo de puta Tengo que esquivar Buenísima 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 Acá zapete de mierda Vamos a esquivar No creo que tenga que volver Por acá Así que vamos a esquivar Me saltó la granada Boludo Esa es mi suerte Por ahora no nos han tocado Tiene que seguir así Aunque acá Es muy probable Que nos toquen Listo ¿Muerto? Bien Perfecto 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 Ahora sí Ahora sí Vitro de chavales No nos pueden sacar vida No nos sacan vida Ahí estamos Las granadas no importan Porque tengo Tengo magnum Esto es hasta el fondo ¿No? No Acá tenía que bajar Literalmente estamos Tornando más Con las pantallas de carga Que con lo que Estamos recorriendo La mansión ¿Muerto? Tuqui 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 Este ni le vamos a pelear Este tampoco Creo que es fácil De activar ¿Sabes cuál es el problema? Cuando te empiezan a cachetear Dos, tres, cuatro, cinco Cachetones juntos A mí Acá tenemos un problema Porque tenemos uno a la derecha Que este sí nos va a venir Pensé que es quedarle durísimo Listo Bien Sin ver Papá Ay Pensé que había quedado vivo Qué cagazo Ok Nos queda Para Un solo Hunter más Y llevamos la magnum Así que bueno Tenemos Un Hunter Una granada Que nos va a sobrar Y mientras menos Las granadas Gastemos mejor Usamos acá Bueno Ahora tardamos mucho menos No se pueden quejar Me cansé ya De ponerme a pelear Con los bichos De hecho Yo creo que salimos de acá Y ya no hay mucho más Podemos volver Por donde vinimos También En vez de pasar Todo el primer piso De nuevo Porque ya lo tenemos limpio ¿Por qué volveríamos Por el primer piso Que está lleno de zombies Amigo 800.000 D.Q. Si igual hay que dar Todo un vueltón de la mierda Vamos a hacer eso Vamos a volver Por donde vinimos Está limpio ya Así que No tendríamos que tener problemas No hay Bueno acá sí hay dos Y ahora sí Se me van a complicar Porque los tengo de frente No los puedo esquivar A uno sí los puedo esquivar Me la jugué No sabía si estaba ahí Pero bueno Ah no murió ¿Por qué no murió? ¿Por qué no murió con la granada? ¿Querés comer vos? Bueno Andé con la nueve Ah no El Tommy come ahora Yo como después Más tardecito Bueno Vamos Tenemos la magnum No nos han tocado todavía Está todo limpio esto Así que en teoría No nos deberían tocar ahora Llega uno solo Pero lo puedo esquivar Está del otro lado Así que sí Se puede esquivar tranquilamente Bien Claro Bueno no sé por qué Volvemos por el primer piso Si es la misma distancia La diferencia es que El primer piso no está Despejado Está lleno de clandar O sea era obvio Que vamos a gastar más granada De todo Acá solo tenemos que volver Acá está el que saltamos Ponele que tengamos pelea Contra este Pero tengo 12 balas de magnum Todavía Lo importante es que no nos saquen Ni un poquito de vida Pero el otro no calienta Estas cámaras de mierda Son las que no me permiten Ver Ven ahora murió una bala No entiendo ¿Cómo estamos de vida? Fine Bien No estamos mal No estamos mal No entiendo por qué ahora Murió una bala Verga boludo Esto es lo que yo esperaba De la magnum Que un tiro en la capocha Bien puesto Lo manda a dormir No esperaba menos Bien Ahora tenemos que bajar Buscar las balas Volver a subir Pelear con la serpiente Agarrar la vida Que tengamos por ahí Y ya estamos No tengo para guardar Lamentablemente Porque estaría muy bien Guardar ahora Voy a revisar por las dudas Pero si pudiera guardar ahora Antes de ir a pelear con la serpiente Porque creo que nos va a matar A no ser que llegue Mucha curación Creo que tenemos más balas Creo que tenemos más balas De magnum No sé Acá Un spray Tres vidas Tenemos Decime que tengo más balas No hay nada más No Bueno O sea no es suerte Esperemos que salga todo bien Si o si tengo que usar dos balas Para pasar por encima de este Y nos va a quedar No Queda menos caso de balas Me parece Para mí Yo sigo creyendo Que hace más daño Que lanzar nada A la magnum Así que Yo creo que Con un par de Balas bien puestas De hecho Creo que voy a tanquear daño Y voy a correr Porque qué pasa Al correr Y al tener los controles tanque Le derré un poquito No apunte bien Como me pasó acá recién Y cagé Cagé las balas Entonces yo creo que Para asegurar Lo más inteligente Va a ser Nada Pelear Hacer la del duro Tanquear Si es por acá Voy a tanquear daño Y bueno Tengo Cada dos mordiscos Iré revisando la vida Para no errar ninguna bala Tengo que descargarle Meterle los dos carregadores En la cabeza No me queda otra Iba a traerle El encendedor Pero a ver si se podía Prender la chimenea A ver si hubo Esta casi no sale Yes Qué lástima No poder haber guardado Amigo Tengo miedo de morirme Lo otro que se me ocurre Es salir De la habitación No pelear ¿Se podrá hacer eso? ¿Se podrá no pelear? Por las dos nos vamos a quedar cerca de la puerta Por si pasa algo Ok Correr ¿Intentamos salir? Sí Se puede salir Pero hay que pelear igual Porque no tenemos donde ir Así que vamos a hablar Quería saber si no me podía escapar Por las dudas Igual no tengo donde ir a buscar vida A no ser que me vuelva de vuelta A las tuberías Y toda la cosa Se va a hablar duro Le arreglé la primera Le arreglé otra más Le arreglé otra más Porque está agachada Nos estamos moriendo Sí, eh No Ya no tenemos vida, eh Y chavales No tengo más balas No tengo nada Si salgo Perdí todo el avance ¿Y ahora? Si salgo Se recarga vida Pero yo no tengo balas Tirame, ya fue Matame No voy a dejar que me mate La puta de esta Boludo de la concha Es que me voy a morir No tengo más balas Igual Cagué No, es que la tengo que matar No puedo esquivarla solamente Tengo que matarla Para que se active la cinemática Y me tire al pozo Calculo No sé cómo será esa parte Qué verga, mío Qué verga El problema es que ya no tengo vida No tengo vida, ya Para seguir Voy a tener que ir Otra vez Hasta la parte del agua Donde estaban las arañas Buscar vida por ahí Qué poronga, mío Qué mal A ver Porque no creo que me queden granadas Y no me queda vida Tampoco Sí tengo explosivos Ponele Me gasté todas las balas No lo puedo creer Qué paja, mío No tengo nada Miren, vacío todo ¿Qué es esto? Explosivo Puedo volver con esas 12 Mierdas Y ver qué onda Y llevar, no sé El encendedor El cuchillo Escopeta Pistola No sé Es que me va a matar No tengo por aguantar Tengo A ver A ver Tengo balas Para pelear Tengo balas Para pelear Lo que no tengo Es vida para aguantar No es mucho lo que tengo que caminar Para buscar vida El problema es que es vida verde Y azul No me sirve mucho La realidad es que estamos cerca Yo creo que podemos Yo creo que se puede Yo creo que podemos ir rápido Buscar vida y volver Y tirar esas 12 granadas No sé No tengo otro plan igual Si no tengo que volver a reiniciar Donde nos quedamos Y tratar de no De no gastar muchos recursos No se me ocurre Capaz de activar el pozo Si aguantás No creo Honestamente No creo que funcione así Lo que pasa es que recién aguantamos Esquivando todo Nos curamos No creo que más Tengo que aguantarlo honestamente De hecho yo pensé que a lo mejor Bueno si nos saca cierta cantidad de vida Nos tira el pozo Y es parte del De la historia Pero no Igual acá no hay mucho que correr De hecho Pero acá ya salimos Ya tenemos unas plantitas verdes Igual son pocas Voy a seguir buscando un poco más Por lo menos para tener Unas Dos curaciones Para aguantar Y tirar Las 12 granadas Por encima que es tan Es tan chiquito el espacio Para pelear Que no No puedo esquivar mucho Ese es el problema también Acá hay otra azul No pero la azul no la quiero La azul es el pedo Porque no me envenena Así que Pasando por acá Creo que hay más plantas Vamos a ver si es verdad Ah no Tengo que pasar por esta parte La serpiente también No me pueden pegar Porque si me pegan Me van a envenenar Y no tengo planta azul Ahora sí Ahora es importante Que no me peguen Bueno no es tanto Como recordaba De lo que tengo que patear Son un par de puertas Igual Pero está todo muy ahí Muy cerquita Muy a mano Y tenemos todo limpio Así que no tenemos Que gastar bala Ni tiempo En pelear Esto va a correr Y acá tiene que haber Más plantas De teoría ¿No? Ah entonces no sé Dónde están las plantas O estaba después De esta parte Acá creo que estaba No pasando esto Estaba en puta madre Sí era bastante Había que patear bastante Había que patear bastante Pero bueno No se me ocurre otra cosa Lamentablemente No tengo más ideas O agarramos Todo lo que teníamos Si no Agarramos todo Porque acá ya vinimos Y acá hay azules Nomás Querga No tengo vida Amigo No tengo vida Qué cagado O sea tengo que aguantar Con esto nomás Ay La puta Madre Y chavales Ye fucking ye Si me matan acá Voy a cortar directo Ya mismo Lo siento pero Igual llevamos menos tiempo De lo que pensé Una hora y media Qué mala leche Boludo Tenemos una sola oportunidad Entrar Repartir balas Estaría bueno Que no se haya regenerado Pero creo que sí Se regeneró De día Hay que aguantar Hasta el último golpe Vamos a correr Bien Baja Uy Lo otro que se me ocurre Es bueno Guardar Desde el emulador Que dije que no lo íbamos a hacer Pero para no tener que volver A hacer 50 minutos Me parece una falta de respeto Igual pero bueno ¿Qué es esto? La blue Me la llevo A no ser que por acá Dejamos vida Es que me rehúso a guardar Con el emulador Le quita la gracia Sí, ese rato Rolfito Entré con la magno A repartir Y no se murió ¿Puedes creer? Me sacó toda la vida Me gasté las 12 balas No fallé O sea, sí fallé dos Pero no se murió Nada Tuve que salir Porque me mata Y no tengo para guardar Y me cago en la mierda ¿Dónde? Qué pija mía Qué leche la mía Bueno, en teoría Estaba acá nomás ¿O no? Creo que era por acá ¿O no? Sí, hay que subir Bueno Ya se déme suerte No tengo más opciones Encima ya tengo poca vida Voy a aguantar Unos dos Tres mordiscos Y en esos tres mordiscos Tengo que vaciarle Dos granadas Que voy a errar probablemente Y si se regeneró de vida Que es lo más probable No tengo más nada Para pelear Porque no me traigo Más nada para pelear Ah, no A ver Quieren que por las dudas Me lleve algo más Para que no me pase Lo de la Magnum Vamos a asegurar Perdón, perdón Pero tenemos que asegurar Tenemos que asegurar ¿Qué pasa? Recién me gasté Todas las balas de la Magnum No llevé más armas Ni cuchillo ni nada Y no tenía nada para pelear Y a lo mejor Le faltaban dos golpes más Y la cagué Entonces ahora Vamos a tratar de que no me pase lo mismo Vamos a vaciarle los doce A pasos que tenemos ahí Y voy a llevar No sé si pistola O escopeta ¿Qué pasa? En escopeta tengo pocas balas Hace más daño Pero pistola tengo Muchas más balas Así que creo que voy a llevar pistola Sí, voy a llevar pistola Es demasiada la diferencia Cuatro balas de escopeta No hago una chota ¿Y la pistola? Ah, la tengo puesta La pistola Soy una idiota ¿Y qué vine a buscar entonces? Las balas, ¿no? Seguremos, seguremos Vamos a asegurar Equipamos Y vamos Ahora sí ¿Cuánto le quedará el juego? Porque todavía no puedo salir a la mansión Boludo Yo pensé que ya cuando salíamos al jardín Ya no iba a tener que lidiar más con la mansión Ah, le íbamos directo al laboratorio Pero parece que no Parece que no voy ni por la mitad todavía Boludo Bueno Bueno, chavales A pelear, se ha dicho Ya la tenemos directamente en la cara Boludo Como equipado, sí Bien Estoy pensando Decimos pelota No sé si alejaron un poquito No, ya fue Me tiene encerrado No voy a poder salir igual No erramos balas, ¿eh? Tengo que Tengo que Esto no me cura, ¿eh? No Estamos muertos Ya sé que no la puedo usar Por favor No se preocupen Ya fue Ya fue a la mierda Tenía que hacerlo Uno Vamos a tener daño No, pero no res No res dos No res tres No res cuatro No res cinco Anda a la concha de tu madre, boludo No, 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 no ¿Cuántas? Va a ser raro, boludo No me hagas esto Che Juego de mierda, boludo A ver, vamos a esquivar No me puedes pegar, no me puedes pegar Soy intocable, soy intocable Me pongo acá Y doy ¡Pum! Una A ver si le doy Mirá Tres Cerramos una Me pega Tanqueamos Combinamos Aguantamos un golpe más, ¿eh? Ok Nos curamos antes que nos pegue Perfecto No puedo creer, amigo Que no se muera la hija de R Mil putas, boludo No, acá hay algo que no está funcionando, amigo Hay algo que no No puede ser que cueste tanto Le pegué las doce putas balas, boludo No puedo fallar Tengo que pegarle las doce balas, o sea, las doce misiles A ver, ¿dónde venís? Te pegué Te pegué Te pegué Te pegué Te pegué Vamos No puedo agarrar balas Las voy a poner en la esquinita Y... Pistola, yo creo, ¿eh? No, no Pare que me muerdes No, esto Hay algo que no está No está Debe tener que ver qué onda Algo estoy haciendo mal, boludo Dos Tres Cuatro Usamos Me voy a quedar acá, ¿eh? Se huyó Decime que se huyó No me puede dar ahí No me puede dar Por favor No te muevas No te muevas No me puede dar acá ¡Ah! ¡Casa mala de mierda! La huyé, la huyé, la huyé Soy un malto crack, amigo Ah, pero no se va a morir ¡Murió! ¡Ay! Soy un pedazo de crack, amigo ¡A casa! Pedazo de pete Amigo, no puede ser que haya peor tanto a este bicho No lo puedo creer, amigo Me imagino que me vas a dar algo Ahora, no sé Vida, balas, algo ¿Cuánta vida me dejó? Amigo, si no hubiese sido porque Me bugeaba ahí Acá Si no hubiese sido porque me bugeaba acá Me mata Yo dije que no iba a usar el cargado y el guardado del emulador ¡Ah! ¿Vas a bajar? Pues entonces voy a intentar bajar usando la ropa ¡Puede! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Y me tiró la soga el hijo de puta! Ahora lo he hecho Lo siento, Jill Espera Voy a buscar otra ropa Sí, claro Como la regalan a la soga ¡Pilotudo! ¡Barry! ¡Barry! ¿Qué es esto? ¿Esta es la pestaña de abajo? ¿Puede que te puse? Ahora espera a que vuelo a la chota Espera a que vuelo, amigo De una claustrofobia No, ya sigo bajando, amigo Mira, hay que esperar a que vuelva el chabón Espera Bueno, está bien Voy a esperar ¡Hey! ¿Estás ahí, Jill? ¡Grabá la ropa! ¿Qué anda, gripa? ¡Para, yo quiero ver qué hay allá abajo, ¿no? Lo siento, Jill No sabía que eso iba a suceder Lo siento Estaba realmente cuidadoso ¿Verdad, gripa, gripa? ¿Todo bien? ¿Y vos, gripa, ruano? No, estoy bien No te preocupes Jill ¡Habré algo! Paso número 81083 Es re largo el número, creo Acuérdense, ¿eh? Sacan captura Gracias Voy a tomar esto, entonces Qué bien, amigo Y qué mal estamos, ¿eh? No hay vida No tenemos para guardar No tenemos una maldita chota ¿Ves, pedazo de malo? ¡Claro, hermano! Pero yo quiero bajar Ah, sí se puede Está bien Igual era parte de la historia, Rolfo Y era obvio Que ya No importa si lo esperaba o no Porque ese código Es el que literalmente Tenemos que Continuar la historia Así que no creo Que si bajaba acá No me iba a dar igual el código Ojo ¿Qué es eso? Ten 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 Por fin, zombie Cómo los extrañé, boludo Claro, como me soran las balas ¿Por qué no? Ah, desperdiciamos ¿Esto qué es? Vamos a buscar ¿Vamos por el código O seguimos por acá? Tenemos opciones, chavales Creo que oficialmente Estamos fuera del coso Para, y si tenía razón el Rolfo Para, para, para Para, para, para Estamos en los laboratorios Eso es un doctor Creo que Unlocked it ¿Ah? ¿Qué puerta abrimos? No entiendo ¿Dónde estamos? ¿Dónde chingados estamos, boludo? ¿Hay vida acá? No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos es eso, amigo? No, tengo balas Y no tengo vidas ¿Qué carajos es eso, amigo? Ah, me asusté Tonto, me asusté Pensé que era un zombie De verdad, boludo Algo que dé miedo No Tontito Me cagué Dice que no me da que ver En el Mr. X Nemesis No, me voy a matar igual Dije Me viene un zombie de verdad, boludo Pero no Tranqui, chavales Es el zombie pelón de siempre No hay nada para agarrar Qué estafa, boludo Voy a seguir esperando un poquito más Porque necesito Todo el loot me viene bien a mí No, vos no, gordo Vos no me tenés No me estás ayudando Vos tampoco Toma la concha de tu madre Puedo entrar por acá Y puedo entrar por las escaleras Puedo entrar por todos lados, amigo Esto No, no tenía que entrar Por todos lados No, me la conté, amigo Ah, no Estamos ahí Chee, chee Falso ARMA Esto me dice que lo estamos Por terminar El juego, no sé usted, ¿eh? Pero a mí me está dando La sensación de que De que terminé ¿Bordaste? No, no puedo guardar, amor ¿Dónde estamos? Uy, ¿dónde estamos? Uy, no tengo vida Uy, no, 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 no Fuck Verga Rápido Tengo que morirte rápido Por favor Por favor No tengo muchas balas No tengo muchas balas No quería rematar amigo Ahora se va a levantar Y no lo voy a poder matar No tenía bala Era concha de su madre Pero estoy en danger O sea que si me tocan Ya está No, para Cuántos bichos Decime que todo esto Son cajas de balas No, son libros Para qué concha Quiero libros Ay, ese libro lo necesito Pum 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 Dame este libro No tengo balas Estoy muerto, eh Tengo por un libro de mierda Que no me ha servido para vosotros Decime que acá hay balas de algo O vida O Tengo seis balas Lo mato, lo mato Creo que lo mato Ni concha de tu madre Ojo, ojo Se voy a Creo que si puedo Que paso corriendo No Perdón Ay, no Me olvidé que no teníamos para guardar Ahora tengo que hacer la serpiente de nuevo Y el bug no creo que me vuelva a salir ¿Entienden? ¿Entienden? No 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 quise abusar del guardado del emulador 2B Ese amigo Me merezco la muerte No Mirá Claro A ver ¿Qué es esto? ¿Puedo cargar desde acá? A ver No Y si No te preocupes de todo el zombie pelón Que va a dos kilómetros por ahora Sí Son los más difíciles Eso por subestimarlo ¿Vieron que les dije? Ah, no pasa nada Dejé El chiquitín No Ahora te voy a hacer todo de nuevo Anda la puta Que te remilpario Tengo que tratar de buggearlo El problema es que no sé cómo lo buggeé Creo que fue cuando me fue a morder Puse pausa Y el chabón se descapacitó todo ¿Entendés? No Es que esto no hay chance Que yo lo gane A ver Me tengo que pegar en la silla Es la única que se me ocurre Viene acá Viene acá Acá Ahí Tácate 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 Pausa Estamos medio cagados No me da tiempo No, no, no puedo huir No, no puedo huir Estoy muerto Porque encima son dos cargadores Boludo Ojo, ojo, ojo Ojo mis pelotas Boludo Ojo No, chico No hay chance No hay chance No creo que lo pueda hablar Fue una Una ayudita del señor Ya no nos va a dar Dos ayudas Me escabas por pelotudo Porque voy a hacerte el poronga Oh, y amigo Tengo menos sensibilidad Que el David Boludo, también Por favor Te huy, te huy, te huy, te huy, te huy Te huy, te huy Te huy, te huy Gracias señor No, las pelotas Gracias señor La mierda Dale, huyate si te crees huyar La huyé La huyé La huyé Pero la huyé más chaval La huyé más A ver De huyate, vení No, la huyé más Soy un idiota Era huyar la penita Boludo Decima ya lo estaba por matar Ya Bueno, ya fue Quédate ahí Puedo seguir con la historia Y si me huy Y vuelvo a entrar Me pasan todo A mí Yo también Entre que tengo mala leche Soy medio pelotudo Yo creo que el juego no me quiere El problema es que ahora Cuando entre Va a estar Full de vida La conchuda Yo no tengo vida No tengo bala O no Y si Dale Comeme si es lo que estás buscando Hace media hora La puta que te parió Intentado y no te quedes encerrado Me tengo que quedar encerrado Si o si Porque Literalmente tengo la sensibilidad Del Fortnite y del David Para dar vuelta Mira lo que tardo en dar vuelta No puedo escapar Tengo que tratar de buggearla De nuevo No me sobran Creo que ya sé Cómo buggearla Yo debería ser Speedrunner Mira ahora Ella me buggeó a mí Bolo Ok Me va a matar Pero si me quedo acá No me puede matar Si La pica No me va a matar ¿Cuántas veces Me voy a morir Por la misma serpiente De mierda Boludo A ver Lo otro que se me ocurre Es cagar la tiro Con la pistola Para no ralar No nada No sé si poner Todos estos dos horas En YouTube Pero ¿Por qué me pegás? Me tiré en la cara Del polo Me tiré en la cara Del polo Ok Ahora voy a usar la grande Bueno no me mordás Si estoy corriendo No es que lo que nos pasó recién Es una única vez en la vida Amigo lo que nos pasó Única vez en la vida No nos va a volar pasando Que nos va a dar la suerte La voy, la voy, la voy, la voy Tengo que dejar de decir que la voy Tengo que moverme En una parte Donde no tenga espacio Para matarme Por así decirlo Esto no lo puedo poner en YouTube A mí me va a hacer de 20 horas El gameplay A mí yo quería subir Un gameplay largo Me corraló Pero qué injusto Boludo Encima no me deja pasar Ay Mirá que era acá Ya fue Vamos a cagar el Rolf Rolfitu dice Hola YouTube Ojo 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 La gugué No ¿Por qué tengo que dejar de decir eso? Ojo Si Rolfo Si Rolfo Si, 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 si Tengo que dejar de decir la mate antes de matarla Perdón Esto es muy sucio No lo quería hacer Les prometo que no lo quería hacer Pero que no puede ser Amigo que dure tanto El matito gameplay Boludo Facilito A la primera A la primera chavales Gente de YouTube A la primera Costó pero lo pudimos lograr La idea era guiarlo Nomás No hay nada que el poder de la edición no pueda hacer ¿Habéis encontrado algo interesante? Sí Pero no lo veo muy bien ¿Cómo se va a ir abajo para ver por ti mismo? Tengo una ropa Oh, ¿sabes? Pues entonces voy a ir abajo usando la ropa Espera Espera Si fuera cagón igual estaría guardando a cada puerta Paso por una puerta guardo Paso por una puerta guardo Paso por una puerta guardo O sea, eso es de puta Andá a comer a Spike ¿Y para qué, amigo? No necesito comer, amigo Solo necesito jugar Hey, Barry Ahora lo he hecho Sorry, Jill Espera Voy a comprar otra ropa Barry Barry, la concha de tu madre Barry, no Barry Gracias a tener en la cola, Mirko Ok Esto lo va a morir Le vamos a hacer caso al gordito Rolfo Pero vamos a dejar esto abierto Porque tenemos que estar y así Ese Thalasnake No había otra más fácil Amigo, la maté Muy fácil la primera y la segunda también No sé por qué No me deja elegir la dificultad del juego Porque si no pondría más difícil Porque la verdad que no costó mucho Me costó creo que más el Hunter Y la araña Que explotó en muchas arañitas ¿Qué es? ¡Hey! ¿Estás ahí, Jill? ¡Tres granadas a la planta! La mandamos a los hijos Muy fácil, ¿eh? Serpiente sólita Dale, piloto, dame el código Jill Sí, 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 te perdón No sabía que eso iba a suceder Perdón Perdón Estaba muy cuidadoso ¿Estás bien, Barry? Tal vez te estás cansado No, estoy bien No te preocupes No te preocupes No te preocupes Jill Tengo algo Sí, sí, pasaje el número Sí, sí, sí Sí, sí, sí Gracias Voy a tomar esto entonces Vamos directamente por abajo Hacemos speedrun Nos speedroneamos Toda la mierda ¿Cuántas balas tenemos? 23 Vamos a dar Tratar de esquivar A los pelones Que no nos muerdan mucho Porque tenemos Dos mordiscos O uno como mucho Creo que no Un mordisco Porque recién nos mordió Y nos mató Así que un mordisco Y morimos O sea, nos tocan y nos matan Ok Balas Pero no tengo escopeta Oh, fuck La baja Porque no me las voy a jugar Por balas de escopeta Que no tengo escopeta En este momento Tengo que ir a buscar la escopeta Así que esas balas de escopeta Las vamos a buscar ahí Y volvemos a buscar Spike ¿Qué banda de Santiago? ¿Qué banda de Rey? ¿Qué fue eso? Ah, acá se estaban despedazando El 3 y el Mirko Al Al David Bien, Wachi ¿Vos? ¿Cómo estás? Estamos tiempo sin verte Bien, abrimos la puerta Entramos De acá no sé si irnos Por el ascensor Estamos en la cocina Vamos a ir directamente Por las escaleras De acá De acá venía el bicho Lo esquivamos Nos damos la vuelta Mal, boludo No entraste más Twitch, boludo Pero bueno, suele pasar Acá no vamos a entrar Porque este hijo de Ramir Perra se levanta Y te muerde la cola Así que lo vamos a dejar ahí It has not been used for a long time Bien Vamos a calmarlo ¿Por dónde viene? Dale ¿Vas a venir o no? Me va a tener un retraso Mirá la paja Que se cargan los calos estos, boludo ¿Puedo subir por acá, no? Sí Ahora, ¿Dónde nos va a llevar Esta escalera? Me gustaría saber Porque recién no vinimos por acá Por la escalera Recién vinimos por El ascensor Este que está acá, de hecho Y un located Ah, hay un hunter acá Sí, la chota Ya no paso por ahí Ok, esto ya Desbloqueamos la puerta Para volver a toda la parte de atrás Así que vamos así Por el ascensor No vamos a parar Aunque Aunque No, hay que dar terrible Vueltón Para ir al segundo piso Y encima creo que Hay un atrapunto A ver No, es acá nomás, che Porque ahí es la parte del código No, bueno, no Me la chupo Vamos así por acá No me pienso dar la vuelta Ok Hay que bajar de nuevo No sé por qué no hicieron eso ¿Qué tanto les costaba Hacer que las escaleras No tuvieran cinemáticas, boludo? Tanta respeto, boludo Ahora, este no quiero que se levante A ver si le puedo meter un tirito De chill Dale, te metí tres balazos Te ves que está más que muerto, boludo No, ya está, estoy muerto Me toca, me muero ¿Qué tan sucio es que guarde acá de nuevo? No, me va a abusar mucho Me va a abusar muchísimo Igual qué raro No me volví a encontrar más para guardar Igual si no encuentro la memoria Y me tengo que ir O sea, por ahí La cinta para guardar Lo lamento, chico Pero no me voy a quedar acá Ok, este me tocó la entrada ¿Planta verde? Me estoy muriendo, eh Banque, banque, banque Porque esto me da un poquito más libertad Me da un mordisco más Tengo un mordisco más literal Es imposible esquivar eso Está muy angusto eso pasillo Este sí lo puedo esquivar ¿Qué es esto? 3D6 Locked ¿Lo abrimos? Sí Dame vida Please Más bala de Magnum Bueno No viene mal porque no tenemos una demolición Demolición pesada Así que Acá hay puros libros Que la verdad que no los necesito Bueno, el azul a lo mejor sí A ver si lo puedo sacar No me la voy a jugar Voy a tratar de matarlo Agasté dos balas al pedo Bien Entre todo fue limpio Más libros, boludo Muchos libros, muchos libros ¿Qué es esto? ¿Y por qué me prende la luz, boludo? Che, no, habrá otro medallón acá Ah, ya sé lo que hay que hacer Hay que empujar eso ¿Dónde está la luz? En el juego que es así Me la juego A ver A ver si tengo razón Yo creería que sí Pues si no, por aquí está Esta estatua acá Debe sentido Sí, mira, ahí tiene una placa Creo Perfecto Estamos con los punes ¿Esas son balas de Magnum? Qué pinta, eh Ojo Un disco ¿Qué hago en el disco? Me lo meto en la raja, boludo No, pero dame vida Por favor Necesito vida Necesito vida Necesito balas, boludo Tengo dos mordiscos Y si me vienen de dos zombies Estoy muerto No hay chance Que yo pueda esquivar eso O sea, acá la dirá Yo hago así No te conozco Acá es el problema Cuando yo salgo de acá Tengo uno en la esquina Y otro en la pasada, boludo Tengo que pasar de largo O sea, a ver Tengo que tratar de matar a este Que está acá Lo más rápido que pueda Tac 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 Bien Corremos, corremos, corremos Por favor, decime que hay una puerta acá Bien Hay dos puertas, de hecho, eh Vamos a montar por esta Mirá Venimos rápido, boludo Si no fuera por esta Es boludeces como la de la serpiente Teníamos re avanzado ¿Qué es esto? ¿La batería? Ok Esto es importantísimo, eh Podemos continuar con la parte del jardín Y tenemos doce balas De doce granadas Mucha, mucha Eh, munición pesada, amigo Voy a llevar esto Si me que sí Lo puedo juntar, ¿no? Perfecto, amigo Bueno, nos estamos acomodando un poquito Necesitamos más vida Porque de verdad que estamos A uno o dos mordiscos de morir Estamos hablando de zombie No hablamos de perro Ni de hunter, amigo Pues ya es otro tema Esta es la última puerta Que me queda por explorar Y ya con la batería Me tendría que volver a ir Vida Aunque también hay cosas Hay algo que está escupiendo algo No me gusta Porque puede ser una araña A ver El problema es que no puedo combinar Tampoco Ah, amigo Qué malo Ya tengo que curarme como estúpido Así A ver Eso es que se escucha una araña 100% Sí, ahí Sonidito de grotto, amigo Los haters te spamean Los pander te spamean Ay, no Me asusté Un zombie comiendo Un zombie caníbal Tengo que pelear, eh Si le tiro una granadita De chill A ver qué pasa A ver ¿Cómo le explotó al lado? No Gasté dos granazos No, si me merezco De verdad que me merezco No terminarme No el juego, boludo ¿Por qué no lo dejé Y listo, amigo Si lo puedo esquivar Mirá ¿Dónde está el locket? ¿Y acá? Oh, fuck No te levantes, vos, eh No te levantes No te levantes Era obvio que se iba a levantar Pero te está comiendo tu zombie Lo voy a matar a este, eh Listo Ya está Ya está, eso no se levantan más Ustedes me dirán Gastaste balas al pedo Y perdiste vida Yo les diré No saben nada, chavales No saben nada Porque ahora tenemos Pase libre Para cuando queramos volver Si es que tenemos que volver Bueno Se podría decir Que le salió todo Como al orto ¿Me esquivo? Oh Quédate re loco Spiker, nervios ¿Quién está nervioso? ¿Voy yo? No entiendo Si nos matan Voy a apagar La computadora Directamente Uopale Necesitamos vida, eh Y no tiene mucha pinta Que acá haya vida Me preocupa Que quede algún Hunter más Suentillo Por ahí ¿Tendrá algo? Necesito ver Boludo Lo siento Es que Es gastar balas al pedo Hay que Pero si ese doctor Tiene algo Tengo que acercar Un poquito Un poquito más Dale Levántense Vamos Vengan a pelear Ven que había algo Ven que había algo Ven que había algo Hijo de puta Ay No puedo llevar nada Fíjate que gastarán Como gasté cosas Pero es que Necesito la vida Lo siento No puedo ir jugando Así con Con los nervios Boludo Ahora me hago Una super vida Me curo Me dejo un espacio Con vino Pum Pum Acá Combinaría uno más Pero creo que con dos Nos quedamos bien Perfecto Entonces ahora Esta la dejamos acá La llevamos Por las dudas Estamos perfectos No tenemos balas Si no tenemos balas Nos van a matar Probablemente Porque tampoco tengo para guardar No importa Pero tenemos vida Papá Me está volviendo loco Este juego No acuerdo Con razones El Spike Chiquito Nunca terminó El Resident Evil 1 Me acabo de curar Por favor Hermano Necesito esas balas A casa Pete Tenemos la copeta No otra vez Miren la vida que tenemos Volvemos a estar iguales Así este juego me odia Bueno Vamos a tener que volver a la mansión Con la batería Podemos volver al jardín Que ya sabemos por donde ir Pero antes tenemos una puerta Con el código para ir también Que probablemente haya un montón De equipamiento Así que vamos a ir por allá Qué estafa Que bien boludo No recuerdo Llego hasta esta parte Acá ya empiezo a hacer agua Ya El Spike El chiquito No llega tan lejos A ver A ver Vamos para acá Igual ya me tendría que ir A comer algo Porque ya se me está haciendo Medio tarde Eh Se me está haciendo Un poquito tarde Van a ser las 11 Ah ya hemos dos horitas Directo Poco en realidad Empiezo a hacer aguas Acá Te estás haciendo pichín No entendí Es que vete que volví a guardar el emulador Vos no entendés Lo indigno que es para mí Tener que guardar Es como hacer trampa Entendés A lo mejor no es importante Pero Me toca el corazón Entendés Me toca el alma Directamente Tener que jugar así Un puto noname de mierda Un puto noname de mierda Tío A ver No puedo Entendés De hecho si me muero ahora Me voy a quedar 3 horas más Porque es así esto Tengo dignidad Entendés Antes que no Ya tengo dignidad Esto me lo voy a llevar Porque lo necesito Vos dijiste que de acá Empezaba a hacer agua Y empe... Ah Te estás burlando de mí Yo pensé que te estabas diciendo Que le estabas haciendo agua Estás graciosita El sendedor No voy a guardar Porque guardar es de cobardes Así se los digo Si guardo Voy a guardar Cuando ponga la palanca Y empiece a girar Es ya la mierda Boludo Pero necesito Antes Ver qué carajo Acá abrimos todo Mire qué bonito Hermoso Segundo piso ¿De qué lado está? Del segundo ¿O no? ¿Dónde está la parte De la contraseña? No entiendo ¿Ya la abrimos? ¿Ya? Dale Gabi No vemos hermanito Cuídate ¿Ya la abrimos? ¿En qué momento La abrimos boludo? Qué robo amigo ¿Eh? ¿Cuándo vamos a jugar Al comunitario? ¿Cómo al comunitario? ¿Qué comunitario? Siento que se vio Una descansada boludo De viejo choto ¿Qué me vas a decir boludo? Ah no Estamos acá No me vas a mirar Ay Qué rico Qué rico chavales No hay que darnos vuelta Por toda la mansión Por décima vez No quería editarlo el video Pero parece que le voy a pasar Al carré que lo edite Si toma carré Tres horas de video Haceme un video De cinco minutos Hijo de No tengo vida Lo siento No puedo morir ahora Esto spamea en el L2 Boludo No Me spamea Me muero Para, para, para No, 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 no No, 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 no No, no, no Ustedes no vieron nada Tengo una sola bala Qué inteligente soy Chúpame el pito Soy un iluminado amigo ¿Algo en cooperativo? ¡Vamoo! ¡Andale! Qué mal estamos Perro Sin cola Copeta No tenemos vida No tenemos bala De nada Chichale ¿Qué vas conmigo? El que bien chiquito Estaría totalmente Totalmente ¿Cómo se dice esto? Defraudado Sí, esa es la palabra Que estoy buscando El que bien chiquito Estaría muy defraudado De lo que acabamos de hacer Y voy a editar el video de YouTube Para que nadie sepa La cochinada Que acabamos de hacer El que bien chiquito Estaría totalmente Decepcionado amigo Diría ¿En qué carajo Me convertí? Qué pedazo de puto Algo cooperativo ¿Algo cooperativo? ¿O qué? ¿Cuando juego a la play No hay algún juego cooperativo En la play ¿En la play No hay algún juego Que queráis jugar? ¿No me estás diciendo? Estoy en danger brother Lo que se me ocurre Tengo dos juegos Que quiero jugar En cooperativo En stream Ya te dije Lo trae que es El Project Sonboy El 7day2day El Left4Dat también Bueno Lo podemos incluir Al Tomio para jugar Y me dijo Voy a jugar una hora Y voy a ponerse en mapa Todavía estoy esperando Que se ponga ese mapa Usamos acá Perfecto Chavales Entramos acá Subimos Giramos la manivela Volvemos a bajar Y me voy a comer Yo creo Qué lástima Que lástima que estemos tan mal Porque venimos A un ritmo No diría que a un ritmo Perfecto Pero sí a un ritmo Bastante decente Porque parece joda Pero damos 2, 4, 6 horas De gameplay Son 3 directos 2 horas más o menos 6, 7 horas directos Y creo que el juego Completo Dura 8 horas 9 horas Sin espitronearlo Obviamente Cerramos la compuerta No quiero creer Que las serpientes No se pasan para acá Parece que no Perfecto Bueno tengo esos 3 juegos Después Si no Qué más puede ser Un juego con historia Cooperativa Puede ser el Dale and like Puede ser Bueno El dale and like 2 Lo quiero traer O el Si El dale and like 2 No tiene nada Y es más que yo No me veas Que no se puede bajar Por acá Ay amigo Otra vez Trollándome el jueguito Con lo del pixel Exacto Amigo Las cosas son las que me demoran No que me matan Y que me caigan los pedazos Me juego Me trolea Mira ahora puedo pasar por acá ¿No? No hay que seguir bajando Pará Vamos a calmarlo Porque Bueno si ya fue Quieres descender Lo siento Sé que es de cagón Pero Tengo mucho progreso Boludo Entiendanme Pónganse en mis zapatos Pónganse en mis zapatos Oh mi espaldas Oh mi espaldas Oh ¿Qué hay acá? Ni la que me va a salir un cuadrillo Esa puertita ¿Se puede entrar por ahí? Si Estamos como muy en lo profundo Como para que no me salte una araña O algo Y no tengo vida ¿No? Oh Jill What good timing A moment ago I heard someone's voice Coming from this hole Let's go together Since it's dark And we can't see very well Hay una persona en el hoyo No puede bajar solo Will you go with him? ¿Vamos con él? ¿Vamos con él? Soy bienestar Tengo que ir Ok, let's go Pero este culeado Ya nos cortó la soga Let's hurry Hey ¿Estás bien? I can go first If you want me to Do you want him to go first? Yes Oh yes, please I'm a little nervous I understand Mmmmm Maybe more dangerous If you want me to Be careful Elegí que fuera primero Que si no tiene que comer Que se lo coman a él Decime que hay en esa cosita roja de vida Por favor Bien Perry Perry No, le cayó el chinchulino Pero ¿por dónde pasa por acá? Decí que dijimos que fuera el primero ¿Eh? Porque este gordo me parece un traidor Boludo No Hunter Bien, decí que lo mandamos a este pete Boludo Si no, nos mataba Que inocente la Jill en este juego Amigo Let's hurry No, por eso es a mí pelotudo Ah, no se vio un pingo ¿Burá? Hay puertas Hay ascensores ¿Y por dónde pinga hoy? Es que esto de no saber por dónde ir Ah, volvimos al mismo lugar No, ni barrio No, por ahí Ya fui por ahí Conseguime, brother Yo sé por dónde es Quince minutos Quince minutos me voy a comer choles ¿Es eso Jill? ¿Es esa voz de Enricos? Sí ¡Estás vivo! Espera ahí ¿Estás con alguien, Jill? ¿Qué? Oh, sí Enrico 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 ¿Te encuentras bien, Enrico? ¿Te encuentras bien, Rico? Hay un star que es traidor Wesker, obviamente Tres balas ¿Tres balas? ¿Quién disparó? ¡Enrico! Enrico ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¡Eh! ¡Hewesker! No me mandes a mí, ¿eh? No pienso ir a buscarla, Wesker No, no voy a ir A ver, ¿me lo puedo lutear? A Scaldon has moved Because of this Causa He is holding something Vamos Balitas Pero no tengo pistola Fuck Barry, ¿me apretaste un magnum? ¿Qué estás investigando, flaco? Barry está investigando Ahí se metieron un corchazo En la frente, amigo ¿Qué vas a investigar, boludo? Todo para quedarse ahí El cagón Y tener que ir yo a pelear ¿Eh? ¿Qué es esto? Venga con papi ¿Dos manivelas? Sí, total La falta de una Me llevo dos Ok, ok, ok ¿Tengo balas? Tengo balas Shit 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 out, bitch Una más Una más Son dos No, amigo Ando de la concha De tu madre, boludo No, no, no Si tengo una bala Ahora nada más O sea, si me tengo Enfrentado contra Wesker Ya estoy muerto, amigo Mirá Sí ¿La guardé? ¿Guardé antes de bajar o no? ¿Guardé antes de bajar? Decime que guardé antes de bajar Porque me voy a cagar en todo Sí Aparente de bajar Bueno, chaval, lo dejas Hasta acá, boludo Bueno, continuamos Donde lo dejamos el otro día Sin vida Sin bala Sin arma Máxima Pantalla A ver si se ve en el stream Sí se ve El chat también Bueno Donde técnicamente bajamos Hay un compañero de stars Y Wesker Lo caga tiros A ver Sacamos la pausa Ojo Y descended Yes Yo creo que hoy lo terminamos O sea, ahora Este último tironcito Lo terminamos, boludo El problema es que nos quedamos sin balas Y sin vida Y están los Los hunters Y bueno Puede que se complique un poquito Ok A ver ¿Ven la vida? Rojo Y cinco balas de copeta Nomás Estamos en la Packing mierda, boludo O sea, estamos más muertos Ah, y había para guardar Acá no me jodas, boludo ¿Qué hacía para guardar acá, amigo? Porque yo no tengo ¿Y acá qué hay? A ver Antes de entrar ahí Vamos a dar un par de vueltitas Oye, hexagonal Esto no es hexagonal, ¿no? No ¿Y la manivela? Tampoco You can do this here No, you can do this here Ok ¿Full piece? Te fulpicio un par de veces, oye No sé, yo digo Yo la dejo picando Che, dame un spray, boludo Decir que no me afecta la velocidad Como no otra vez sin él Porque si no, estaría corriendo Re lento, boludo Che, me tengo cortado el pelo La semana que viene me corto el pelo Y ahorro el setup, sin falta Oh, Jill Jill Qué buen timing Espero que no se escuche muy fuerte Un momento en que he oído a alguien Vuelve a venir de este cajón Vamos juntos Desde que es oscuro Y no podemos ver muy bien Eh, ¿quieres ir con él? ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no? Bueno, vamos Hola, besita ¿Recuerdas tu cuenta? ¡Vamos! Hey ¿Estás bien? Puedo ir primero Si me quieres Sí, anda primero Porque sale un hunter Te necesito Así que Andamos primero Tengo un problema Y es el audio Otra vez No sé Cada vez Que jugamos Hay problemas con el audio Y miren el volumen que está O sea, no tiene sentido ¿Por qué anda mal? Propiedades del juego Configuraciones No deberían dar tan mal, eh ¿Por qué anda mal? Propiedades del juego Sonido 20% Es que no puedo bajarle ya más de eso 10% Y la configuración No sé Bueno Ahí está Bueno ¿Están en el que oscobarme Wars? No tengo idea, amigo Tengo ni puta idea No he visto ninguna Que oscobarme, amigo Veo después el resumen ¿Qué es esto? Ok Esto rojo No puedo agarrar No puedo hacer nada Bueno Vamos a morir, eh De hecho Creo que no importa lo que hagamos Vamos a morir igual, eh Qué cagada Porque no tengo vida Y está lleno de hunter Cuando salgamos acá Son muy cerrados los pasillos Así que salimos a buscar vida O no sé Ok Entonces voy a cubrirte ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¿Hay que saltar acá? No Estoy pa' saltar igual acá A ver Una plantica Dame una plantica Dame una plantica ¿Qué es esto? ¿Ascensor? No, ah ¿Esto es para el jefe final o no? Uh, acá hay spray, mirá Ay, como no lo vi Qué rico, amigo Bien, 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 bien Esto nos da un respiro, boludo ¿Cómo no lo vi el otro día, boludo? Me llevo esto Uh, mirá Los explosivos No sé cuál es el voo final Del Resident Evil 1 Hasta acá Hasta acá sí que ya no llegó No recuerdo ¿Qué? ¿Todo cerrado? Ah, bueno Usamos Cinco alas Y vamos por acá Eh Ahí, pasa A ver ¿Dónde está el gordo petón acá? Acá era, ¿no? Sí ¿Qué pasa que no se puedan pasar la... Cosas Hi, Daddy I want a your ticket No, buah You're alive ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Tres Shittleson? ¿Cómo andas? ¿Todo tranqui? Tranqui, dice que captura, boludo Ay, queda en el video de YouTube También lo que pusiste, mirá En el chat abajo Enrico 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 ¿Estás bien, Enrico? ¿Estás bien, Enrico? ¡Uy, está re fuerte, este mate, boludo! Alguien es un traidor Todo fue plotado desde el principio Por Umbrella ¡Hah! ¡Nooo, Enrico! ¿Se murió? ¡Enrico! ¡Enrico! Estuve viendo después para traer un GTA también después del Hitman No sé si el Story, Oacity Story O el 4 Yo me inclinaría más por el 4 Que no me lo he terminado más que una sola vez Y no lo aprecié como debería No sé, yo la dejo ahí, Picantovich ¿Lo puedo lutear? Este sí, da bala de pistola Pero no tenemos pistola Y tampoco tengo lanzadorna Y tengo 5 balas de copeta La peor, amigo No es pelear a caña a palo, eh Un día muy tranqui A ver, me dijo que estuvieron viendo la FNSS Y después te perdiste, culo Yo me re olvidé que la vi Y mañana en la final no la voy a poder ver, boludo Ojo, manivela Dos manivela igual ¿Y pa' qué carajo, amigo? Yo estuve probando Enrico me ayudó a probar el mapa De Fortnite Estuvimos jugando un ratito Le gané un par de partidas Cosa que me siento bastante bien Lo tuve que clipear Lo voy a subir a YouTube Después me ganó él Me rompió el ojete en las últimas Así que bueno, quedamos ahí Oh, fuck Parate Este lo vamos a matar porque está muy cerca No, ve, me cago, me cago, me cago Ve, ya cuando empezamos a trollear, amigo Ya cuando empezamos estas pelotudes Me gasté una bala y vida encima Dos balas gasté No una Qué concha de tu madre No No sé si me va a dejar salir este Está muy Está muy peliaguda la cosa Y andás a ver ¿Para dónde corrió el pete este? Encima también, boludo La concha de la logra Está lleno Ah, por acá ya venimos ya Acá estaba la... Sí A ver No, debo estar en Fine Danger O algo por el estilo Fine Amarillo Este me pega Oh, sopete Malo de mierda Bien Me dieron la manivela ¿Será para pasar por el puentecito? No sé, pero voy a tener tres balas nomás Con tres balas no mato a nadie Uy, esas caretas estaban antes Sí, ¿no? Sí, ahí venimos, ahí venimos Me asusté, boludo Acá A ver Son iguales, no va a funcionar Ah, sí va a funcionar ¿Y por qué esta funciona y la otra no? ¿Dónde está? Ok Cheto Hay un Sprite ahí, ¿no? No tengo balas igual Así que deberíamos ir a buscar balas Bueno, bueno, bueno ¿Cuánto vas a girar? Si podés pasar por ahí, flaca O tengo que tocar yo, basta Ahí estamos Che, tengo un dilema acá Vamos a guardar Yo sé que no lo íbamos a hacer Pero como se nos complicó en el último momento Y se nos movió un par de veces Vamos a hacer la sucia Ahí Ahí está Hola, Mirko La concha de tu madre Bueno, algún mod que Ahí maté al Al Mirquito Uy, esto ¿Qué juego salió, boludo? ¿Y esta piedra de acá? What the fuck, amigo Amigo, hay frío A ver Corre Se llama Warzone, te lo recomiendo Me recomendaron un juego de zombie hoy Que resulta que era una poronga, amigo No lo he probado todavía, pero Después lo podemos ver ¿Qué es Warzone? Me suena a deportes extremos Ahí estaba la... No tengo para pelear Flaco Volvemos enseguida No tengo para pelear No tengo para pelear No puedo pelear No puedo Venga más tarde, joven No ¿Por qué? Me tiré el combo Ahí está Toma, comiste Vuelve por golpe ¡Vuelve por golpe! ¡Vuelve por golpe! ¡Vuelve por golpe! Vale, estamos muy mal Chavalines Todo eso para agarrar Una simple mierda, ¿no? ¿O había algo más Que me perdí? Hoy estamos en caution, bro Causa Me van a matar Causa Subamos Jason Ladder ¿Vas a eliminarlo? ¡Sí! ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, por supuesto! No sé por dónde ir. ¿Por acá? Creo que no voy a poder ir por acá. No. Por acá. A ver. ¿Para dónde quiero ir? A ver. No sé para dónde tengo que ir. No, me parece que me voy a poner a correr como estúpido, boludo. A ver. Mmm. Sí, creo que voy a correr como estúpido, me parece. Bueno, vamos a ver si podemos agarrar un arma mejor de la que tenemos, porque con esto no hacemos nada. Si es que me dejan llegar. No. Estoy muerto. Claro, está lleno de hunter ahora, boludo de la puta madre. Creo que se enojó el milquito. Ah, no. Ahí está. No. No voy a morir. Eh, eh, eh. Aquí, por acá. Por acá. No. Pará, a ver si no... ¿Será por la piedra? Vamos a llevar un arma y vamos a volver, porque estamos complicatis. Lanzo de la nada por ahí. Pistola, creo. ¿Me falta explorar algún lugar de la casa o lo exploramos todos los lugares allá? ¿Ah? Hay dos piedras. Habían dos piedras en las catacumbas. ¡Apa! Ok, tengo que volver por allá entonces. Ok. Gracias por la data, bro. A ver, eso por ahí. Eso me lo voy a dar por acá. Ok, me acaban de decir de producción acá que tenemos que volver. ¿Viene que dejamos pistola, ah? Mucho, si no. Sí, es una banda, mía. Nos vamos. Damos un golpe, vale, así que... Pará, Mirko. Están en el chat, boludo. ¿Para qué van a ir al Discord, boludo? Siempre queriendo llevarte a la gente, boludo. Después te quejas, juleo. A la vez que tengo al 13 interactuando en el chat, boludo. Te lo quiero llevar al Discord, boludo. El único mod que está trabajando, juleo. Me mató. ¡Oh, sopete! Qué malo es, amigo. Soy muy bueno, boludo. Volvemos a la catacumbo. Vamos a tener que limpiar porque estamos en un golpecito de morir. No, chiste mierda. No sé dónde dejé vida. No sé dónde dejé planta. No sé dónde dejé una chota. Después de este juego se viene Hitman, Blue Money. Y después de Hitman se viene GTA 4. No, Hitman dije, o GTA. No, sí, Hitman. Hitman, Blue Money. Y después de Hitman, Blue Money se viene GTA 4. Y después de GTA 4. O después de Hitman, Project Zombo. Y después de GTA 4. No sé cómo hacer. O a paralelo. Un día y un día. O sea, querían variedad, hijos de Ramil. Puta, van a tener variedad, boludo. Los voy a marear, creo. Así que había otra piedra acá abajo. No queremos variedad. Sí, tiene variedad, boludo. Vos querés Warzone. Bueno, no sirve tu opinión. Vivo al Fortnite. Pero si me dijeron que ya les había cansado. Causa. Causa. Warzone entra en esa variedad. Y es una variedad muy... Que pesa mucho, amigo. Lo siento, llega. Pesa el jueguito de gordos ese, boludo. Ah, van que... Tengo que guardar. Por las dudas. Por lo que pueda pasar. Lo siento. Desde cagón. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Sí, pero se complicó. Me cagó tantas veces el juego que yo cagué el juego. Ahora, ¿entendés? No saltes, no saltes. ¡Ah! 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 ¡Pete! ¿Me volví si sana? ¡Shh! Bien. ¿Qué voy a caer? ¡Ah! Me dolió el paso. No, pero si yo tengo una dislexia encima. No, tengo una dislexia con razón, amigo. Claro, boludo. Si se podía pasar por acá, amigo. Qué idiota, boludo. Decí que me estaba poniendo a la mansión. Decí que el tobio me dijo, che. Me parece que hay dos piedras, loquito. Fíjate. ¡No! Me tiró la veneno. O sea... ¡Nil! Perrón. Ven, por eso guardé, chavales. Lo siento, pero esto es así. ¡Eh! ¿Por qué hay dos cosas acá? Acá. Bien. No tengo vida, eh. Qué problemón ese, eh. Así que... Habría que hacer una encuesta. Si... En el 80% de la encuesta quiere Warzone, me instalo el Warzone, boludo. No, pero es que le prometió a Erwax al Rolfo también. Y se compró su PC y no hemos jugado nada todavía. Voy a ver si puedo correr, eh. No, pero para allá no hay otro. ¡Ay! Me cerré. ¡Esto vida! ¡Esto vida! ¡Esto vida! ¡Esto vida! Por favor, por favor, por favor. ¿Para qué concha? Quiero mucho. ¡Esto vida! ¡Esto vida! ¡Esto vida, por favor! Me muero, si no. No, si no me das vida, estoy muerto. Si no me das vida, estoy muerto, brother. Hay que ver el patrón de movimiento nomás. Y estamos. Ok. Ok, ok. Creo que la tengo, eh. Dispara. Dispara, pero toda. ¡Oh! Ahora que dispara, dispara, dispara. ¡Oh! ¡My goodness! Me cago. Amigo, estoy pasando re mal, boludo. Peor que el Dark Soul. Toma, la concha de tu madre. ¡N-T-! 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 ¿Y eso cómo lo hace? ¡Ah! Con el cuchillo, ¿no? Estas arañitas me pueden matar, yo creo. Así que voy a cargar hasta dos. ¡R-cagonera! ¡Perro! 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 ¡Nooo! ¡Si! Voy a irme a guardar. Lo siento, chavales. Pero bueno, hay que asegurar. Me van a cagar la existencia, boludo. Y-Y-N-T, ¿te boxearon? ¿Moriste? Nada, pará. Estuve muy bien jugando Fortnite con el Mirko hoy, eh. Nuevo dúo, pa. Platam. De hecho, hasta me dijo él, nunca te había visto editar tan rápido, boludo. Me llenaba de orgullo, boludo. Y gracias a esas palabras me lo cogí cuatro veces más después. Che, ¿y dónde se guarda acá? ¡Acá! ¡Oh! ¡Tilín! Vieron, chavales, y si no sale la guardada del emulador. Will you use the emul... Yes. A ver. Checking memory cards. Estoy hablando con Gorirón para que me coachee para hacer IGL, boludo. Me mando un WhatsApp. Sí, el último sí, te despertaste, gordito, insano. Pero ya era tarde, ya tenías el trasero abierto. Me iba rando en eso, eh. No habría que ir... Eso no lo podía ir para YouTube. Está re fuerte este map. Está re amargo, está re tapado. Es una verga. A ver... Uy, pensé que no estaba grabando la pelea final con... ¿No están las arañitas? ¿Esto qué onda? A ver... Esto es cuchillo, ¿no? 100%. ¡No! Mirá la vida otra vez, amigo. Yo creo que con esto estamos, ¿no? Porque yo no quiero un cuchillo, amigo. ¿Por qué me dan un cuchillo? Suck. Ah, sí. Esto no lo hacía ni acuerdo. Son dos. Tres. Cuatro. Cinco. Podría haber pasado de pelea con araña. No, no hay chance. Se da un cuchillazo, corre un cuchillazo, corre un cuchillazo... No, me vuelve loco. No, no hay chance de hacer nada. No hay chance de hacer nada. No hay chance de hacer nada. Paso, amigo. No conozco a nadie. No hay vida acá. Dame vida, dame vida, dame vida. Dame vida. ¿Cómo vamos full cuchillo? ¿Nos pasamos speedrun con cuchillo? Si, conozco a Booga, ¿no más, boludo? Full cuchillo y... ¿Cómo se llama esto? Full cuchillo y speedrun, bro. Oh, vida para... Oh, God Danger Sí, sí, seguí nombrando nombres Pero me la pela, tío, me la pela El único que me interesaba era King Facer A Taino Mai y Moongrel y Savage Lo demás me la pela, tío, me la pela Me la pela, me la pela, me la pela Me la recontrapela A ver, ¿qué nos llamamos? Magnum, pistolita, lanzaganada Yo creo que había que dejarlo para el final, eh Estamos llegando a un punto Peliagudo de la historia, me parece que Me parece que no No sé si quiero gastar Porque después va a haber voz final Porque siempre hay voz final, siempre, siempre Siempre, siempre Y no tengo nada para el voz final, entonces No tengo vida, no tengo arma No tengo una chota, el cuchillo no sé si Lo tengo que seguir llevando, la verdad Pero no lo voy a llevar Y me voy a llevar pistola No tengo ni balas, boludo Soy un asco 15 balas de coso ¿No tengo más balas? No me da que no tengo más balas Todo lo que tengo No me la contigo A mí me va a meter que haya otra cosa, eh Sí, me dijo el Mirko, pero no sé Qué verga, amigo Qué vaso, tío Bueno, ¿y qué me llevo? A ver No, voy a encender ¿Para qué quiero un encender? ¿Las balas? ¿Me las pasé? Ahí está Tengo con el 5 aquí en face Ok, combinamos Combinamos Espero no necesitar el cuchillo de nuevo Porque si no tenemos un problema Guardo acá, ¿no? Nah, es de cagón Bueno, sí No sé, eh No sé, es de cagón guardar, eh Y el emulador no hay prueba de que guarde Porque eso después yo lo edito Ustedes no tienen prueba ¿Qué pasa, Rolfito? El Rolfo, sí, está mal el juego Cleo, ni lo ha probado Es de zombie No puede estar mal, amigo Ningún juego de zombie está mal Bueno, sí El último de The Walking Dead, sí Pero Ese es un tema aparte, creo Guardamos todo La memory, chavales Memory card Nada de emulador Espitroneando Llevamos 22 minutos Yo creo que lo terminamos Hoy tiene que ser, eh Hoy tiene que ser Hoy se nos tiene que dar Ya que aparte Quiero pasar con el Hitman Ya me lo compré Lo que sí no revisé Lo compré de Game Pass No sé si es solo para Exoc O solo para PC Si es solo para PC Me voy a cortar la chota No lo revisé Lo tenía que revisar Y desde el impulso Fui y lo compré Así, todo picante Espero no haberla cagado No, serpientes venenosas No, por favor Que no tengo curasado Mano Oh, oh Man, nigga Ya la matamos, la serpiente Eh, Dani ¿Qué hace, brother? Tanto tiempo sin verte Ah, tendría que haber prendido En TikTok por el David Boludo, pobrecito Porque Twitch se le traba Maldito viejo sucio ¿Y acá qué hay? ¿Qué es esto? Tengo un ascensor Ah, y acá va la palanca, ¿no? Fuck No, 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 no Bien ¿Para qué era Manibela entonces? ¿Al pedo? ¿Tiene un ascensor que me ve algo? ¿Que es esto? mapa? ¿En el mecanismo? Lo tengo ¿Y esto? ¿Otro disco? Ok. Dos discos No hay nada mas Me da intriga saber para que es esto ¿Los giramos? ¡Ah! Tiene que haber algo Chill, chill, chill Chill, no se preocupe No se preocupe El de ahí te despertó en víboras venenosas En succionar el veneno de las víboras venenosas No, me quedé quieto Por tomar mate Era por acá, ¿no? ¿No era por acá? Está Tommy Tenía que caliarme antes, boludo No, acá está la arañita, boludo Y encima escuché ruido, creo que hay algo Vámonos Hay otro juego también que es un clásico que quiero jugar Se llama Minecraft, no sé si lo conocen Eh, mentira Este es el precio de los COD, pero solo para consola, coño de la madre No, olvídate Es que ese es el problema, yo no sé si El juego que me compré Ahí lo vamos a revisar, el Hitman es para consola O para PC también Si es para consola me voy a cortar la chota Literal, porque Soy medio pelotudo Tengo dos palangas, ¿cuál será la buena? Son iguales, boludo O esta es hexagonal ¿Ah? Ah, sí Bien, está inteligente hoy A ver ¿Qué le pasa a Naivot? Eh, nada, estaba mal hoy porque estuvo mucho tiempo solo, boludo Fuck Es como fuck, tío Chúpame el pito ¿De dónde saldrá esa serpiente? Porque ya matamos araña, matamos todo A ver Algo hay allá abajo Espero que sea vida Y... No, vida tenemos ¿Qué mierda? Mira, menos mal que me traje las dos palanquitas Soy muy crack, amigo Soy muy adelantado a mi época A ver Hay que probarlo, Rolfo Hay que probarlo en el Fortnite A ver cómo corre El Overwatch Fue en el Overwatch Bro, ya lo probaste Hay que probarlo en otros peditos, amigo Ok ¿Ojo? Pero abajo sigue habiendo cosas, eh Seguimos jugando, seguimos jugando Porque acá hay más cositas Eh, ¿qué haces? ¿Dónde verde? ¿Cómo andas, crack? ¿Todo tranquilo? ¿No? Ah, no, no hay nada abajo, eh ¿O sí? Banque, banque ¡Ostras! Pensé que había algo acá, eh A ver Tiramos de nuevo una vez más y ya Tiene que haber algo por mí Cojones morenos, boludo Si no, está real pedo esto acá A mí me hizo perder tiempo Porque eso lo mostriste Parecía, ¿eh? Pero... Acá hay algo Holy fucking shit, man Y atrás había otra puerta también Así que no hay que tener cuidado Sí, hace dos años Terminó El verde Más o menos Dos o tres años Hace poquito Tenemos pozo rojo ahí Pozo rojo acá Y... ¡Uff! Me cagué todo, amigos Esto es para empujar, ¿no? Ok ¿Pero cómo lo empujo? ¿Ahí? ¿Picciono acá? No ¿Cómo se hace esto? Claro, pero no se puede sacar por acá ¿Quieres exonar? Ah Acá va esto, ¿no? Tampoco 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 No, entonces me falta agarrar algo, chill Ya sé Se ve como el culo, pero anda Hay que configurarlo Y no te va a arrepentir La 3060 es mi bebécita, bolu La bebécita la mamalona, bolu A ver Le pusimos una 5000 y pico No me acuerdo Ryzen 5 4600, creo Uy, esta parte Es totalmente desconocida, ¿eh? Spike, mostramos la teta Eh, no, pero después Ahora no, no puedo, amigo Tengo full ball 4600 G Es Ahí, dejo acá Está como raro mi chat últimamente ¿Qué pasó con el Discord? ¿Qué pasó con qué, amigo? El Discord sigue estando, amigo Está más muerto que La abuela de Mirko, pero Sigue estando Se me llevó todo, ¿eh? Sí, yo creo que sí Necesitamos vida Si no lo ves, porque te fuiste baneado Y no me acuerdo Sé que algo hiciste Duende Verde, pero no me acuerdo ¿Qué hiciste? Que te fuiste baneado Si no me equivoco O te dieron un demout De chiste y nunca más voliste Nunca más te banearon No sé qué pasó Te asocio tu nombre Con algo malo No sé por qué A ver, voy a tener La memoria más joven Recordame ¿Por qué no está en el Discord? ¿Qué es esto? 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 A picture of an Ickley is carpet In a row hole Ok, Ickley Este Este es Ickley Andás a ver ¿Cómo te das cuenta Que te hay que poner algo ahí, amigo? Si no, ¿es porque sos pro? Porque debería ponerte Una cámara así Son tres Tengo uno solo Claro En cada partecita Va a haber un coso Acá, a ver Picture of a wolf Claro No sé si el rolfo te lo quiere compartir Que te lo comparta Yo ya sé cuánto es Igual lo vimos en stream Así que no creo que tenga problema De hecho, te lo digo Isabel and those not open Meta Isabel and those not open Como que no No open Esto no Si, pero entonces Si no puedo Porque decíamos Cosa hexagonal Es la palanca O sea Otra vez me está robando el juego Y no me está dejando ponerlo Donde tengo que ponerlo No se preocupen No, no, no No, no necesito Yo te pido ayuda Si necesito Ah Bueno, si No sé si era para baneo Mejor te han baneado Joder Y quedaste ahí Permabaneado Ya les voy a decir Que te despermabanean Te despermabanean Acá no se puede usar Acá no se puede usar Acá no se puede usar Pero acá tampoco ¿Por qué no? Ahí Tires hexagonal Acá Entonces acá ¿Ven que por un pixel Me parece que no me dejé usarlo? ¿Ven? Ya Ah, mirá Esto es para acomodarlo Ok, ok, ok Estoy muy enojado, eh Porque siempre me hacen lo mismo Ahí está Ahora sí Decir que ahora revisamos dos veces Porque si no Estaría dando vuelta por la mansión todavía Ah, pues Ah, a lo mejor lo he sacado Qué raro Ponés signo de exclamación de Significate si te sale A lo mejor lo que saben Si es el link de imitación ¿Entendés? Ah, ¿vos lo baneaste? A ver, si el 3 te baneó Por algo habrá sido Porque el 3 es una persona Con muchísimo criterio Mando una foto del nepe al chat de Discord Sí, no se hace eso Que placa, Mirko Si no le compramos placa Estamos diciendo que después le vamos a comprar 610 y 8, chavales Esta es la verdad Ok Yes Nos falta un libro todavía, eh Son bastante turibis Seguidores, boludos No te importan Tengo un problema, eh Siento que nos olvidamos un libro en algún lado Y voy a tener que volver por todas las mansiones Nooo No, liate de Rolfo Te compras la de 30, 60 Una TI como una mía Mínimo Y estás como querés, amigo Oh, y puede ser el libro rojo, ¿verdad? Lo que dice esto a mí ¿Por qué no lo escribís por el chat eso? Para que la gente se ponga a pilla Porque si no, no se da cuenta la gente Que lo hablé por el chat Porque no te escucha la gente Yo reacciono como Ah, tenés razón Y la gente ni se entera Ah, ¿era el nepe del duende verde? Nooo, claro, si ¿Cómo va a mandar tu nepe por Discord, boludo? Y tenés 13 años, boludo ¿Querés que me baneen de la vida, culo? No, estás re bien permabaneado Entonces a mí Ahí está Eran dos nomás, chavales No todos pueden ir a Chile, Tresh Nosotros estamos al lado Él está en corriente, imaginate Abrimos No, bueno Eso, eso Esa palabra es motivo de baneo Solo por la palabra, miren Bajamos Entramos Jefe final Sin vida Sin balas Solo con cuchillo, chavales Si lo terminamos ahora Hacemos un ratito de just chatting Me voy, chavales Bueno, te voy a dar una segunda oportunidad ¿Se les me hace el favor de desbanearlo? A duende verde le damos una segunda oportunidad Y es más que bienvenido Siempre y cuando se porte bien Si no se porta bien Yo me preocupo Yo mismo de espermabanear Estamos en el laboratorio de Umbrella Chavales Si no me equivoco La puerta está segura Aquí hay una puerta En la mano Ok Vamos a ver Aquí hay una puerta ¿Vas a desvanear? Sí Paso tu diente Que desvaneamos Duende verde Y si no pone signo de exclamación Unban Y fíjate Si hay algún duende verde En los umbanes Oh Cajita Chavales Se viene, eh Se viene peleita Me parece, eh Pero me podrías haber puesto Una maquinita para guardar Ah No seas, no seas malo Amigo Se viene el final Chicos Y bueno Pasó otro día Amigo Ah, tenés otra cuenta De Discord Y bueno Y uníte Ahí te pasaron el link Perdón Pero me voy Me voy con un poquito De hierro Adela buena Me llevo esto Espero los discos No tener que llevarlos Se viene, chavales Guardalo desde el emulador Si total ya En promesa De guardar Después Bueno, amigo Eso regil Para eso usamos Listas de trucos También Ya que estamos Me sacó un par de cositas Ahí Yumba A ver Vamos a ver Que pasa Si estoy abogado Pica la garganta Se viene Se viene No, este no Estos son Son chilles estos Pero los vamos a matar Igual Porque no quiero Perder ni un poco de vida No tengo vida Para perder Ok Vamos a darle un toque Sin más Acá Porque todavía no se muere Pac Pac Esa me cago Esto no vale Vida Vení, cagón Vení, cagón Tres Muerto Una en el suelo Se levanta Tenemos balas Sí, retrocedimos un poquito Tipo como que nos estamos asustando Pero Black No Black No No, amigo Me cago Por la nata verde Todo lo que es vida Me lo voy a llevar Mirá las balas que tenemos Amigo Que final de mierda Desde ya le digo Que no vamos a ganar Jefe O sea Necesitamos un milagros Siempre igual En el Resident Evil 2 Me pasó lo mismo En el 3 Me pasó lo mismo Llegamos siempre sin balas Boludo Que paja ¿Esto para guardar O que es esto? Otro disco Tercer disco Chavales Y no tengo lugar You can carry Any more items Vamos a tener que combinar Ah, amigo No me puedo deshogar La concha Eso No sé si es así Pero Me pica la garganta Boludo Amigo Que mal estamos Dame bala Flaco Dale Este es un teléfono Puedo llamar Porque me ven balas No Y acá puedo entrar Porque me ven balas Ojo Pizza Electronica Lockets Ok Visual Data Room 3S Update Visual Data Room Ok, ok, ok Vamos a tener que seguir bajando No queda otra Yo pensé que terminamos Pero creo que no ¿Ya guardé? ¿Ya guardé? Chichi Ah, en la caja No ¿Y este? Amigos, está en pelota Este me banea Mirad los efectos ¿Quién sos? No Usé una de nada Pensé que estaba mamadísimo No me la conté No estaba mamadísimo Pero grita re feo ¿Vieron? ¿Escucharon cómo gritó? No Son dos Bueno, ¿por qué? Me querés revisar mis redes Son re tóxica Son re tóxica Vas a tener que hacerlo rápido Yo te paso rápido Y me dejás seguir jugando Porque estoy en el final No me puede cortar así Para toxiquearme ¿Entendés? Te dije que esas chicas Que me hablaron Yo no sé De dónde son No las conozco No las ubico ¡No! ¡No puedo sacar fotos! ¡Fuck! ¡Ay, Noelia! ¡Tres! Te lo puedo dictar Total, nadie Total, eso se va cambiando A cada rato ¿Querés que te lo dicte mejor? ¿No? Es que se acaba muy rápido Mirá Tenés que ponerlo súper rápido Yo tengo una dislexia En los dedos Sí, va a ver la foto que nos mandamos Y bueno ¿Qué querés que haga? Si me revisa la foto No llegó, ¿eh? Creo que no llegó Ah, bueno, amor Después la sé A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto lo usó alguien recientemente? Ok, esto lo usó alguien recientemente Ok, ok ¿Tenemos lugar? No tenemos lugar Vamos a ir a guardar, ¿eh? Porque estas plantas Tenemos más vida Ah, son las más rápidas De lo este El tobio me dijo Que fuera a guardar Pero no lo escuchamos Pero porque No sabe Esto, mía ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Con esto abrimos las puertas azules ¿O qué es esto? Ah, luz ultravioleta, ¿no? Vamos a ¿Esto qué es? Tira la puertas ¿Esto qué es? Ah, si dejo abierto O sea, le voy a tirar un... Duende Verde 2024 dice ¿Qué paso con el Ark? Así me das más pelota a Hayak Pero si ya te contesté Que el Ark me lo terminé Hace tres años, amigo Creo que no me... Vos no me están dando pelota Me lo terminé, ¿eh? John Ada ¿Ada Wong? Me lo terminé el Ark hace dos años No, no lo voy a tocar más, amigo Jugamos... Hicimos como cinco series Está hasta en Netflix La serie que hice Ay, Dios Entre el Duende Verde Y sus preguntas del Ark La no es con lo del teléfono Eh... La puta que los parió Ahí está No me dejan jugar el final Tranquilo ¿Qué es esto? A pasco de panel You don't have the pasco de... Ok No tenemos el código Me callo, listo Ay, se sentía reenocado Quizás electrónica Lo que... Rolfitu dice Spikey pregunta El Duende Verde ¿Qué pasó con Ark? Nada, amigos Estamos empezando Una nueva serie Eh... Súper original Se llama Cien Días Sí, tengo que pasar por acá, ¿eh? Creo que tengo tanta suerte Que me tiré la granada Entre los dos zombies, ¿no? Ah, no, no Lo siento Uh, qué feos son estos bichitos Amigo, eh Voy a tener que ir a guardar Sí o sí Porque ya no tengo nada Mirko Boloncho Dice Eo Spikey El Duende Verde Pregunta ¿Qué pasó con Ark? Se van a poner Re pesaditos Boludo A ver Vayamos esto Eso es solo un chico Que quiere terminar Ser Resiné ¿Lo entienden? ¿Entienden que Is total Tutución No lo terminé nunca Thresh 05 dice Ah, vale Son re guachitos Dice Mirko Que dice el Rolfo Que dice El Duende Verde Que que paso con Ark Ay, Dios mío Che, está lleno de bichejos Y yo no tengo balas Así que vamos a guardarla Es que no quiero usar Las balas acá, amigo Pero este me toca Me mata, seguro No me deja pasar, ¿no? ¡No! Perro, dieron Perro Hazard dice Check on Perry El Duende Verde Pregunta por el juego Del dinosaurio simulador Muerto ahí Muerto ahí Bien Listo, chavales Ya está Me gasté todas las balas No hay más balas No hay más balas Para nadie Voy a proceder A ignorarlos un ratito ¿Sí? Hasta que sean views Como la gente Le voy a subir el punto A los cosos también No me rompan las pelotas Ok, tenemos computadora Acá van los discos ¿Y acá? ¿Qué es esto? Un cable ¿Y acá? ¿Qué hay? No tiene especial Kitu dice Canal en decadencia Mirko Boloncho Dice Spiky dice Thresh Que digo yo Que el Rolfo Dice que el Duende Verde Pregunta por Art Listo, listo Están muy tontitos A ver Comunidad Punto del canal Banear al Mirko Banear al Mirko Baneado Banear al Duende Verde También por hacer la primera pregunta Baneado también Listo, se acabó Después no lloren Ay, no está el mensaje De Bones A vos te pegan Thresh Canal en decadencia Ahí dice El pito en decadencia A ver esto No es porque Yo les dije Con sarcasmo Que tengo que cambiar Mi comunidad Y ustedes no me creyeron ¿Qué es esto? No tiene especial No tiene especial No tiene especial No tiene especial No, porque me tengo que poner a configurarlo Vamos, no hay chance Se los saco para el ¿Sabes qué? El problema está muy barato Se los voy a poner caro Los pobres esto Ahí está el problema Este computador used to open The electronic locket Will you turn it on? Yes Oh, mira Tiene más animaciones Que emití con esto Olvidate Voy a reiniciar los puntos También A ver si Quien es más pelotudo Boludo Cumplé Ah, ya hay que escribir acá Y la típica 1, 2, 3, 4 No, pero no hay número A, B, C, D, E, E No tengo el código Password 1, 1, 1, 1, 1 ¿Qué imagina? Eso, gasta en punto Gasta en punto Ok, necesitamos loggearnos Che guachines están hoy Boludo De verdad Yo quiero Quería traer un gameplay De calidad Boludo Un gameplay de calidad Les quería traer Boludo Ustedes no Se rehusan Boludo ¿Qué es esto? Slide card Y bueno ¿Qué es esto? Slide card Right Esto es cable, ¿no? ¿Cómo voy a aumentar mi comunidad? Si tengo un trash Y tengo un mirco En la comunidad Y encima Uno de esos dos Dos personas Eh ¿Cómo se llama? Es moderador ¿Qué quieres que haga, Pereira? Estás mute No estás mute Si estoy viendo acá en el US Cómo se mueve ¿Vos también me querés trolear? Ah ¿Qué pasa hoy? ¿Creen que me vaya a jugar al Fortnite? ¿Eso es lo que están buscando? ¿Quién te cree que son todos de stream, boludo? Ha hecho dos de stream de 12 horas Te creé por lenta, pelotudo Bécil Paramos acá Se me apagó de parla No, bueno Amor Te caen los pedazos ¿Qué querés que te diga? Estás mute Ahí se sele... Dios Dios mío A pedazo Bitch ¿Qué hacemos? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Ves que ya me perdí por estos vírgenes, boludo? Mapa Esto lo exploramos Laboratorio B3 Exploramos Laboratorio B1 Ah, abrimos la puerta, ¿no? Claro Ahora que volvemos Que abrimos la puerta Que era azul En teoría Ahora está abierta Hasta que la pandemia negra Spiky ¡Spiky! Como al Mirko El otro día Que los permodonearon de Twitch Tantas veces lo ganíamos del canal Que los permodonearon, boludo ¿Qué dice? Will not open Emergencia Salida emergencia A ver Escucho borroso Literal Escuchamos No es eso, mami Che Abrimos una puerta azul Luz azul Después luz roja ¿Será que está el código abajo? No Mirá, me estaba por volar a la mansión De vuelta Da vuelta No me voy a ir a la mansión A explorar Vamos a volver ahí Donde estábamos Que probablemente Este es el puzzle Ah, porque voy a buscar videos Para ayudarme No quiero ayudar No, tengo que encontrar El password de la computadora Lo voy a encontrar Voy a tener que tener fe No más Mirá, si acá está 100% Dice Electronical Pero la concha de tu madre Si ya abrí las azules ¿O no? Claro, ya las abrí Ay no Estas animaciones Del ojete Por acá Bajamos de nuevo Che, me gasté todas las balas Qué cagada, eh Espero que haya una piecita Con muchas balas Y mucha vida Para pelear Porque si no Y... Pasa que a partir de acá Casi ya no recuerdo Absolutamente nada A ver Toqué el botón A lo mejor Tenía que tocar El botón rojo También Y toqué el azul Nomás Porque tengo una Discapacidad importante Bolu Acá está A ver Tiene que estar acá La contraseña La contraseña Ok, acá tenemos vida Ahí tenemos algo Y acá tenemos balas ¿Más balas? Mmm Está pasando lo que no Creía que pasara Que nos dieran balas ¿Qué pasó, Thresh? La concha de tu madre Uy, ¿esto? Something is writing On the picture Acá está la contraseña Amigo Alguien me extrañó Y no lo quiere decir Bolu ¿Por qué es que Hasta el Mirko ha tirado? Vamos a hacer un par de preguntas Que te comprometan Bolu ¿Por qué hasta el Mirko ha tirado Por segunda vez en la semana? Bolu ¿No te enseñó tu mamá Que está mal hacer eso? Ahí está A ver, ahora Ahí está Triapel Man Woman Acuérdense esto Saquen captura Teléfono Y pasa que Él está Estaba en los streams Bolu Cuando estaba en los streams Pasa eso A ver Fotico Sí, pero ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Esta ¿Qué es la contraseña? ¿Alguien sabe la contraseña? Triapel Man Woman Y el libro que me dieron Era de Había algo escrito En COSO Quería Ada Ada Antes del retorno Antes del pobre perén Yo voy a visual Dota room And go to power room Ahora Acá está Eh ¿Cómo que? ¿Cómo cree que note eso? Si eso es griego No sé qué es ¿Y cuál es el usuario, boludo? Nota lo que me dice Ah, poner tu nombre Ada Ada es la La ID ¿Y la contraseña? Ah, ya sé Tengo que apagar acá Venir Ver las letras Uh, qué quilombo Amigo Qué puzzle del ojete, boludo Ok Lo tengo acá, eh Escríbalo La M Es A ver Es la tercera letra Una M Anoten M Anoten M O M M M O M O M M O L M M O L Mole Ada mole Espero 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 haberlo hecho bien, eh A ver si es verdad Pues la duda Vamos a sacar una fotito más acá Para no irnos A ver Ahí Listo, ya tengo las tres fotos Con esto tendría que resolver el puzzle sin problema Ada mole Soy un crack Si lo resolví a la primera Maximilia No sé para ti acá si había entrado a lo directo Estaba hasta acá porque no tenías amigos Y yo fui tu gran amigo Y tu gran esperanza Gracias a mí conociste un montón de gente buena y chida Y después nos cambiaste por dos random Factos Eh ¿Respondió tu pregunta eso? ¿Qué quieres que haga, Pereira? Bueno, entonces no escriba pelotodesse, amigo No ¿Por qué están vivos estos hijos de puta? Si los maté me gasté todas las barras No es justo, amigo No pienso volver a pelear, eh Me chupo en el pito Vamos por acá Y se lo que es front inside, ok ¿Qué quieres que haga, Pereira? No Esto No, esto es tan re loco, amigo Esto es peamanda, eh Mirá Me dejaron en caution, boludo Solo encuentro algo, eh Que me juega cuando ustedes No sé Estaba jugando en Mirko Las dos veces seguidas Y las dos veces seguidas Los gatos tirados Así que O eso O el Mirko miente ¿El Mirko miente? ¿Ah? ¿El Mirko miente, entonces? ¿Eso es lo que estás llamando mentiroso, el Mirko? ¿El Mirko? Amigo, esto parece Más drama que la serie mexicana, boludo No sé, eh No sé, eh Después te ponen desconectado Te haces el sadbo Y estás con los otros tres A mí no me chupo un huevo Pero El Mirko después me pone la queja a mí, boludo ¿Entendés? Ah Da Y acá Y acá le ponemos Mo Le Soy un pedazo de crack No, no soy tan crack, eh Entonces ¿Será John? La concha de mi madre, amigo Estoy más concentrado en la novela Que están poniendo ustedes en el chat, boludo Se escribe así, John, ¿no? Ay, no sé cómo se escribe John, boludo Mole No Oh, my goodness ¿Quién es ese hombre? Están, están, están mariconazos hoy, eh A ver Tercer letra Vaya La tercera letra es M 100% Es M Y la segunda Es Una O Entonces es Mo Y después la media M Mo Es una L Mo Es Mole, amigo ¿Por qué no? Entonces Ah, se ve que puede estar mal el usuario, amigo El password lo tenemos ¿Y el usuario? Ahí está, amigo Ya está, ya está, ya está File File, majo No, acá Acá ¿El password es tu nombre? No entiendo Ah, para abrir la puerta Es Su nombre De John Y el password es Adam Y el password es Adam Entonces sería John Adam John Adam El primero Ok, ok, ok Amigo, soy muy inteligente Y eso Y eso que no se ingresa A ver Esto es para abrir una puerta Y también tengo para abrir la otra puerta God A ver A ver ¿Quién es ese hombre? John A Da Ada 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 Tiene que ser 100% Decime que sigue Decime que sigue Años Luz Hermano B2 Ok Abriendo Nada, puedo abrir las puertas Puse yo nada Y ahora la segunda es Molly Verificado Era la segunda con la señal Sí, sí, sí Bien, abrimos el B2 Ahora quiero abrir el B3 Y el B3 como carajo se abre Unlocket Ahora B3 A ver Este creo que se abre una No creo que necesite contraseña Bien Soy muy crack Boludo Kid Yes Seguimos con la historia A mí me encantaría jugar más con ustedes Pero me propuse Jugar A ver Tengo Me estoy animando a hacer más cosas que me gustan Y no solo Fortnite ¿Entendés? Por eso no tengo yo tiempo para jugar mucho con ustedes Y cuando estoy jugando al Fortnite En realidad estoy creando mapas Sinceramente Pero yo también extraño jugar Warzone, Overwatch, Fortnite Todo junto ¿Entendés? Pero Quiero que este sea mi Enfocarme en esto, amigo Quiero volver a recuperar el amor por los videojuegos que tenía Que lo perdí Gracias a Fortnite Chero no entiende Estoy en stream Acéptame ¿De dónde? Te acepto La voy a golpear Más le vale que sea para crearme algo bonito en Instagram Y no para simplemente tenerme ahí Esto se abrió, ¿no? Dislocked from inside Ahí te acepté, amor Dislocked Tanto cerrada No, otra vez No No Esto otra vez No Me mató No guardé No guardé Ver la telenovela turca Que me están pasando en el chat Boludo Manga de Putos, boludo ¿Y ahora? No, hay que hacer una banda Así conmigo No me la conté No me la conté No me lo merezco No me merezco Esto que me pasa Esto que me está sucediendo Este maldito suceso No lo puedo creer Tengo que ignorarlo Boludo Lo siento Juego a Resident Evil Y lo veo a ustedes Ambas cosas no puedo Claramente Podríamos jugar al Palward Pero eso no es historia No es retro Yo quiero jugar esto Quiero jugar Hitman Quiero jugar GTA IV ¿Entendés lo que quiero jugar? No Palward Al final me hace enojar A propósito, boludo Yo creo ¿Por qué lo pulsaron? ¿Ah? ¿Qué hiciste, boludo? Ah, el Mirko cambió el punto Para que te van a ir a la borpeta 360 Fop No voy a gastar balas No tengo balas Ah, esto hay que abrirlo Lo vamos a abrir ahora Ahorita Ya sabemos la contraseña Así que ni me preocupo Mirá, ni me tiembro la mano Estamos como queremos Pero habría que entrar igual A esa habitación a agarrar Porque ahí había muchas balas Había para guardar Y un par de cositas más Pero no tengo lugar Así que tendría que haber ido a guardarla Vamos a una cosa Voy a gastar estas balas Aunque me haga el pedo Porque esto se levanta Por decir Backroom Amigo, es que Backroom No digo que sea mal un juego Pero ya está, amigo Ya jugamos Ya, muy bonito todo Ya pasó, amigo La gracia Es como que Sí, ya Ya está, amigo Prefiero jugar Project Zombie Quieren juego cooperativo Con un poquito de historia Zarpadito Project Zombie, amigo Ah, eso Ese juego quiero probar El que El que dijo el Rolfix El de los zombies Creo que se la puse Voy a confiar Ay, no No, no Confíe, no hay que confiar Bueno, este lo dejamos vivo Le perdono la vida, eh Aunque este fue el que más problema me dio Pero bueno, después Abrimos de uña acá, eh No había nada para agarrar acá Solo eso, ¿no? Escribo la palabra No le hallan Si, no Le voy a descansar Pero no estoy seguro Así que no lo voy a descansar Bueno, esto ya lo sabemos John Ada y después tenemos John Mole, ¿sí? A no ser que haya cambiado Que no creo ¿Qué pasó? Uy, si algo Vino Corriendo Todo sacado Salí acá vos, Daris Salí acá todo tranquilo John Y la contraseña es Ada Ada Perfecto Perfecto No, bueno No tiré la personal Tiene razón Se re cagó Un poco Pero por qué Tiré la personal Y la contraseña acá es Mo Le No, no tiene CR en Sudamérica Es lo que me decía el Rolf Más temprano Igual vamos a oler A la otra habitación Le dimos acá Lo E3 No sé qué puertas estoy abriendo Sinceramente Solo sé que nos va a caer el chinchulín Cuando entremos a la B2 Un locket Perfecto Kit, yes Continuamos entonces No nos confiamos Tenemos vida No nos podemos Lo que pasa es que me quedé Como recién Que no teníamos vida Entonces me quedé con esa idea De que no había nada de vida Y había que guardar Y en realidad no Estamos bien de vida ahora O sea, puedo pelear Puedo curarme No hace falta que esté En caución O en peligro En danger Jugando el juego Esto no sé para qué Pero me lo voy a dar Por las dudas Creo que es un cable No sé qué Lo vamos a Sí creo que es cable Pero lo vamos a examinar A ver si tiene algo dentro Check A ver Ah no Esto es un Una cinta ¿No? De video Creo Ok ¿Qué más hay acá? Ahora la concha De tu madre Boludo Yo ya limpié Esto Es que ahora me va a atacar Otro Y sí Mátenme Boludo Mira me van a matar Y me encerraron Ahora no me puedo salir de acá Qué juego mal hecho La puta que me parió Boludo Toda la vida Y sí Amigo Me merezco la muerte Y ahora estaban Todas las puertas cerradas Dentro ¿O no? ¿Qué puertas abrimos? B3 B3 De acá abrimos una Esta abrimos ¿No? No No Como me hubiese dicho ¿Has abierto la puerta? A ver Vas pero ¿Por qué ahora sí la puedo abrir? No, no Estoy bien Tengo todas las puertas A por abrir Supuestamente Porque ya la había abierto Estoy perdiendo un poquito Vamos a prender la luz Bien Ahora vamos a ir a agarrar las cosas que habían acá Puliendo la caja dejé dos plantas verdes Después hay que buscarlas Más balas Me gasté dos cositas de vida Por el Zombie de los GTS Me llevo este Yes Bueno Yo creo que Podemos seguir ya con lo que tenemos acá No hay que volver acá Acá hay una puerta cerrada ¿No? Que no se puede No, acá es código No tengo el código ¿Qué puerta abrimos entonces? Una de B3 abrimos 100% El problema es que Ya maté a los zombies Y otra vez se volvieron a levantar A no ser que los haya matado a medias ¿Saben qué? Creo que los maté a medias Sí Eso de que Los tendría que haber rematado O no mueren más A lo mejor son zombies especiales Los hijos de puta Está cerrada por dentro Esta creo que abrí ¿No? Power room The door is still like Ah, no lo puedo creer Amigo No entiendo Es el zombie Que más problema me ha dado Amigo No lo puedo creer Oh, y acá hay otro Ah, esto es lo de recién ¿No? Aquí voy a tener que estar 5 en Steam No, en Rockstar Y en Epic Creo ¿Por? Ay, no Danger Lo siento Ya tengo que usar una de estas Porque está muy cerca Me va a matar Ahí Aquel sí le vamos a dar normal No me puedo arriesgar Mira la vida que tengo, boludo ¿Por qué? Tres hitos El son Re Dos Tres Cuatro ¿No murió? Ok Me llevo esto Pero si te acabo de contestar Retrasado mental Te dije que no Te dije que no Tarado Lo tengo en Rockstar Y en Epic Uso esto Ya no tengo vida Y chavales Y Este abrimos ¿No? Sí, papá Bien Se pelea acá ¿Puede ser? ¿Qué más hay acá? Segundo el sistema Ah, ¿helicóptero? Ok Yo lo espero Pero oh, Rolfo Tienes 68 años A ver ¿Qué más hay acá? Esto es un teléfono Al intercom Itos No Sim Supe Opera Tipe Hay dos teléfonos No, no entro y uno afuera Nos van a dejar encerrados Y yo voy a tener que hablar por teléfono Para que me ayuden, boludo ¿Qué es esto? A ver Ok Necesito una nueva comunidad Pero no sé cómo conseguirla Olo Will you open Yes There's a switch Yes Oh, ok A ver esto Proyector Creo que puedo poner esto acá, ¿no? Sí Umbrella Inc Bio-Wapoint Materials Porro Zombies MA-39 Cerberus Qué buen nombre F1 Neptuno Mirá el nombre de los monstruos Amiga Hunter Uuuu Sí había, ¿eh? Un Tyrant El T-02 Ahí está Wesker, ¿eh? Lo vieron, ¿no? Fueron todos testigos ¿Y esto qué es? Llave de laboratorio Ya vimos que Wesker está atrás de esto Así que ahora cuando entremos acá No nos van a dejar salir Ah, no, nada que ver No recuerdo nada No sé si puede estar tirando Cosas que nada que ver Sí, aceptélo, ¿no? Es así, ¿no? Y con la llave de laboratorio ¿Qué puertas puedo abrir acá, no? No sé, ¿qué puedo abrir abajo? No, pero no es Ninguna puerta decía con la llave Para abrir con llave, ¿eh? Bueno, en fin, acá ¿Qué tenemos que guardar acá? ¿Esto vamos a guardar por ahora? Che, qué mal estamos De armas, de vida De todo, todo, boludo Ah, encima no guardé vida Soy un tarado, amigo Una planta azul No, amigo No hay chance de que yo gane Que me pase el GTA, ¿eh? El GTA, chavo No hay chance de que yo me pase Este jueguito, ¿eh? En vez de que hay que entrar A la lista de trucos, me parece Ya está, lo decidí Bueno, ¿no me dijiste al final Por qué me preguntaste Si lo tengo en Steam 3? O sea, ¿exigís que te reclame? ¿Me reclamás? ¿Para que te conteste, boludo? Después uno me va a contestar a mí ¿Qué es esto? Esto es el laboratorio B1 Laboratorio B2 Mirá al B3 como está explotado, amigo Debería estar allá Tiene que abrir alguna puerta del B3 Donde está hasta el lojete de zombies, amigo Vamos a ver qué pasa Yo creo que no le he quedado mucho al juego Debería terminármelo hoy Debería Pero no sé Dicho hay el hecho ¿Para qué quiero reaccionar? ¿Para qué querría yo reaccionar a video de YouTube? O sea Dame una buena razón Una deslexia, Mirko, boludo Está cerrada por dentro ¿Acá puedo usar esto o no? En algún lado tengo que poder usar esta llave Porque si no Ah, era acá This case No, no quiero views así, amigo Quiero views que vengan a ver mi contenido Este contenido que les gusta Si sean 10 personas, amigo O menos Tal vez temprano vamos a llegar a la cifra que quiero, boludo 100 personas Que banque en esto, boludo Algún día vamos a hacer el ElloJuan Latino Acordate Ah Bueno, el Chacanon no tengo Ok, tenemos balas Esto es un puzzle, ¿no? ¡No! Sal, sal, sal Sal para afuera, concha de tumores No voy a guardar porque se guarda otro leo, ¿eh? Fortísimo Todavía otro leo me parece Decime que ya no está el gas Porque si no hay Bien Claro, las cajas tienen que ya entender Bueno, era muy difícil, ¿vale? Pero Este va ahí No lo sé, Richard No se veía difícil Pero tampoco es fácil, ¿eh? Si toco la caja, ¿se activa? Sí Verga Qué pelotudo que soy, amigo Ok Qué tarado soy, amigo Esto no se puede correr, ¿no? Ok, esto va así Esto va así, a ver Un poquitín más ¿Ves? Ahí Ahora, damos la vuelta por acá Damos la vuelta por acá Acá Ok ¿Y ahora? Mamá, me ha ido El vuelta El vueltaón que tengo que dar, boludo Ahí 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué pule de mierda! Ahí Igual soy muy inteligente Literal, tengo un kilómetro Vamos a ver dos cajas, boludo No puedes dejar No sé, la rejilla esa que está en el piso La dejás en un lado O sea, pegás el salto rápido Y ya está Allí, ¿entendés? Para el lobby Hermano ¿Por qué no estás poniendo directo? ¿Qué pasa? Thresh El Sokocan ¿Qué es el Sokocan? ¿Por qué te reís? Si no sabes Ok, entramos por acá Uy, la morgue GG Me rolearon, chavales ¿Qué es esto? Acá hay algo brillo acá Buf, buf Alitas de Magnum Me sirve Plantita verde necesito Para combinar la roja ¿Es mucho pedir? Plantita verde Please Plantita ¿Esto qué es? Isapascot ¡Oh! ¡No! Necesitamos el El disco Amigo, hay que volver Hay que dar el monstruo Vuelta No, amigo No, por favor Callate vos, boludo Eso que es, amor ¿Qué? Salí porque te hago La hockey clásica No te aparece más No recibo críticas De si juego Una poronga o no De alguien que le gusta El cuarzo Lo siento, amigo Lo siento No puedo, amigo Corremos 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 Bien Me gustan solo los juegos Pero solo juego dos Porque sí Porque soy re mala Me dicen el trecho ¿Pero está por acá? ¿Era por acá o no? Lo peor es el juego Que estaba jugando Estoy muerto Estoy muerto ¡No, por favor! No me hagan esto Soy virgen No, amigo Terrible gangbang Me hicieron, boludo No, me siento, boludo ¡Basta! Me hicieron pija ¡Ay, no! Lo peor es que no guardé Que no voy a guardar Mentira ¿Dónde estamos acá? ¡No! Tengo que hacerlo De la caja de nuevo Dios Carto, cortala No seas pesado, hermano Nadie quiere a los gatos llorones Qué poronga de jueguito De fuera de joda Basta, Bartó Bartolito Te voy a hacer la OK Classic Que no me rompa las pelotas ¡Ay! No puedo empujar más Qué juego de mierda, boludo Ya fue Mientale el Warzone, chaval Mientale el Warzone, fue Tira, colgala A ver Ay, Dios mío Bien Speedrun, chavales No, literalmente pensé que los puzzles eran más complicados Yo recordaba este juego re difícil, amigo Y no Es tan tosco el juego Está todo en inglés, boludo Que era normal Se hacía eterno el jueguito De tantas vueltas que hay que dar, amigo Voy a hacer lo mismo para mis mapas de forma Voy a hacer un juego de terror En el cual tenga que dar 80 vueltas por el mismo lugar Para buscar una llave Y esa llave tenés que llevarla a la otra punta del mapa Y esa punta del mapa te va a dar otra llave Que es para volver a donde estabas Y así Y me pegué, boludo ¿Vos voy a jugar a los games? Sí, los voy a jugar de nuevo Pero primero Primero quiero jugar al Hitman Blue Money Ahora necesito una plataforma De stream Donde se valore lo que hago, amigo Donde traiga gente que le gusten estos tipos de juegos Che, que problemón tenemos, amigo Que mal la estoy pasando 13-14 Mirko, por eso no quieren jugar con el Fortnite con vos, boludo Ah, y no era por acá, ¿no? Por ahí Sí, no era por acá Por acá ya venimos No puede ser, amigo No puede ser Este me va a matar de nuevo No sé que le haga Date vuelta, date vuelta Date vuelta Date vuelta ahora, dale Dale Eso Buena, cabrón Chico No, pelotudo Para hacer multi-stream No, Twitch no me voy Hasta que no se vaya YoJuan No me voy Si se va YoJuan Yo me voy acá Miren la vida que tengo, chavales ¿Usamos balas explosivas? ¿O magnum? Yo creo que magnum, eh Son cuatro, lo siento Pero tengo que pasar acá, amigo Ya fue Perdonen por lo que voy a hacer, amigo No puedo dejar que me maten, boludo No te levantas más ahora, eh Perfecto Gastamos cuatro balas O cinco balas de magnum Para Un fax En realidad sí, sí le decimos, boludo ¿Cómo vas a hacer fax de Ander background, boludo? No, chanza, amigo Grete un poco, boludo Se puede agarrar, sí Se puede agarrar Encima creo que voy a tener Hasta una bala más de magnum La puta que me parió Ya cae ahí Va Si voy a empezar, te imbécil El menos boludo El menos boludo era Ok, tengo que traer los discos, eh Las cosas como son, perron ¿Qué dices, Rafa? Ya eso ya no cuela Antes sí colaba, amigo Ahora ya no Tiene buena PC, boludo ¿Dónde estaba la sala guardada arriba? ¿Dónde estaba la sala guardada arriba? Sí, estaba arriba, ¿no? Claro, pero ahí hay dos discos Yo necesito tres discos Yo necesito tres discos Qué mal, amigo, qué mal No puede ser que no No podemos estar mal de vida, boludo Mal de cosas, hermano Oh, y encima se escucha música de pelea Escuchen eso, escuchen eso Fíjate en la letra Fíjate en la letra ¿Era por acá? No era por acá, ¿no? Ah, no sé ¿Por dónde era, amigo? Ya me perdí Hay música de atención, amigo Como que se viene pelea firme Ah, no, mira Perfecto, dirigido Balas de magnum Escopeta ¿Qué dejamos? Pistola, escopeta Esto para guardar No lo necesito ahora Por ahora Las balas sí las necesito Esto, ¿no? Pero los discos son para ahora Tenemos tres discos, ¿no? O dos nomás O sea que ya está Ya podemos pasarlo Ok Vamos Ah, él selecciona al momo Lo vi, boludo Ok, ahora sí Seguimos Se vuelve mi amigo Titi Y mañana a mí me lo entienden No sé, no sé Ni para descansar Acá está el otro disco Sí, habían tres discos Entonces, fuck ¿Y qué hago con tres discos, boludo? ¿Se pueden grabar los tres iguales? ¿De dónde van? ¿Dónde se conectan? No entiendo la chota, boludo Wow, cuando pongo este disco Me van a dar un código Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta que solo yo me hago Porque ustedes están Menos interesados en el juego, boludo Bueno, pero Una cosa es que me comenté algo Otra cosa es que me busqué El tutorial por YouTube Solo cuando te lo pido Entendés, bro Ok, acá se va a levantar un zombie 100% seguro Cualquiera puede usar acá, ¿no? A ver Vasco de 2 22, 27 ¿Y qué? ¿Puedo seguir usando más? ¿O no? ¿No? Ah Sí, tengo otra consola más acá Así que Oye, no sé dónde estaba la otra consola ¿Dónde estaba la otra consola? Acá no Aquí vamos a 2 5 Ah, sabía que no había forma de librarse, boludo El poder del guachín supremo Después cuando dije sí Ya me regalé a mí ¿Con qué le doy a este burdo con este, ah? Sí, no pienso pelear 2 3 Acá al piso 4, al piso 5, al piso Me regalé 1, al piso Retroceo un poquito por lo que pueda pasar Al piso Al piso Listo, muerto Eso no se levanta más Uh, esto es enorme, boludo ¿Qué pasó acá? ¿Y esto qué es? No voy a pasar por ahí Puerta roja No me gusta No tengo balas No tengo vida 1, 2, 3 Al piso 4 Bien Ah, este se murió re fácil, amigo Así tiene que ser todo, boludo Acá tiene que estar sí o sí para la computadora Siento que estamos muy cerquita Ahí, ahí, guardamos, para No hace falta Acá guardamos, mira Guardamos de forma legal Ah, muy bien guardado, me dijiste Tejí el soft, boludo No me va a Spoiler el juego Ok, nos están dando vida Nos están dando Granadas Vamos a guardar acá Ok, hay dos plantas Spikey, si tenés muchas ganas de mear Estás en un campo Y del lado derecho tenés un sofá Y del lado izquierdo tenés un montón de paja ¿Qué me harías? Depende Si el sillón está Desocupado del sillón Pero simplemente por Por morboso que soy No más ¿Por qué, Dani? Te faltan dos horas de gameplay ¿Por qué, Dani? Ves Esa está un tantito, boludo La verdad Se va a ser, boludo Ok No la voy a usar la vida todavía Vamos a esperar un poquito A ver si encontramos otra cosa No, a mí me haría Hice el otro Nada, bueno A ver Guardamos de forma legal You can save you Bueno, Dani Remató el chiste, pelotudo Simplemente te da morbo Saber dónde me haría, boludo O no era un chiste, boludo Si no era un chiste Estoy bastante turbia la pregunta Ah, que me sumo un matecito Ahora que estamos chill Guardo un par de cosas Veo qué armas podemos llevar Yo creo que Podríamos dejar pistolas Ya que están los hombres desnudos esos No es un chiste ¿Y por qué? No, pero ¿Por qué me preguntás eso? ¿Por qué me preguntan eso? Magnum Magnum Bastante turismo Me salió, compañero Estoy esperando que rematara, boludo Simplemente te da morbo Saber dónde haría pis, boludo O sea Cada loco con sus coces No lo voy a criticar Porque Siete balas Tengo una bala suelta de todo Lo voy a llevar igual Por lo que va a pasar O no Si estás en un campo y tienes ganas de cagar ¿Con qué te limpias? ¿Una media o una banana? O la banana Perdón Me pareció una buena respuesta ¿Cómo que en el sofá? No sé Porque acá no lo puedo hacer en mi casa Lo haría afuera No, bueno El Tommy sí ya es raro Porque ya está eligiendo dueño Yo por lo menos El Tommy ya se puso turbio Esa Mirko lo guardean Pero lo aman, boludo Tiene esa switch ¿Puedes push it? Yes There's no reaction It's not power Ok ¿Dónde estaba? Me salté una maquinola para imprimir códigos, boludo ¿No? Mirá Es esto A ver Bien ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Estoy muerto ¿Qué pica es eso? ¡Dejame! ¡Dejame! ¿Qué es eso? Amigo, no me acordaba de eso, bichos Son peor que los hunters No, 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 no No, mirá la vida que tengo, amigo No, 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 no Sí, guardé, pero Ya, morite Uno solo y te morís, por favor No Dos Cuatro para morirte Y R2 No, 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 no Voy a perder, eh Mentira, yo nunca pierdo, bro Tiza, paz, corte Acá está lo que faltaba Tiza, muddisk, corte, 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 corte Y me tocó De lo que me está tocando vivir No, esto es de... Oh, soy malo de mierda ¿Y ahora? Me... Me empoyo toda la pichura en la nuca Bueno, todavía no lo vamos a conectar Vanquen, vanquen, vanquen Vanquen porque Si lo conecto me van a venir todos Cien por cien ¿Cuánta vida me sacó? Nada Está fácil esa pregunta Un millón de dólares, amigo Lo necesito, perdón, repito Pero ya tenés como 70 años Y ya lo viste demasiado Espero que lo entiendas, bro Se fue Te apoyó la pichula Haciendo no sentarme Ninguna Ninguna amiga es linda, Dani ¿Qué te crees que soy pelotudo? Creo que no hay respuesta Para esa pregunta Que termine bien para mí A mí también me gustaría molestarte Pero dudo que Te alcance a ver Con una chica, Dani También está como el Rolfo Te quedan pocos años de vida Está complicado A ver Lo otro que me salva también Es que la nuca no tiene amiga Así que Es más antisocial que yo La nuca ¡Pum! Listo, corremos ¡No! ¡No! ¡Pum! Ahora corremos Malo de mierda Te falta calle No Me falta calle a mí Ah, no, no, no me falta No tengo la 37 todavía ¿Qué tenés 35? Nada Si vos tenés por los 40 Ya sobrado Pasadito ya ¿Eh? ¿Dónde es por onca? Tengo que ir La otra máquina está afuera Pero no me acuerdo dónde Para que me dé el código Era por acá, ¿no? Cae, cagón, cae Cae, cagón, cagón Listo Se queda corta Ok Activamos el elevator Pero nos falta algo Que es muy importante, John Que es El código ¿Y dónde está el código, chavales? Porque tengo un disco Y había un código más ¿Dónde por onca está el código, amigo? Por favor ¿Alguien se acuerda? ¿Era por acá? No No era por acá ¿Era por acá? ¿Dónde pinga era, amigo? Por favor Siempre me pasa lo mismo Arriba del todo No No estaba arriba del todo tampoco Concha de mi madre Voy a guardar Pero no le diga nada La gente de YouTube El código ¿Dónde pinga estaba el código, boludo? El amor El amor El amor que ya lo usamos Ok Mate, ese no se puede volver a levantar ¿Acá estaba, ché? ¿Dónde estaba? No me puedo acordar Verga No me acuerdo, boludo Acá no, no, no Acá no está Dios ¿Dónde están la gente de vida, boludo? Como antes En Facebook Que decía Yo me pasé a Resident Evil Un experto Con una mano atada En la cola Esa gente Necesito mi charla Toma 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 No No cargues No tengo balas Lo siento Vamos a la de Magnum Porque tengo una Ah, no No la puedo Espera Tengo una sola Te salvaste Jogando corto de recursos Te salvaste Pongando corto de recursos ¿Es que estará arriba? No, está acá Amigo, está por acá Igual activamos la energía Al ascensor Entonces deberíamos poder Pasar a la otra parte Pero creo que era por acá Estoy casi 100% seguro De que acá Estaba lo que me faltaba Me la juego No, no Acá no lo visité Todavía O sea, sí visité Pero no es acá Ah, ahí era Ahí era, ahí Pero ¿dónde era eso? Ahí era, me parece El problema es que ¿Mate eso ya? Sí, ¿no? Acá creo que era Acá, acá, acá ¿Me mataron a mí? No, pero después Los bolíes Le reventé la cabeza Gasté 5 balas No, no Si, ya los eliminé Amigo, si soy repro Acá está, mirá Chao, huevo mío Pasco de 1 Listo, ya tenemos el código ¿Y ahora? ¿Tenemos todos los códigos? ¿Y ahora? Miren lo que es este inventario Da pena, amigo Miren lo que es este inventario Y con esto vamos a ir al final, eh En el Resident Evil 2 En el Resident Evil 3 En el Resident Evil 5 En el Save Siempre me pasa lo mismo No, llego sin nada, boludo Porque me las gasto, boludo Tenemos los 3 códigos A ver Ahí está Listo 3 códigos ¿Qué? ¿Qué? ¿Música de suspenso otra vez? No me la conté Por favor, dame 80.000 balas, boludo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Más códigos? ¿Una cámara? ¿Una jaula? ¿Barry? ¿Barry? ¿O Chris? ¡Chris! 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 Chris, tenés balas, negro Tengo unas balitas, Chris Tengo unas balitas, Chris Tengo unas balitas, Chris No funciona Bueno, Chris Estoy seguro de volver a ayudarte pronto ¿Puedes esperar aquí? Gracias Estoy esperando aquí por ti Dale, yo te libero y vos me das un par de balas ¿Te parece? ¿Es Seba? ¿Pero cómo lo libero la guarda esta? A ver, no hay nada para ver acá Tengo una bala para meterle en la cabeza a Wesker No tengo más nada Me queda... Estoy pensando ¿Por qué me parece que me tengo que enfrentar con un jefe antes de seguir con esto? Otra vez música de suspenso, eh Otra vez musiquita de terror ¿No había nada por un atentado, Cristiano? No, no había nada O sea, lo que había lo agarré Con dos balas Es el momento para un boss Amigo, estoy muy, muy fuera, eh Fuera de combate No sé, me llevaré el cuchillo ¿Pinta pelea con el cuchillo? Está muy jugado, ¿verdad? Jugadísimo porque tampoco tengo vida Así que... ¿Qué me dan si gano con el cuchillo, amigo? Me voy a llevar porque no tengo nada Pues... Voy a guardar No tengo vida Estoy en la shit, bro Estoy muy mal, eh Ay, acá no se puede guardar ¿Para qué pongo cinta, boludo? Voy a... Creo que hay dos puertas Que puedo pasar El ascensor de arriba Y el ascensor de abajo Que ninguno de los dos tenía energía Entonces ahora con energía A lo mejor puedo hacer algo Vamos 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 Esta puerta está conectada Pero ya la abrí esta ¿Por qué no se a ver? Lo peor es que si tengo que volver a pasar Estaban esos bichos raros Eh... Me quedo sin bala O sea... Los zombies los puedo esquivar Pero ya eso Ya no los puedo esquivar No le voy a dar gordita Para allá voy, para allá voy Te clavo al Tommy, boludo Es una metrallita, culo Cuando se vea el Tommy Vamos a cambiar el setup de lugar Nos vamos a poner mirando para atrás O sea, para allá Ustedes no lo ven Que tengo los carteles y todo Los cuadros que hice Barton, anda a joder a tu madre No me jodas a mí ¿Qué hace, vivo este? ¿Cuántas veces lo tengo que matar Este flaco, boludo? No me toquen Que no tengo vida No tengo bala No sean giles, boludo Estaba acá, ¿no? Cortó lo gordo Cortó lo gordo Porque te asesino No era acá, ¿no? No era acá, no era acá A ver Yo quería terminar el juego hoy, boludo Ya me está dando hambre Le voy a decir a la novela Que me ponga unas milanesas al horno Me voy a traer la milanesa del horno Para arriba Ya la conozco allá Pero ¿cómo que no tiene poder? A ver si ya lo Pero si ya lo activé No, tengo que volver a pasar por ahí No hay chance, amigo No hay chance No hay Por nada No hay chance, boludo Pero ¿por qué pija? No, mañana se va Mañana se va, mañana se va El insaciable este No No Como corre así Vamos a tratar de pelear Porque no sé qué onda Vengan ahora Hiscos de puta Lo había guiado, boludo Mirá que hay gusanitos acá The fuck Este no se levanta más, ¿eh? Bueno, me gasté las pocas balas que tenía para el final Para esto Soy bro Lo sé No hace falta que me lo digan No te puedo creer, amigo No tengo balas No Y otra Tengo que matarlo No me queda otra Ya gasté todas las balas Ya Ah, está buena bala Menos mal En teoría ya no aparece más, ¿eh? Che, ¿cómo libera el gordito, boludo? ¿Con la computadora o lo mejor? Acá dice que ya tengo pozo o no ¿Qué pasa? Para afuera Acá tiene que haber un panel, les digo Un pasillito con panel, a ver ¿Este? Lo que quiero, bro No hay ningún pasillito con panel acá A ver Verga Dos ahorita gameplay, boludo Yo pensé que ahora lo teníamos más que terminado esto, boludo Acá Acá Ah, mirá, esto lo vimos Ahí lo activé y ahora ¿Seguro? ¿No tengo que ir de vuelta hasta el otro lugar? Vamos a ver Estamos en danger No tenemos vida ¡Gill! ¡Barrie! ¡Dame balas, Barry! ¡Gill! ¡Estás aquí también! ¡Sí, ¿estás aquí también? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me perdí mi camino! ¡Vamos a ir! Ah, ¿me va a acompañar Barry? Barry, ¿me das tu magnum, porfa? Quiero agarrarte la magnum, Barry ¿Me das tu pistola, Barry? La necesito, Barry No tengo balas, Barry Ay, me quedé sin energía Armo un vape rápido antes que empiece No me lleve la pistola, Barry, eh No me la va a dar ¡Huesker! ¡Dame tu pistola, Wesker! Justo como yo pensaba. Creo que debes dejar de salir de Barry, Jill. No me la conté. ¡Eres tan cruel! Pero no tienes que preocuparte de nada. Porque estarás libre de este mundo muy pronto, Jill. ¿Por qué tienes que destruir las estrellas? Esa es la intención de Umbrella. Este laboratorio ha estado involucrado en experimentos peligrosos y recientemente un accidente ha ocurrido. En cualquier modo, este desastre no puede ser un problema. ¡Ah! Por eso tener estrellas que saben sobre mí es tan inconveniente. Entonces eres una esclava de Umbrella ahora. El nombre es de los monstruos virus. Creo que me lo entendí, Jill. Para mí, los monstruos que mencionaste no significan nada. Voy a quemar todos ellos juntos, con este laboratorio todo. Tengo que completar mi misión, como ordenado por Umbrella. Barry. Vámonos en la tierra y espera ahí. ¿Barry? Barry es un tonto. Estará bajo el control de Umbrella siempre. No entiendo nada. Quiero pasar esto. Umbrella? Bueno, lo he intimidado. Pero no tenía nada que hacer con Umbrella. Solo lo he usado por mis propios personales. Aunque tú y Barry parecen pensar que... ¡Dale! ¡Dejá de hablar a Wesker! Que no te entiendo una chota, amigo. ¿Entonces estás planeando algo más? No tengo balas para pelear con Wesker. No me puchillas, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué si estuvieras en cargo? Tienes que parar esto ahora mismo. Tienes una chica inteligente. Pero si yo fuera tú... No me dejaría una gran descubrimiento. Ustedes son idiomas. Nadie entiende su valor real. Entonces, vas a robar toda la investigación. No es mejor aún. Te voy a mostrar a la tira. ¿Qué? ¿Me va a obligar a hacer que...? ¡No quiero hacer nada! ¡Oh! ¡Blood, estoy de nuevo! A casa. ¡Barry! Lo siento, Jill. ¿Cómo fue tu familia? Uh... Estaba escuchando lo que tú y Wesker hablaban. Espero que lo hubiera entendido antes. Pensaba que debía tener algo que ver con Umbrella, ¿sabes? ¡Es un hombre que se ha olvidado de que se ha olvidado de él! Pero es bueno que lo sabes ahora. ¡Pero bien! ¡Vamos de su casa primero! ¡Shh! ¡Jill! Sí, ¿qué? ¿Tienes alguna idea de lo que Wesker te va a mostrar en la parte de este lugar? Bueno, él estaba hablando de la arma más poderosa biológica del mundo. Nuestra llamada Tiran o algo, creo. ¿Qué piensas? ¿Como hablan este hijo de puta? Toda la animación que no hubo en todos los juegos hasta ahora. No hablaron en todos los juegos. Sí, vamos a salvar ahora. Dale, dale, dale. Vamos a salvar al mundo ahora. Yo me quiero ir a mi casa, boludo. Quiero ir a comerme una milanesa, nada más de chill. A ver, ¿qué es lo que...? ¿Más animaciones? ¡No! ¡Otro plot twist! Plot twist dentro de plot twist dentro de plot twist dentro de plot twist. ¡Mira esa animación, papá! ¡Mira esos gráficos! ¡Qué lindo, papá! Eso era una locura para la época, eh. Confirmen si estoy equivocado. O sea, si tengo razón, boludo. No eran los gráficos en esa época, amigo. ¿Para una criatura como este realmente sea la última arma biológica? Realmente. Wesker es un hombre crazy. El tyrant no se ha desarrollado completamente. No, otra vez Barry triste. ¿Cuántas veces puede estar Barry? ¡Dale! ¡Eso debe ser el computador para monitorear a esta criatura! Eh, nos están diciendo criatura y nos miran a nosotros, amigo. Me siento, me siento ultrajado. Barry, ¿me das tu macron, porfa? Ay, Barry, curioso. No sé qué sabe, boludo. El Rolfo con la computadora, boludo. Y él lo va a liberar. ¡Mira! No, bueno, ¿por qué? ¿Por qué, Rolfo? ¿Por qué instalaste ese virus, Rolfo? No, no. Es un estúpido Barry, amigo. Si tiene dos dedos de frente, amigo. Dos dedos de frente. Tene Barry, la concha de tu madre. No tengo bala, Barry. Ojalá y te maten, boludo. ¡Barry! ¡Dispara, Barry! Bueno, chao, me quedo con la máquina de Barry. Lo siento. No amigo, mirá lo que es ese tyrant, boludo. No puede controlar lo que hace. Eh, yo no te hice nada Me cago cachetado No, guardate ¿No si guardé o no? No, no guardate Ay, es verdad Pero que no me puedo liberar de esto, si guardo no me voy a poder Si, si puedo Vos pará, flaco, me metí más a su combo Ya de tu madre, amigo Que juego de lojete, mirá, no, mirá donde estoy Mirá donde estoy, flaco ¿Por dónde era? ¿Habilitamos allá el coso o no? A ver No, porque tengo las balas acá, eh Bueno, se ve Si, tengo que ir derecha, no voy a usar balas después No, la cinemática la puedo saltear, chill, no se preocupen Por acá, eh Tengo que ir rápido, tengo que ir rápido, tengo que ir rápido No te me pongas adelante Gordo puto Listo El que me toque se la come, el que me toque se la come, el que me toque se la come Ah, facilito, amigo, eh Speedrun con un cuchillo Y dos balas de escopeta Speedrun No, no, la cinemática la puedo saltear, no se preocupen, chavales Ya lo vi, ya estaba previsto esto Yo pongo, escape Alternar avance rápido ¡Fack! Oh, Wesker ¡Rolka! Dale, 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 dale ¡Mamá! Mirá, Barris estaba triste ¡Ahí Wesker nos dice que nos quiere matar! ¡Ah, sí, perro! ¡No es que me moló! Vamos aportar Mamá. Me mire lo que es la cinemática Ya me duele a mi wasn. Eso si... shhh, espera. Ok... Rolfo, arregla la computadora, dale ahí la arreglo bro. Listo. Ahí nos vamos a calmar porque.... ...el antenado avance rápido. Ok, chill. No pasó nada, acá no pasó nada. Ah, para, vamos a guardar. Estoy escuchando los odios de mi vieja en 1x2, literal. ¡No puedo controlar lo que hace! ¡Barry! ¡Barry! Ahí te quedas, Barry ¿Cómo que no? ¡Sí! Me puedo ir y dejar a Barry solo Ah, o sea que igual no iba a poder hacerlo porque no tenía balas, ¿entienden eso? ¿Entienden la cagada que estoy metido ahora? Y no traje el cuchillo ¿Qué querés que haga, amigo? Yo como me iba a imaginar que me iban a hacer la culeación Sí, no puedo robarla, ya está Va lento, así que si soy bueno, que no lo soy Me doy vuelta, apunto ¡No veo! ¡No! Es que no veo ¡No veo! ¡Este viene muy rápido! ¡No me gusta! Acá, 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 acá lo esperamos 3, 2, 1 ¡Va! 3, 2, 1 3, 2, 1 Le estoy pegando, ¿no? Pará, pará, pará Estás viniendo muy rapidito No estás respetando mi espacio personal No, yo también le he roto, amigo ¿Qué decirte? Yo sé que vos no entendés que es difícil pegarle a esto, amigo Dale, boludo, ¿cuánto? Necesitá para morirte, boludo Ni la serpiente gigante necesito tanto ¡Lo maté! ¡Ah, casa, malo! Emoticen sana Emoticen sana Barri Es Z, es Z, es Z Que sí, es Z, amigo Barri, pete, necesito una chota en todo el juego, amigo Literalmente no hice una bosta Me dio una ganzúa que es lo único bueno que hizo ¡Ah! Me estaba haciendo el muerto, decía Barri Me estaba haciendo el muerto Ya estoy bien En serio Me estaba en serio Me estaba en serio Fue malo ¡Vamos a ir! ¿Qué pasa con Wesker? No hay mucho tiempo para nosotros. No se que le dijo, pero se asustó. Ah, que va a estudiar el laboratorio con nosotros dentro. ¿No? ¿Contador? No, contador no. De Grefg. De Grefg. De Grefg. De Grefg. Barry, dame tus balas. Ay, contador, ¿de qué contador? Ay, tengo que ir a rescatar al pobre de Chris. ¿Dónde estaba Chris? Ey, ¿alguien se acuerda dónde estaba Chris? Sí, yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Barry, dame tus balas. No, no, era así. No, porque abrí la compuerta. Porque ahora la puedo abrir. ¡No! 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 Ah, ya sé por dónde tengo que ir. Pero él sí puedo liberar a Chris. Acá está Chris. Barry, dámela toda. No, bueno, pero pará, amigo. ¡Chris! 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 Barry, barréme todo. Nada, vale. ¡Chris! Te salvé, amigo. ¿Entonces, todo está terminado? Bueno, casi, Cass. Ahora, vamos. No, pará, pará, pará. No, quiero lootearlas. Bueno, hay que poder en la celda, si estaba en la celda. Vamos. ¡Vamos, Chris! Rescate a todos los de Star, porque soy crack, amigo. Porque soy pro. No, pará, Chris. ¡Chris, no! No, pará, Chris. ¡Chris, no! ¡Para! ¿Por qué me dijo let's go así? Tengo para guardar acá, ¿no? Por eso me señaló ahí, ¿no? A ver. No. Ok. Dale, boludo, por favor. ¡Ay! Era por aquí arriba. Tengo para dejar un par de cosas. No tengo balas. No sé cómo me piensan que pelee con el jefe final. No tengo vida. Estoy en danger. No tengo balas. Eh... De la nada se llenó de pelados. No sé por qué también. Y tengo que pasar por encima de estos gordos. ¿Y cómo paso? No tengo balas para pasar, pero me quedé encerrado. Tengo que pasar. Tengo que matar. No queda otra. No. Venga, estoy todas las balas. Ya está, ya. No queda otra. ¡No! No. No me mates. No me mates. Por favor. Danger sin balas, chavales. Miren lo que es este inventario. Con esto nos tenemos que pasar al jefe final. Amigo, estoy hasta la chota. Ya perdimos, amigo. No hay chance que ella me pueda ganar este jueguito así, eh. ¡Vamos! Chris, chilo. Chris me va a dar las balas ahora que necesito. ¡Vamos! ¡Chris, dame balas! No seas culiado. ¡Chris! No, Chris, sos una . La verdad, ¿no? Vamos a ver qué podemos llevar, a ver. El cuchillo está en plato que llega. No me queda otra. Escopeta, no tengo balas No tengo nada, eh No, miren lo que es esto No puedo creer, amigo Me llevo la escopeta y dejo esto acá, ya fue Por si tengo balas de escopeta, no sé qué voy a hacer Estoy en danger, amigo No, estoy muertísimo, amigo Creo que no me voy a poder terminar el juego, chicos, eh Pará, no te da el que me esperes con la manita No, es lo peor, es que lo rescaté El chabón tenía balas, podría haber matado a sus zombies Pero no, me dejó retirado, amigo Barry, Chris, deme balas, por favor Deme balas ¿Qué, qué, qué? ¿Me dan balas? Me dan balas, por favor, necesito balas Se los suplico Chicos, me están incrolando, chicos, necesito balas Chicos, chicos Deme balas Deme balas, por favor, no tengo balas Miren este inventario para el jefe final, la vida Deme algo, por favor Barry No, amigo Ya está allí, amigo ¿Qué onda, Andy? Estoy muerto, amigo Corranse, manga de cagones, boludo Déjame a mí, yo puedo No, Brad sigue vivo Ah, Brad es el del helicóptero Como el orto, Andy No creo que me pueda terminar este juego, boludo Con las balas que tengo ¿Vamos todo bien? ¡Ojo! Una batería, la cargo en el lanzaganada Y se la pongo al jefe Rescato a Kripp para que juegue al Resident Evil 5 Nada más, ¿eh? Chupa pija Excebia Contador El contador es Barry, no hace falta que te signifique Como, ladies Amigos, están hablando y me está pasando el contador Son unas porongas de personas, boludo Andamos primero Las damas primero Me mandó solo al muero Y este se quedan los dos Con arma, con bala Y yo no tengo una chota, boludo Y el contador sigue las animaciones Literalmente un stream de Grefg, boludo Ahí veo la foto del Danny, pará Un minuto me comí el cronómetro de tiempo, ¿eh? Por la animación y toda la pelotude ¿Qué es esto? Balas, a morir ¿Qué es esto, amigo? Un consolador me dan, boludo No, amigo Que es el jefe final Y de verdad que no tengo nada, boludo No tengo nada Sale de acá la cantarilla Cien por cien ¿Y cuál de las dos, no? ¿Por dónde echa? Ah, qué estúpido Tenía que usar esto Otro minuto más tirado ¡No! No ¿Ya? ¿Barry? ¿Este es Barry, no? No, este no es Barry ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este perotudo? Que nos estaba de la derecha Brad Brad Que se lo cogen en el Racing 3 Brad Y creo que acá también, ¿no? Amigo, mira cómo corre el tiempo No lo puedo creer Dos minutos en cinemática Amigo, cortame el contador Tengo un minuto para matarlo Amigo, tengo un minuto para matarlo No tengo balas Me estás tomando el pelo Cuidado No lo cuides lo que... No No hay chance que yo haga O sea, entienden que el juego No lo voy a poder terminar O sea, lo siento Mi idea era terminarlo Pero fracasé otra vez más, boludo El Spike, el chiquito Va a estar desilusionado de mí Pero que no puedo hacer nada con esto Lo siento, chicos, pero... O sea... Yo creo que el juego termina acá, eh O sea... Lo intenté Le puse la mejor de las ondas Y... Y en verdad me lo quería terminar En verdad que dije Este es el momento para terminármelo Pero... Amigo, me estás tomando el pelo Y como que pretenden que yo haga esto, boludo Dame unas balitas Antes de largarme ahí ¿Qué sabés si estoy en condiciones De pelea contra uno de esos, amigo? Estoy haciendo memoria A ver si hay algo por algún lado Pero no hay nada O sea, me llevé todo ¿Y esto? ¿Qué hago? ¿Me voy a buscar cosas, boludo? A ver si encuentro algo No, no puedo hacer nada O sea, Gigi Esto es un Gigi más grande Donde hay una... Sería él así Pero si no puedo pelear Si no tengo vida No tengo... ¿Cómo cree que pelee, amigo? ¡Qué injusto, amigo! El Mario No lo voy a matar Con dos balas No se han tan tarado, boludo No voy a guardar Iba a guardar acá Pero no voy a guardar Porque si guardo acá Y no lo puedo matar No tengo chance De explorar el mapa En cambio Si me vuelve a matar Puedo ir a dar un par de vueltas A ver si deje algo Ah, si Pero el pedo ¿Con sola, no? Si, en la Family Game Que era la imitación De la Nintendo Si, tranquilos Quédense acá Me voy solo Che, che, piripim Qué lástima, amigo No puede ser que no pueda No me pueda terminar Resignar otra vez No lo puedo creer Estoy indignadísimo, boludo Indignadísimo Porque encima No tengo partidas diferentes Guardadas como una persona normal No, tengo una sola Y ahí voy solo Describiendo todo ¿Entendés? Qué poronga, amigo Aquí Y si no En vez de entrar a iniciar Uso la lista de trucos Y a la pija Es que no hay nada Acá Ahí me fijo Pero no hay nada La puerta está cerrada Y acá no hay nada A ver, acá no hay nada A ver, acá No, no, si está más limpio esto, boludo No se puede esquivar tampoco Como tal Entonces, no sé No sé si se pueden poner truco acá tampoco Creo que no Qué pedazo de tarado No voy a guardar recursos Le empezaba a disparar todo lo que me encontraba, boludo Pensé que iba a haber una habitación al final Que me diera cosa No sé Si no Si no Si no, lo otro es aguantar un poquito Hasta que me tiré un lanzamisile Creo que este tira el lanzamisile Pero no me acuerdo Si tenés que hacerle daño O esperar un tempito Ah, no me la conté Ah, estoy muerto Mirá, mirá, mirá Me va a matar Y es que sí Estoy muerto No, no, me sacó No, no No, es imposible No se puede Lo siento, chicos A ver si hay chetos Ajá, sí Mirá Qué asco, amigo No me lo quiero pasar así, boludo No me lo quiero pasar así Qué asco, amigo No puede ser Déjenme pensar Me agarré todo ahí Estoy viendo si me quedó algo sin abrir Pero No, chicos Me agarré todo Bueno Queda como que no me lo terminé Y usamos Los trucos para terminarlo No sé No sé qué hacer Porque honestamente Creo que no me quedó nada O sea Creo que agarré todo lo que había Qué fracaso, amigo No lo puedo creer, boludo Estoy tan indignado, boludo Qué última Si encontrara vida Por lo menos Porque las balas Tengo cuchillo Pero Y todavía el cuchillo Premia mucho por pegarle Pero En la mesa de pool Virko, en la mesa de pool Estaba al principio del juego No sea tan boludo No, lo damos como que no lo pude terminar Y ya está Me pongo los chetos ahí de bala Y peleamos con eso No sé, vida Es una lástima Es una lástima Pero no Me confío, boludo No, el contador es Cuando estoy por subir No, no A ver, voy a subir por acá A ver si puedo subir Es que no dejé nada Ah, de ver no funciona No, no puedo hacer nada Ah No Aguantamos hasta que terminen Lanzas a misiles Vos decís Y bueno, guardamos arriba Si no, usamos chetos Es que no tiene sentido Amigo Que no ten O sea, bueno Sí, hay que guardar Los recursos O sea, era obvio Pero Pensé que iba a haber una habitación Algo que dijera Bueno, sí Qué cagadona, amigo Es que mira lo que es este inventario Es una locura Este inventario Vamos a Vamos a esperar O sea Para que se acabe el tiempo Encima es matar Este hijo de puta Y termina el juego Qué mala leche Dale, Cris Qué leche la mía, boludo Qué leche la mía Voy a esperar Voy a sacar el tío Pero no Creo que hay que hacerle daño El borde Vamos a guardar estado Vamos a guardar estado Listo Dené vuelta atrás Se termina sí o sí De forma sucia De forma sana Pero se termina Usamos Y corremos El problema aquí es rapidísimo Creo que no hay chance De esquivarlo No hay chance No hay chance No hay chance No hay chance Vamos a ver Dale, papá Dale, papá No hay chance, boludo No hay chance de esquivarlo Es rapidísimo, boludo Le damos a ver los movimientos A ver como son Cheto, sí, lo vamos a tener que usar los chetos No hay que otro Pero banque, banque, vamos a hacer una cosa Vamos a guardar de acá, si no nos comemos toda la cinemática pelotuda esta Necesito intentar, amigo No puede ser, que tenga que usar cheto por pasarlo, boludo Por pelotudo, por no administrar recursos Y matar a los zombies con granada Porque me parecía gracioso, bro Sí, ni lo voy a jugar a esos juegos del orto Dale, va, Brad Tanto, vas a tardar en bajar Acá vamos a guardar Guardar de estado, guardamos Listo Quería meterle una... Quería meterle una balita de chill No, me salió Ok Es imposible bancarle a este pelotudo Necesito curarme, sí o sí Déjame, no es ágil, boludo No es ágil Amigo, pero es imposible este pelotudo Encima está más duro los controles, boludo Ok, yo lo esquivé, no sé ni cómo Habrá alguna forma de buggearlo A ver acá Ok, es cuestión de conocerle los movimientos, yo creo Ok, ok Creo que lo tengo A ver Bien Hay que darle al lado contrario del que venga Si viene este lado hay que darle acá Perfecto No, me equivoqué Trollé Dale, Barry Brad, empezó a tirarme las mierdas, boludo Brad, la concha de tu madre No, ah Ah, hijo de puta Un minuto No sé si hay forma de buggearlo El culiado este, amigo Dale, dale, dale Malo de mierda Malo, culiado No hay chance, creo, ¿eh? Yo lo voy a intentar, ¿eh? No Como no tengo bala, le erro la primera God Anda la concha de tu madre Le vamos a disparar las dos boletas que tenemos A ver si con eso alcanza para que nos den lanzamisiles Headshot No sé, amigos No quiero usar cheto, boludo Me falta una Me parece una falta de respeto usar cheto, amigos ¿Qué quieren que les diga? Igual, a ver Estamos cargando y guardando a nuestro gusto También es trampa eso Así que Me da el pedo, amigo Dos balitas ahí Una de esto No Mirá cómo tardás así en cargar, boludo No puedes estar tanto en cargar, hermano Una bala ahí Estoy muy cerca Voy a intentarlo, lo siento Es mi orgullo, boludo El que se aburra se puede retirar Le doy permiso No van a haber consecuencias Bueno, pero flaco También vos no me das chance a nada Te voy a poner cheto Me estás provocando, boludo Pero, boludo Hermano Terrible combo me metió, boludo Dale No hay chance, boludo No hay chance Este pibe está Mamadísimo, amigo Cuarto, no ¿Qué haces? No Dale Dale, brata Acá es cuando me tirás Lanzamisiles, papi Que tengo cuatro bolas de pistola No más Va, acá viene más rápido Este pelotudo ¿Qué le pasa, boludo? No Ay, amigo Qué estrés que tengo La concha de tu madre Después dicen que el Fortnite es complicado La pija El Fortnite es de nenes, boludo Como me gustaría que Brad me la ponga Digo, que me ponga un lanzamisile ahí Amigo, pero no puede ser Que sea tan tosco el apuntado Los controles La mierda Pum ¿Cómo? Nah, salí acá Oh, este es mi juego Querés que voy a intentar a mí Dice ¡Está loco, eh! ¿Qué le pasa, amigo? Estás loco de mi canal, boludo ¡Nel! Dios Hierba verde flor Para el Para el Para el antiguo Encima te pegas Se buguea No, me regalé Pero No entiendo A veces me pega tres veces No me mata Después me pega una Me mata Uff ¿Qué pasa, Andy? Volviste a la época Que te Que te Calentaba Te ponía cachondo Que me enojara, boludo No sé si le pegué Pero bueno Me la chupa Encima malísimo ¿Por qué no equipa, boludo? Si, cheto Ya fue, ya fue Ya fue porque no voy a estar Todavía toda la noche acá, boludo Dale Estoy pensando ¿Cuándo fue la última vez Que guardamos? Por máquina ¿Hace mucho? Desde la cueva ¿Desde la cueva? Pues sí No, no me voy a chatear Lo siento, amigo Lo lamento muchísimo, boludo Lo lamento muchísimo No me voy a chatear No puedo Lo seguimos después De última No me importa Laboratorio Me lo quiero pasar bien, boludo Y tengo Tengo cosas acá No tengo los códigos No tengo lo de Chris Bancalo hasta que falte 56 segundos Ahí me tira el misil Bueno, si no hay dos opciones Como yo lo veo Lo continuamos acá mañana Eh Si no nos sale Lo continuamos acá mañana Pues No queda otra Lo siento, chicos Pero No voy a No voy a usar cheto, amigo No puedo No puedo usar cheto, amigo Lo lamento Perdón por el que quería Que me lo terminara El jueguito de mierda Este ya Pero no puedo Viste Me pega dos o tres veces No me mata Y me quedo acorralado Porque tengo una incapacidad Cerebral y motora En los dedos No lo entiendo Muy random Me mata de tres veces Pues me mata de una La fe voy caminando Es peor, ¿no? Ok, tengo una idea Puedo ir lento Cerquita de él Hasta que saque las garras Saca las garras Y cae Ahí ves Acá Ahora Ok, ok, ok Tengo la creme Tengo la creme de la creme Chavales Ahora sí Tengo la creme Tomo distancia Esquivo Buenísima esquivada Para aquí Buenísima Crack Tengo la creme Tengo por acá Tengo por acá Y le hago Fuap Pará, ¿cuántas veces voy a ver flaco? Ya está Cuántas me van a hier Déjame que me recupere un poquito Tengo que me mataste Al segundo 56 El Rolfo No sé por qué El Rolfo está Me parece más drogado El problema es que Cuando una vez que te engancha Ya no hay nada Que se puede hacer Yo pensé que tenía la creme No tengo nada, chicos No, sos malo de mierda Concha tu mare Vente, concha tu mare Vente, concha tu mare Vente, que te saco la chucha Concha tu mare Mira el culito que tiene Me la puso, ¿eh? Sí, me la puso Me la repuso Tengo la creme Me va peor que antes No, por leer tu comentario Baneéme al Mirko, boludo Ah, mentira No lo ganeé Después lo ganean En serio O sea, puedo aguantar Un golpecito Igual, ¿eh? ¿Y si lo hacemos Quieren en círculo? No, no quieren en círculo No quieren en círculo No puedo esquivar ese golpe A mí, porque el juego Es tan malo, boludo A ver, como carajo Esquivo esto No lo puedo esquivar No importa lo que haga No lo puedo esquivar ese golpe O sea, voy a correr así No sé Lento no puedo ir Parece, así que Voy a ir así, no sé Hasta que tiran esa visita El gordo Dale, boludo Pero ¿Por qué? ¿Por qué? No lo tengo que cortar No puedo hacer nada Pero el chabón Entendé que tira Manotaza como estúpido Para cualquier lado Me voy a concentrar Ya fue Va a ser lo que tenga que pasar Eh, pasó lo que tenía que pasar Marto ¿Querés que haga la Oki Classic Bar? Ah, es increíble, amigo No, ni tanto No están aquí, lomo Cortás y listo Acá en estado Y así vamos a estar, chavales Así que nada No sé, amigo No sé cómo ¿Cuál es el patrón Del hijo de puta este, boludo? Estoy viendo si hay alguna Algo para guiarlo O algo Pero no hay una chota, amigo No sé cómo hacerlo, la verdad Recién me faltó poquito Pero no, no, no puedo Es muy, muy difícil, amigo Llevo una hora con esta mierda Como le dije Hay dos opciones Dos caminos que tomar Eh, o sigo intentando Mañana O reinicio Donde me quedé guardado Y llevo todas las balas Que pueda Yo esto no voy a usar Ya es por el honor Pasa que no entiendo, amigo Por qué pija Me llamo una hora Si pienso Pone toda la muerte, boludo Si, eso estaba pensando Pero bueno Sabes a lo que me refiero Diferente, amigo Una cosa es cargar una partida Y otra cosa es Poner seguida infinita Y munición infinita La dificultad sigue estando Igual Creo que voy a tener que hacer Todo de nuevo Así que Me voy a correr Así como estúpido, boludo Voy a boludearlo un poquito Así, a ver si puedo Me quedan 10 segundos Nomás Rolfo 56 segundos Y no pasó nada Me cago en vos Aquí por hongas Les hago caso, boludo 50 49 No hay chance No te dan nada Rolfo soy un idiota Amigo, eh Quiero que lo sepas 40 segundos Nah No, me pega Me pega Me pega Me va a pegar Me va a pegar No 30 segundos No me voy a pegar No me va a pegar No me vidé No tengo palabras para decirlo lo asto, chaval Qué asco amigo, con razón, no te dan bala después si simplemente tenés que correr como estúpido en circula hasta que te tiran la mierda, boló A la primera gente de YouTube, sin balas, ¿lo vieron? ¿Vieron el inventario antes de entrar, no? Easy Ustedes no tienen que decirle nada a la gente de YouTube, ¿saben? Espeito un 100% en ogie Ay no amigo, qué asco, qué asco Mirá esta cinemática de película, ojo Barry Y Chris nos hicieron una pija No sé por qué están arriba del helicóptero No deberían hacer ganar el lugar, boludo Fácil de hora de directo Voy a tratar de que los próximos juegos que juguemos No sea así con guardado del emulador Pero es que te tienta, amigo ¿Qué crees que te tienta? Y estos juegos son una poronga, amigo Medio cambiados los personajes Creo que el remake del Resident Evil 4 y el 2 Tiene más gráfico que eso Bueno, chavales Nada Se puede decir que Spike el chiquito está conforme, boludo He respirado, lo doy No he sido una chota, literal, amigo Bueno ¿Y esto? Total time 6 horas 33 minutos Sí, 6 horas no tardé, 6 horas Los pitruní, boludo 6 horas 33 minutos Número de ese guardado 17 Sí Chota, amigo Llevo 10 horas de gameplay 10, ajá UK Gods ¿Y esto? Especial Ah, para abrir esa puerta, ¿no? Pero, perdón ¿Y esa puerta que abre? Vamos a guardar acá abajo Tremendo XD, bro Bueno Oficialmente lo terminamos Como el orto Pero les prometo que el Hitman Blood Money Que es el próximo que sigue No va a ver esta chanchada Del emulador Lo siento Pero ya lo que voy a terminar, boludo Lo que voy a terminar La bosta, amigo Como 6 personitas, eh Están más enfermos que yo Para aguantar 3 horas Viendo como me muero Pero bueno, gracias A todos los que se quedaron Los quiero un montón Son crack Mañana no hay directo El lunes creo que sí Así que nada Eso Los quiero Gracias por el aguante De verdad Gracias por ver el video